Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Bueno, como podéis ver ahí en ese bicho tan feo, esa cosa tan asquerosa, hoy vamos a hacer el análisis de Legends. Más de 300 cartas lanzadas en junio de 1994, hace más de 30 años literalmente salió esta colección. Fue la primera colección de la historia de Magic que tuvo cartas multicolor, cartas de varios colores, con diferentes colores. Y además también trajo un montón de criaturas legendarias al juego. Os recuerdo que en esta época todavía no existían ni las raras míticas, ni los planeswalkers, ni las batallas. El juego era mucho más sencillo, el arte, el diseño, era mucho más, voy a decir, crudo, grotesco, era mucho más serio, más de terror, más de fantasía. Y por supuesto todo, como podéis ver, hecho a mano, sin tratamientos digitales, ni cosas de ese estilo. Y por eso me gusta bastante analizar colecciones antiguas. Primero por las reminiscencias que nos dejan del pasado. Y segundo, pues por ese estilo único que ya hoy en día no podemos disfrutar, salvo que nos pongamos a leer esas colecciones antiguas. Así que, venga, vamos a por ello que van a ser muchas cartas. Y vamos a comenzar con la primera de ellas. Comenzamos con el color blanco, comenzamos con una rara. Tenemos aquí el Acron Legionnaire, una criatura legendaria. Fijaos que le han añadido un par de tipos de criatura. Ya sabéis que las criaturas legendarias antiguamente no tenían su tipo de criatura. Entonces, cuando se hizo una revisión, muchos años después del lanzamiento de estas cartas, de sus tipos de criatura, se les decidió añadir los tipos de criatura que creyeron convenientes. Y bueno, como se puede ver, aquí veis una montaña y la criatura es más grande que la montaña. Por eso han dicho que es un gigante y además parece un soldado, pues gigante soldado. Bueno, coste 8, 8-4 de estadísticas que, bueno, en aquellos tiempos no estaba mal por 8-1-8-4, ¿de acuerdo? No había muchas opciones tampoco de dónde elegir. Y lo que dice, se lee mejor en el texto actualizado de la carta. Pero bueno, más o menos se entiende. Magic ha hecho un trasvase de poder. Antiguamente las criaturas eran muy flojas y ahora son poderosísimas en comparación a como eran antes. O sea, es decir, Magic ha elevado muchísimo el poder de las criaturas y ha reducido muchísimo el poder de, o el coste más bien, pero de los instantáneos, de los conjuros, de los artefactos, ¿vale? O sea, es decir, cuando salió el juego tenías Black Lotus, Moxes, Solrin, Ancestral, Recol, tenías hechizos de coste 0, de coste 1, bestialmente buenos. Y eso ya no existe. Ahora son todos, son muy buenos los hechizos conjuros instantáneos, pero son de coste 4, 5, 6, 8. Y lo que ha hecho es al revés con las criaturas. Las criaturas son tremendamente poderosas en comparación a lo que eran antes. No ha habido ese trasvase de poder entre unos tipos de hechizos y otros en Magic, pero es muy bonito, como digo, rememorar estos tiempos originarios de Magic. Pensad que aquí en este momento Magic tenía un año de existencia. Entonces estas colecciones las estaban diseñando prácticamente sin experiencia. O sea, era como, venga, vamos a sacar estas cosas a ver si funcionan. Y tampoco tenían un equipo súper grande para poder testearlas, probarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la carta, como digo, es bonita. Segunda carta, Alabaster Poción. La poción de alabastro, que yo creo que luego está editada en alguna colección más, ¿no? En cuarta, en quinta edición. Una carta que hemos podido ver en otras ocasiones, pero que es muy mala porque es el típico instantáneo de ganar X vidas o prevenir X daños. Cuesta X y dos blancos. Estos exizos nunca son buenos, salvo que tengan una línea de texto que diga robas una carta o algo extra. Pero si ganar vidas así a lo bruto sin más, pues no tiene mucho sentido. Porque además cuesta muchísimo ganar muchas vidas. Así que no es nada eficiente, ¿no? Amrow Kid King. Este Kid King por dos es un 1-1 que no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza 3 o más, que es lo que pone aquí con otro texto un poquito más enrevesado, un poquito más complicado, porque antiguamente los textos no estaban todavía muy bien, digamos, con una buena nomenclatura, podríamos decir, ¿no? Así que otra carta muy, muy flojita porque aunque no lo puedan bloquear, criaturas grandes que más te da si solamente es un 1-1 y cuesta doble blanco. Ahora bien, vuelvo a recalcar el tema de los dibujos. Me gusta mucho el estilo del arte de esta época, que es bastante morón, ¿no? Angelic Voices por cuatro encantamiento mientras seas... A ver, ¿cómo dice esto? Mejor vamos a leerlo aquí, porque fijaos el texto como está de cambiado, ¿no? Las criaturas que controlas ganan más 1-1 mientras no controles artefactos o criaturas que no sean blancas, ¿no? Hazlo en un yo-contro, no un artefacto... O sea, criaturas que no sean artefacto y que no sean blancas, tus criaturas ganan más 1-1, ¿vale? Es un efecto cruzada. Más 1-1 a tus criaturas siempre y cuando no tengas otras criaturas que no sean blancas ni artefacto. Pero cuesta 4. O sea, la cruzada existía en esta época y costaba 3 y daba más 1-1. Entonces, es una carta, pues eso, bastante mala. En cambio, veis, este dibujo, pues parece que lo han hecho un niño de 8 años y ya no me gusta tanto como otros que hemos visto previamente, ¿no? Climps por 4. Conjuro, todas las criaturas negras en juego son de... Ah, traducción al... Ah, mira, esta está... Esta está prohibida. Bueno, destruye todas las criaturas negras, ¿vale? Y salen criaturas negras del color negro de Magic. Es decir, criaturas que provienen de los pantanos y de ese tipo de lugares, ¿no? No tiene nada que ver con razas ni con colores de personas ni cosas de esas, pero decidieron que era una carta que es racista o culturalmente ofensiva y la prohibieron y la expulsaron de la existencia de Magic. A día de hoy, en los archivos de Magic ya no existe, nunca más la van a volver a editar ni nada del estilo, ¿no? Estaba en Master's Edition 3. Master's Edition 3 es una colección exclusiva de Magic Online, digital. Entiendo que la habrán borrado también de Magic Online, esta carta. Afortunadamente no es muy buena porque es una carta para banquillos contra criaturas negras. Hay cartas mejores contra criaturas negras que esta y por tanto no se iba a jugar, ¿no? Bueno, pues esta limpieza o este cleanse en inglés es una carta prohibida, baneada, expulsada de la existencia de Magic por esas razones. Esto fue hace un par de años... No, hace un par de años, no hace ya más. Hace cuatro años o así aproximadamente, ¿no? Hace cuatro años liquidaron una serie de cartas. No recuerdo cuántas eran, seis o siete cartas aproximadamente, con contenidos de algún tipo polémicos y decidieron quitarlas y fuera de la existencia de Magic. Bueno, Phil Foglio, el dibujante, un buen dibujante también de la historia de Magic. Clergy of the Holy Nimbus. Por un mana blanco es un 1-1. ¿Tipo de criatura? Pone Priest, o sea, Priest, ¿cómo es? ¿Monje, sacerdote o cómo es Priest? Priest es sacerdote, ¿verdad? Bueno, pues lo han cambiado. Clérigo humano, ¿de acuerdo? Luego, ya no existen, yo creo que los Priest como tipo de criatura, las cambiaron todas por clérigos y además le añadieron un humano porque son humanos, ¿no? Bueno, entonces el texto también está muy cambiado. Hay muchos textos que es que eran muy, muy malos en aquella época y los han tenido que ir actualizando. Y voy a leer el texto que tenemos aquí a la izquierda. Ya sabéis que estas cartas ni siquiera existen en español. Estas cartas solo existen en inglés, en ningún otro idioma. Porque en el 94, bueno, no miento, Legends sí que salió en italiano en Leyende, pero en Leyende no estaban todas las cartas de Legends. Entonces, no estoy seguro, habría que repasarlo concienzudamente a ver si encontramos esta carta en Leyende, ¿no? Pero bueno, anyway, en español no está, que es a lo que iba, ¿no? Dice que si fueran a ser destruidos, se regeneran. ¡Wow! No está nada mal. O sea, es una carta que siempre que vaya a ser destruida, se regenera y por tanto se evita su destrucción. Y por no es un 1-1, pero me imagino que aquí tiene alguna pega, ¿no? Tus oponentes, fijaos lo que pone aquí, solo tus oponentes pueden activar esta segunda habilidad que tiene la carta. Y esta segunda habilidad dice, pagando 1, no puede ser regenerado este turno, ¿vale? O sea, que es una criatura que se regenera siempre que va a ser destruida, pero el oponente puede pagar 1 para evitar dicha regeneración. Un poco liosa, un poco complicada, pero no es la peor carta del mundo. Segundo, al ser humano y clérigo, pensad que a lo mejor en algún mazo de estándar a día de hoy, en un mazo de clérigos o en un mazo de humanos, podría llegar a hacerse hueco una criatura de este estilo que no puede ser destruida, básicamente, salvo que el rival pague un mana más extra por ella. Ya sé que no es muy buena, pero podría ser peor, ¿no? Podría ser peor. Me gusta, me gusta la carta, no la conocía o no la recordaba, ¿no? Porque estas cartas, todas ellas, la mayoría de ellas, las has visto alguna vez en tu vida, seguramente, ¿no? Llevamos ya tantos años en Magic que seguro que alguna vez la he llegado a ver o he tenido incluso alguna y ni me acuerdo, pero, sinceramente, ahora mismo no tenía ningún tipo de recuerdo sobre ella, la verdad, ¿no? Vamos a ver la siguiente carta. Davenant, no, Davenant Archer. Por 3, es un 1-2, lo tapeas y hace un punto de daño a la criatura atacante o bloqueadora objetivo. Pues estos efectos nunca funcionan porque nunca son buenos. Primero porque la criatura has pagado 3 de mana para un 1-2, o sea, por sí misma es una criatura casi relevante. Y su habilidad requiere esperar un turno para poder empezar a girarla porque tiene marido de invocación, lógicamente, y un solo daño, es muy poquito daño realmente, y además el rival va a jugar en torno a eso. Si el rival sabe que tienes a esta Davenant Archer, pues obviamente va a jugar en torno a ello y si no le interesa atacar o bloquear, pues no lo va a hacer. El dibujo, por cierto, es de Douglas Schuller, otro de los dibujantes importantes de la historia de Magic, y pensad que estos dibujos están hechos, lo que digo siempre, el arte, están hechos a mano, de verdad, ¿de acuerdo? En un lienzo o algo por el estilo. No entiendo nada de arte ni de dibujo, ¿vale? Pero sé lo que me gusta y lo que no, y me gusta mucho más este estilo sin tratamientos digitales, que es una cosa que hemos venido discutiendo últimamente en el canal, ¿no? Divine Intervention por 8 de mana es un encantamiento, encantamiento de coste 8. Este texto, estos encantamientos con textos complicados, es que no merece la pena ni intentar leer esto porque seguro que va a estar muy mal redactado. Os recomiendo en general siempre mejor ir al texto actualizado de la carta con las modificaciones pertinentes, ¿no? Bueno, pues dice, entra en juego con dos contadores de intervención sobre ello, ¿vale? Eso es lo primero, entra en juego con dos contadores. Luego, al comienzo de tu mantenimiento, exilia uno de esos contadores, o bueno, remueve uno de esos contadores con los que ha entrado. Y luego, cuando el último contador es removido de Divine Intervention, la partida acaba en empate. Oiga, esta carta... Es decir, lo comento en otros vídeos, lo vuelvo a comentar, cuando una partida de Magic acaba en empate, hay que jugar otra. Sencillamente, hay que jugar otra más y ya está. En todos los casos. Sea al mejor de una partida o al mejor de tres, es una partida que no cuenta y hay que seguir jugando, básicamente. Hay que jugar otra partida desde cero. Bueno, pues por coste ocho, es una carta que no, literalmente, no vale para nada. Porque, ¿cuál es el objetivo de Magic? Ganar. El objetivo nunca es empatar. Pues esta carta lo único que hace es empatar. Nunca puedes ganar con esta carta. Es una carta con la cual no puedes ganar. ¿De acuerdo? Y dices, ah, pero tampoco puedes perder. Sí, ya, claro, si no juego tampoco puedo perder. ¿Qué sentido tendría entonces, no? Bueno, carta coste ocho, además, coste altísimo. Qué mala es esta carta. Oye, pero me gustan las cartas que dicen, pierdes la partida o ganas la partida. Ya no digamos las que dicen, empatas la partida. Tienen unos textos siempre muy potentes, ¿no? Divine Offering. Esta carta sí que es muy buena y se ha jugado mucho, 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 mucho en su tiempo y en la actualidad. Porque esta carta está reeditada, ¿verdad? Ah, pues solamente está reeditada en quinta y luego en espejismo. Bueno, porque Chronicles era una reedición, recopilación de cartas de esos años. Chronicles salió un par de años después de esta colección. Masters Edition 4 es una recopilación de cartas antiguas para Magic Online. Y Mirodyn... Ah, bueno, Mirodyn Visits. Vale, es que yo decía, si es que yo recuerdo haberla jugado recientemente en Mirodyn Sitiado. ¿De qué año es Mirodyn Sitiado? A lo mejor hace diez años o quince. Bueno, para mí, reciente es del 2000 en adelante, ¿vale? O sea, que tenga menos de 25 años, para mí ya es reciente. Recuerdo haber jugado Divine Offering recientemente en estándar. Destruye un artefacto y ganas vida igual al coste de ese artefacto. Precisamente la reeditaron en Mirodyn Visits, Mirodyn Sitiado, una colección obviamente plagada de artefactos. Muy buena carta, como digo, jugada en su momento, cuando fue legal en sus respectivos formatos. Y a día de hoy es legal en Modern. ¿Por qué es legal en Modern? Ah, bueno, porque está en Mirodyn Sitiado, lógicamente, claro. El dibujo quizás no es muy detallado o muy preciso en los trazos, pero siempre podemos buscar dibujos súper famosos y súper importantes. Y dices, oh, mira qué dibujo más... Voy a poner un ejemplo. Mira qué dibujo más malo, qué mal se ve, qué mal dibujado. Lo podría hacer un niño de ocho años, ¿vale? Pues vamos a seguir esa regla de tres de lo que podría hacer un niño de ocho años. Y voy a coger, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de si un dibujo es bueno o es malo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de si un dibujo es bueno o es malo. Y por qué deberíamos considerarlo bueno o malo en general, ¿vale? Esto es un poco para que nos hagamos a la idea. A ver si consigo algún ejemplo que me valga con el cual lo pueda mostrar. Vale. Una de las obras de arte más famosas de la historia de la humanidad es esta. ¿Vale? Solamente digo eso. Esta de aquí es una de las obras de arte más famosas de la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? ¿Está mal dibujada? Bueno, pues igual de mal dibujada que esta este, ¿vale? Estoy intentando defender esta carta, ¿de acuerdo? Bueno, me gusta mucho esta carta y es muy buena y se ha jugado mucho. Bueno, Divine Transformation por 4, encantar criatura, la criatura encantada gana más 3, más 3. Sin más, ni siquiera le da volar porque puedes pensar, bueno, como tiene alas, es una intervención divina, podría darle volar y más 3, más 3. Carta bastante mala, el dibujo me gusta. Y, bueno, por 4 de maná, dar solo más 3, más 3 es malísima. Muy cara, muy cara. Elderlandburn por 7, es una criatura 5, 5, arroya. Voy a ver el texto actualizado porque seguro que este texto está feo, ¿no? Y dice que cuando bloquea, pierde... ¿Cómo? ¿Es un muro? No. Bueno, vale, vale, es que está cambiada esta carta. Summonburn. Carnot Attack, vale, dice aquí el texto original en inglés, dice... Está súper mal redactado porque Elderlandburn es el nombre de la criatura, ¿vale? Miramos el texto que tenemos aquí, ni siquiera pone el nombre completo de la carta, no pone Elderlandburn, pone Burm a secas. Bueno, no puede atacar hasta que haya sido asignada como bloqueadora. Entonces, básicamente, es eso. Que cuando bloquee por primera vez va a perder su habilidad que hoy en día llamamos Defensor. Es como si fuese un muro. Pero no es un muro, ¿vale? Porque fijaos que los tipos de criaturas son Dragón y Burm, que tampoco los tiene. Bueno, no tiene Dragón, era un Burm de tipo de criatura y el Dragón se añade un después. Y tiene Defensor y Arroyar. Arroyar sí está puesto, Defensor no, porque obviamente la palabra clave Defensor no existía. Y, bueno, pues obviamente por 7 un 5-5 arroya no es bueno. Y encima este ni siquiera puede atacar a menos que haya bloqueado en la partida, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este dibujo siempre me ha llamado mucho la atención porque es un dibujo tan pálido, tan plano, en colores, ¿no? Que siempre me ha llamado mucho la atención. No para bien, precisamente, ¿no? Pero siempre me ha llamado mucho la atención. Encanted being. Ser encantado o ser encantador. Supongo que es ser encantado, ¿no? Bueno, es una carta blanca de coste 3. Es un 2-2. Fijaos lo que pone aquí. Invocar ser. Being. Ser. Un ser. Ser de luz. Bueno, ser encantado. Pero, bueno, pues obviamente el tipo de criatura está cambiado a humano porque es una humana. Y esto no, ser un ser no es un tipo de criatura. En Magic fue cambiado, fue modificado, ¿no? Y el texto, fijaos qué texto más espantoso. Vamos a ver el texto actualizado. Me está pasando mucho con esta colección, como estáis viendo. En muchos textos estoy leyendo el texto actualizado de la carta porque es que de verdad a veces ya es complicado a veces traducir del inglés al español según intentas explicar una carta. A veces esto es mucho más complicado de lo que parece a simple vista, ¿vale? El tema de leer colecciones, analizarlas y si le añades el tema de traducir el texto al español y no equivocarte. O sea, es fácil que me coma una palabra o lo que sea, ¿no? Como ha pasado con la primera carta de la colección, que ya en la primera carta ya la he leído mal. Así que voy a intentar tener más cuidado, ¿no? Bueno, ¿qué dice aquí? Pero viene todo el daño de combate que fuera a ser hecho a la Encanted Bean por criaturas que estén encantadas. O sea, por 3 es un 2-2 que tiene una protección extraña contra criaturas que estén encantadas. Por algún extraño motivo, muy pocas criaturas están encantadas. Pero si te encuentras una criatura que está encantada, esto no recibe daño de esa criatura. O sea, tampoco es muy buena. O sea, no, tampoco es muy buena, no. Es muy mala, ¿vale? Porque solo es un 2-2 por 3 de mana y no tiene demasiada utilidad, ni sentido, ni nada de ese estilo, ¿no? Sí, The Legends es el Moat. Luego llegaremos a él, ¿no? El foso, ¿no? Invocar carta. Sí. Equinox. Vamos a ver. Este dibujo también. Este sí que es llamativo. Por un mana blanco es un encantar tierra. Ya sabéis que los encantar tierra, encantar criatura, antes se escribían de esta manera. A día de hoy se escriben como encantamientos aura. Y dentro del texto se dice la cosa que encanta. Siempre lo he comentado. Creo que era mejor la notación antigua, a la hora de referirse a este tipo de cartas, que la notación actual, en la cual hay más palabras dentro de la caja de texto. Pero fijaos el texto. Tabla and Encanted with Eking. ¿Por qué me estás contando? El texto actualizado, mucho más sencillo, claro y conciso. La tierra encantada tiene girarse contra esta, el hechizo objetivo, si fuera a destruir una tierra que controlas. Pues el Equinox es bueno. Es bueno porque impide que un mazo petatierras te rompa las tierras, básicamente, ¿no? Contra esta, hechizos. Contra esta, hechizos únicamente que fueran a destruir tierras que tú controles. En aquel tiempo había mazos de petatierras, había lluvia de piedras, había Sinkhole, y si te enfrentabas a uno de esos mazos, pues Equinox podría ser una buena opción, el Equinoxio. Bueno, creo que esta carta no existe traducida al español en ningún tipo de edición de Magic. Para empezar, esta carta no está reeditada jamás, ¿vale? Fue editada única y exclusivamente en Legends, no está reeditada jamás en Magic. Y creo recordar que en el videojuego de los 90 de Magic, en el Shandalar, no recuerdo que esta carta estuviese, que es el único sitio en el que a lo mejor podrías encontrar una traducción al español. Carta chula, como digo, de banquillo contra petatierras, ¿no? Efectos buenos, sí. Fortified Area, por tres, encantamiento. Todos los muros que controlas ganan más uno, más cero, y Banding, agrupar. No voy a explicar cómo funciona la habilidad Banding, la habilidad agrupar, la tenéis ahí escrita, la he explicado en algunos vídeos, buscando en Google si queréis, cómo funcionaba Banding en Magic. Lo busquéis en Google y que os lo expliquen. Es un rollo explicarlo. Y es una habilidad que, ya sabéis, jamás van a volver a reeditar en Magic, porque han dicho que es confusa, liosa, pesada, no vale para nada, y siempre el Banding lo han tenido criaturas muy malas. Entonces, ¿qué más da, no? Bueno, el encantamiento, lógicamente, Fortified Area es muy mala, porque da solamente por tres de mana más uno de ataque a tus muros. Solo uno, solo más uno de ataque. Y además les da también Banding, que es una habilidad poco útil, realmente, en general. Gliff of Life. Por un mana blanco, instantáneo. El daño hecho al muro objetivo. En estos años había mucha obsesión con el tema de los muros. No valían para nada, pero había mucha obsesión con los muros. Bueno, el daño hecho... Bueno, el texto está actualizado, ¿no? Fijaos qué cambiada está. Eliges una criatura muro objetivo. Siempre que esa criatura recibe daño por una criatura atacante este turno, tú ganas esa misma cantidad de vida. O sea, es decir, la criatura del rival le hace tres puntos de daño a tu muro, pues ganas tres vidas. Una carta malísima. O sea, malísima porque por un mana blanco no hace literalmente nada. Salvo que haya una criatura atacante, que tú tengas un muro... Bueno, vale también un muro del rival. Vale también para muros del rival. Pero vamos, como digo, me da igual, ¿no? Siempre que un muro recibe daño por una criatura atacante, ganas la cantidad de vidas igual al daño que ha recibido. Carta malísima. O sea, si por un mana blanco ya hay una carta que directamente te hace ganar tres vidas o previene tres daños, ya es mejor que esto. Y ya es malísima aquella. O sea, que esta carta es aún peor. Great Defender. Por un mana blanco instantáneo. Uf, cuánto estoy leyendo aquí, ¿eh? La criatura objetivo gana más cero, más X, hasta el final del turno, donde X es el coste de dicha criatura. En lugar de coste, a día de hoy, al coste de mana convertido, el mana total convertido de la carta, ya sabéis, pues la suma de todos los costes de la parte superior derecha de la carta, ¿no? No... ¿y cómo se ganan las partidas? ¿Teniendo más resistencia o teniendo más ataque? Pues teniendo más ataque. Cuanto más ataque, más daño haces, más posibilidad de ganar la partida. Así que con esta carta no vas a ganar muchas partidas. Es bastante, bastante mala, ¿no? Si lo que quieres es proteger una criatura del daño o de cualquier otra cosa, hay cartas mucho mejores. Por cierto, otro dibujo de mi dibujante favorito de Magic, Mark Pull. Venga, siguiente carta. Great Wall por 3, encantamiento. El gran muro no es un muro, es un encantamiento, no es una criatura. Las criaturas con cruzar llanuras, planeswalk, planeswalk quiere decir que si el rival tiene una llanura, tus criaturas que tengan planeswalk no pueden ser bloqueadas. Así de sencillo. Bueno, pues puede ser bloqueada como si no tuviera esta habilidad. Esta es una de las peores cartas de la historia de Magic, ¿vale? No sé ni siquiera cuántas criaturas hay en toda la historia de Magic que tengan planeswalk, o sea, que tengan cruzar llanuras. Muy, muy, muy poquitas cartas de la historia de Magic tienen cruzar llanuras. Y no son buenas, además. Que da igual. Entonces, el quitarle cruzar llanuras a las criaturas, pues tampoco es que sea la bomba, ¿no? Precisamente una de las peores cartas de la historia del juego, como se estaba comentando, podríamos decir. Greater Realm of Preservation, el gran mundo de la preservación o algo así podría ser el español, pero esta carta, a ver, está en quinta edición. Pues si está en quinta edición, sí que estará traducida al español. Podríamos buscar el nombre en español. Es una cosa súper tonta y súper innecesaria, pero bueno, siempre me llama la atención ver a veces el nombre de las cartas. Ámbito Mayor de Preservación. Es el nombre de la carta en español. Ámbito Mayor de Preservación. La estaba buscando aquí en Car Market, que era lo que tenía más a mano y rápido, y aquí la hemos encontrado. Precio no vale nada. Vale dos céntimos. Por dos céntimos, bueno, incluso por tres céntimos la tienes en Near Mind. En portugués no, en portugués es el vendedor porque esta carta... Bueno, puede que estuviese en portugués, no lo he mirado bien, no lo he mirado bien, pero bueno, en cualquier caso, no he leído la carta todavía. Dibujo, ¿vale? Es un encantamiento de coste dos, porque está editado en quinta edición, por eso hemos visto que tiene que estar en otros idiomas, español, inglés, chino, ruso, lo que sea, ¿no? Bueno, pues pagas dos, y la siguiente ocasión que un hechizo blanco o rojo, bueno, una fuente, mejor dicho, perdón, una fuente de tu elección de color negro o rojo por hacerte daño a ti este turno, previenes el daño. Es un círculo de protección contra rojo y contra negro. Pues no sé si le habrá llegado a jugar, porque no me parece malo del todo contra... A ver, el círculo de protección rojo es el círculo de protección que más se ha jugado, que servía para prevenir daños de fuentes rojas, ¿vale? Costaba uno activarlo, y costaba dos jugarlo. Y este hace las dos cosas, el rojo y el negro. Si te enfrentas a un mazo rojo-negro, vale, que tienes que pagar el doble de mana, tienes que pagar dos de mana en lugar de uno de mana, pero sirve para el rojo y sirve para el negro. No me parece la peor carta que podríamos imaginar para defenderse. Bueno, por cierto, para todos los que estéis entrando ahora, que sepáis que esto es un directo que estamos realizando, que luego sí, acabará siendo resubido a YouTube como vídeo, que algunos lo estaréis viendo a lo mejor años después, pero lo estamos grabando ahora en... ¿Qué mes estamos? En julio del 2024. Y esta colección, Legends, fue una de las primeras expansiones de la historia del juego y salió en junio de 1994. Es decir, hace 30 años y un mes, para ser exactos. Heaven's Gate. La puerta del cielo o algo así. Bueno, la cuestión. Por un mana blanco instantáneo... ¡Oh, oh, oh! Creo que no voy a intentar leer el texto original y me voy a ceñir al texto actualizado. Pero una o más criaturas objetivo se convierten en blancas hasta el final del turno. Otra carta bastante inútil. O sea, pocas veces te va a servir de algo cambiar el color de las criaturas, además específicamente, a blanco. Y además, haciéndoles objetivo. Bueno, si alguien puede encontrar alguna carta con la que sacar sinergia de esto, alguna habrá. Claro, lógicamente. Que por ser blancas se mueren o por ser blancas ganan algún tipo de ventaja o lo que sea, pues sí. Alguna sinergia puedes encontrar. Pero bueno, tampoco mucha cosa. Por cierto, dibujo original de Douglas Schuller. Holy Day. Día sagrado. Por un mana blanco instantáneo. Lo mismo que os he dicho antes. Creo que voy a proceder a leer el texto actualizado de la carta que es bastante más corto y seguramente bastante más sencilla. Previene todo el daño de combate que fuera a ser hecho. Este turno... Ah, no, pero el Holy Day sí que se ha jugado bastante. Es que dicho, este texto me suena. El Holy Day está en invasión. Novena, octava y décima edición. Invasión creo que es del 2004, ¿no? Del septiembre del 2004, creo. Y octava, novena, décima... Pues deben de ser... Octava es del 2003, novena 2005, décima 2007 aproximadamente. Así que esta carta, Holy Day, el día santo o día sagrado, como se llama en español, fue legal más o menos entre el 2004 y el 2010. Fue legal en estándar, permanentemente, todos los años. Y esta carta sí que se jugaba en estándar de 2004 al 2010, por una sencilla razón. Es un efecto fog, un efecto niebla. Y en otras colecciones, cuando hemos analizado otras colecciones, siempre lo he dicho, siempre he recalcado, los efectos tipo niebla, que previenen todo el daño, no son muy buenos en general, no son buenos en general, pero el mazo adecuado, que lo único que quiere es ganar un turno extra de tiempo contra mazos agresivos de criaturas, lo mejor que puede hacer es llevar este tipo de cartas. Es, bueno, pues gana un turno. Si tu mazo es de criaturas, lógicamente, Holiday no hace nada contra mazos de control, pero contra mazos de criaturas, perfecto, es como un time walk, he ganado un turno. Y luego ya, cuando hayas acumulado muchos bichos en mesa, tira un aire de dios y fuera, ¿no? Esta carta es mejor de lo que pueda parecer. Invasión me suena más 2001-2002. Sí, me he equivocado. Tienes razón, Seton, Invasión salió en... Me he mezclado. Salió en junio del 2000... Del 2000, no, en septiembre. Invasión salió en septiembre del 2000. Lo he dicho mal. Efectivamente. Septiembre del 2000. O sea, que estuvo legal en estándar de septiembre del 2000 al 2002 y luego en octava salió en 2003. Agosto, octavas de agosto del 2003. Así que hubo un año que no fue legal en estándar. O sea, que fue legal muchos más años en estándar. Fue del 2000 hasta el 2010 prácticamente legal en estándar. Y sí, por eso la recuerdo, que se jugó mucho, ¿no? Buena carta, además. Aunque no lo parezcan esas cartas, al final encuentran mazos que los quieran jugar. ¡Ey! Otro de los dibujos de Mark Poole. Heavy metal. El pollo del heavy metal. Qué cosa más extraña de pollo. ¡Ay! Me hidrato un poquitito. Vamos a ver qué hace esto. Indestructible aura. Por un mano blanco, instantáneo. Mejor leamos el texto actualizado. Previene todo el daño que fuera a ser hecho a la criatura objetivo este turno. O sea, una carta blanca que lo único que previene es el daño. Siempre ha habido protectores, mejores que esto, ¿de acuerdo? Porque si la van a destruir con un efecto de destrucción, es destruida. O cualquier cosa de ese estilo. Esto solamente previene el daño que fuera a recibir una criatura objetivo este turno. Hay formas mejores de proteger criaturas más eficientes y más versátiles que esta de aquí. Bastante, bastante floquita esta carta. Infinite Authority. Por tres manas blancos. Es un encantar criatura. Y el texto, ¡buff! Lo veo muy pequeñito. Y además de verlo muy pequeñito, es muy largo. El texto actualizado seguramente se entienda mucho mejor que lo que hemos visto antes. Aquí abajo, ¿no? Así que, dice, siempre que la criatura encantada bloquee o sea bloqueada por una criatura de resistencia, tres o menos, destruyes la otra criatura al final del combate. Vale, la otra criatura hace el daño y luego ya después, al final del combate, se muere. La destruyes. Al comienzo del siguiente paso final, después de haber ocurrido este efecto, si esa criatura fue destruida de esta manera, le pones un contador más uno, más uno a la criatura encantada, ¿no? Así que tu criatura es como que, venga, te ataco, me bloqueas, se muere tu criatura, pues un contador más uno, más uno. Oye, esto es lo mismo que un vampiro de Senjir, ¿no? Bueno, casi, casi. Es muy parecido al efecto del vampiro de Senjir. Mi criatura, si se come una criatura tuya, básicamente, al ser bloqueada, pues, le voy a poner un contador más uno, más uno, si te la mato después, ¿no? Bueno, como una especie de vampiro de Senjir, podríamos decir, bastante mala esta carta por lo de siempre. Los encantar criatura siempre son malos porque te expones a que si te matan la criatura pierdes dos cartas, te hacen el dos por uno, ¿no? Y encima, este encantamiento cuesta triple blanco y el efecto es muy flojo porque el rival puede jugar en torno a ello. Es decir, puede decir, pues no bloqueo, ya está, ¿no? O cosas así de ese estilo, ¿no? Bueno, carta muy mala y encima solo funciona con criaturas que estén bloqueando de resistencia tres o menos. Es siempre que bloquee o siempre que sea bloqueada. Bueno, carta mala en cualquier caso y seguro que alguien la ha jugado alguna vez, pero a día de hoy no la jugaría nadie. Ivory Guardians, Guardians, por seis, por seis de maná tienes esta cosa rara, ¿vale? que parece una especie que parece una especie de personaje de Prometeus pero con melena, algo por el estilo. Y bueno, el caso es que por seis es un 3-3 que tiene protección contra rojo. Por cierto, siempre explico lo que significa la palabra protección. Hoy no lo voy a explicar porque lo he explicado cientos de veces, literalmente cientos de veces en mi vida y está aquí explicado, ¿vale? Quien lo quiera leer, que lo lea. Bueno, protección contra rojo, más o menos, te puedes imaginar lo que es protección contra rojo y dice a continuación las criaturas que se llamen Ivory Guardians ganan más uno, más uno mientras un oponente controle un permanente que no sea ficha rojo. O sea, bueno, esta carta obviamente es buena contra mazos rojos. Bueno, buena no es en ningún caso, nunca. Y contra mazos rojos es menos mala. Por seis es un 3-3 protección contra rojos. Pagar una burrada alemana para un 3-3. Si el rival juega permanentes rojos, pues bueno, es un 4-4. Entonces, bueno, por cierto, si tienes dos Ivory Guardians en mesa, pasan a ser 5-5, ¿no? Porque este Ivory Guardian le da más uno, más uno a sí mismo y a los otros Ivory Guardians. Así que cuantos más Ivory Guardians tienes en mesa, más, más unos, más unos vas a ganar. Uno, más uno, más uno, cada uno de ellos por cada Ivory Guardian en mesa. Es curioso, es curioso el efecto, ¿vale? Nunca hay, hace, bueno, estoy pensando ¿hace cuántos años? No, no sé si hay alguna otra carta en Magic con este efecto tan curioso de me doy más uno, más uno a mí y a todos mis coleguitas y mis coleguitas también me dan el más uno, más uno a mí siempre y cuando nos llamemos igual. Lo cual es curioso, lo cual hace que cuando hay uno en mesa contra permanentes rojos es un 4-4, si hay dos en mesa son 5-5, si hay tres en mesa son 6-6, es bueno, así, así. Aún así, si las hay, yo no recuerdo ninguna ahora mismo, pero si alguna habrá, bueno, alguna tiene que haber, lógicamente, porque hay de todo en Magic, obviamente, ¿no? Bueno, carta que es, obviamente es mala porque es demasiado cara. Si quieres ir contra el color rojo, hay formas más baratas de plantarle un problema en el color rojo en mesa o una carta de hate desde el banquillo o algo por el estilo. Por cierto, tipo de criatura, invocar guardianes. Clérigo gigante, o sea, le cambiaron totalmente el tipo de criatura de guardián. Guardián no es un tipo de criatura, los tipos de criatura están definidos ya en Magic, ya han decidido hace años coger el toro por los cuernos y decirle a Magic, mira, los tipos de criatura son estos, gigante, clérigo, humano, frasgo, guardián no es un tipo de criatura, así que quitaron este tipo de criatura porque no es un tipo de criatura, un guardián. ¿Es un tipo de criatura? No. Entonces por eso le pusieron los tipos de criatura acordes. Se ve que es un gigante porque, fijaos el tamaño de las montañas que podemos ver aquí a la derecha, está apoyado en una montaña, es un bicharraco gigante, ¿no? Y es un clérigo, ya lo de clérigo, ya cosa suya. Yo no lo veo tan claro, ¿verdad? Lo de que es un clérigo. Bueno, Keepers of the Faith por tres, es un 2-3 sin habilidades. Criatura vainilla, dibujo que me flipa. Este dibujo es, este dibujo no sé por qué, pero me encanta, me encanta. Me encanta porque es lo que es Magic, un juego de rol, de magia, de principios de los 90, es eso, ¿no? O sea, es lo que espero. La carta es muy mala por cierto tipo de criatura, Keepers, Guardianes, protectores, Guardianes, no sé si habría otra palabra en español más adecuada para referirnos a unas personas que están custodiando, custodios. Voy a decir invocar custodios, ¿vale? Keepers, custodios. ¿Os gusta custodios? Yo creo que es muy buena custodios. Lo digo porque el de antes era guardián y era guardians. Bueno, pero claro, este Keepers, custodios, custodios. Bueno, le han quitado el tipo de criatura, son humanos y clérigos, de acuerdo a los Keepers of the Faith, criatura de relleno total de la colección que no vale para nada. El Kismet, el Sino, esta carta sí que ha sido muy buena y muy jugada siempre que ha sido legal en los diferentes formatos en los que ha estado. Sí que estuvo rellidada, ¿verdad? Sí, me sonaba. Yo es que esta carta la he jugado en estándar. O me la han jugado o la he jugado en estándar. Obviamente hace eones de aquello porque estuvo en cuarta, quinta, sexta edición. A ver si lo digo bien. Cuarta es del 95, quinta es del 97, sexta del 99. Por ejemplo, Masters Edition 4 es una edición exclusiva del Magic Online y Renaissance, ¿Renascimento? No es Renascimento. Bueno, esto es una colección de recopilación de cartas de Legends, Antiquities y tal que salió en italiano y en francés, creo. Y no sé si en alemán también salió esta colección, pero era como una recopilación de cartas de estas colecciones. Entonces estuvo en Legends y luego reeditada en las colecciones básicas cuarta, quinta y sexta en esos años que os he dicho. O sea, que estuvo en estándar. Bueno, el Gismet, básicamente muy sencillo, los artefactos, las criaturas y las tierras de tus oponentes entran giradas. Así que es una buena carta disruptiva para... Quizás a día de hoy en estándar pues un coste 4 de encantamiento para este efecto no sería demasiado bueno, pero en aquellos tiempos que Magic era más lento y que todo se basaba mucho más en ataques y bloqueos pues sí que era mucho más relevante. Es una carta a la que tengo mucho cariño porque el dibujo es muy muy llamativo y en aquellos tiempos tiene un efecto prácticamente podríamos decir un efecto único, ¿no? Una carta bastante buena. ¡Uy! El Lantax. El Lantax es otra... Esta sí que es una de las cartas quizás más carismáticas de la historia de Magic, de las más jugadas y con uno de los efectos más poderosos de la historia de Magic. Esto lo llamaban el Ancestral Blanco porque el Lantax era un encantamiento para ser exactos de color blanco por un mana blanco con el cual robabas tres cartas. No era exactamente así pero bueno, ya me entendéis. Vamos a ver el texto actualizado que va a ser mejor que este que podemos encontrar aquí. El Lantax dice al comienzo de tu mantenimiento si un oponente tiene más tierras que tú puedes buscar en tu mazo tres tierras básicas, mostrarlas y ponerlas en tu mano. O sea, básicamente siempre y cuando el rival tenga más tierras que tú en mesa porque ha salido él por ejemplo va a tener más tierras que tú o porque tú no has jugado tierra un turno entonces te buscas tres tierras básicas y las pones en tu mano. Es un roba tres. Sí, robas tres cartas que no valen para nada que son tres tierras pero la ventaja de cartas siempre, siempre es buena. Ya sea porque con esa ventaja de cartas sacas tierras del mazo por tanto el menos probable hay que vayas robando tierras vas a tener tierras de sobra para el resto de la partida y luego porque hay muchas cartas que tienen sinergia con el número de cartas en tu mano. O sea, Lantax es muy pero que muy bueno y si no os lo parece porque no lo habéis jugado nunca o no lo habéis visto nunca que sepáis que es muy muy bueno y es top 10 mejores encantamientos de la historia de Magic y yo diría top 50 seguro top 50 seguro de mejores cartas de la historia de Magic. ¿Debería hacer un top 100 mejores cartas de Magic de toda la historia? A lo mejor debería hacer un top 100 porque el top 10 lo tengo hecho pero debería ampliarlo a un top 100 sobre todo hoy en día con todas las cartas que han salido nuevas poderosas uff ese top 50 habría bastante lucha ¿no? De manera que cuando yo hago un top de esos top 10 histórico de la historia de instantáneos de toda la historia de criaturas o de lo que sea no me fijo solo en si la criatura es más grande más fuerte y más rápida ¿no? No me fijo por 3 es un 6-6 no a veces lo que hago es en mis tops me top cartas que a lo mejor ya no son tan buenas pero que han marcado la época han marcado una época han marcado la historia del juego y aunque ya no sea tan buena lo fue y es top ¿vale? Pues Lantax yo creo que sí que estaría top 50 seguro de las mejores cartas de la historia de Magic Lifeblood por 4 encantamiento ¡ay! leamos el texto actualizado que va a ser mucho más cómodo que esto siempre que una montaña que contra un oponente se gire tú ganas una vida por tanto es una carta bestial de banquillo contra mazos rojos sí excepto que cuesta 4 y es muy probable que puedas encontrar cartas para el banquillo que son mejores que esta contra el color rojo pero ojo contra el color rojo también es muy muy buena fijaos el dibujo de esta carta el dibujo original del artista Mark Tedding por cierto otro de los dibujantes importantes de la historia de este juego es una carta roja 100% roja o si me apuras podrías decir esto es una carta roja negra ¿no? roja o roja negra ¿vale? pero en ningún caso es blanca ¿qué hicieron? bueno pues le apagaron los tonos le quitaron ese rojo tan intenso y ese negro tan intenso y dijeron ahora es blanca bueno al menos la carta hace referencia a la sangre ¿no? no sé cómo se traduciría esto bueno el caso es que sangre vital o vida de sangre no sé blood sangre ¿no? entonces claro dices es que la sangre es roja ya pero la sangre precisamente no es la temática del color blanco la sangre sería temática del color rojo o del color negro ¿no? que son más acordes con este tipo de cosas pero bueno da igual a veces estos son los a veces te encuentras en estos años antiguos de Magic ciertos ciertas inconsistencias ¿no? entre el color y el efecto o el lore ¿no? la ambientación el dibujo es algo que es normal porque pensemos que en estos momentos Wizards of the Coast era una empresa pequeña que estaba empezando con su juego de cartas habían tenido mucho éxito pero eran nuevos digamos ¿no? precisamente hablando del rey de Roma que estábamos antes comentándolo aquí tenemos el Moat el Moat uno de los mejores encantamientos de la historia a día de hoy ya no sería bueno seguramente prácticamente ni en estándar prácticamente sería bueno el Moat pero marcó toda una época marcó una parte muy importante de la historia hola que dibujo que grande hay una imagen enorme en internet de este Moat bueno el caso las criaturas no voladoras no pueden atacar ni las tuyas ni las del rival pero bueno ¿tú qué haces? ¿jugas esto en un mazo de control? y si el rival no juega a criaturas que no vuelen pues no puede atacar nunca más seguramente como os digo sería una carta que a día de hoy ¿creéis que en estándar a día de hoy se jugaría el Moat? yo tengo mis dudas de si el Moat se jugaría es un efecto potente y mira hacemos mañana un torneo de Magic de estándar y digo el Moat es legal montaos vuestros mazos los que queráis ¿creéis que alguien jugaría el Moat? hay un mazo al que lo humillas bueno es que al final te ganan todos los mazos contra Boros con Vogue no van a reeditarlo ya sé que no van a reeditar el Moat primero porque está en la Reserved List es decir ya han dicho que no lo van a reeditar creo ¿no? creo que está en la Reserved List está en la Reserved List y creo que está en la Reserved List bueno creo que no lo van a reeditar nunca primero porque está en la Reserved List y segundo porque es una carta con un efecto feo porque se puede poner muy pesada si esto lo reedita en estándar puede ser que no se juegue pero también puede ser que sí se juegue ¿no? y dices ah pues a Boros con Vogue le ganas pues no no le ganas a Boros con Vogue porque tiene una criatura que gana a volar y te ataca y tiene el vampiro ese que pone Murcielab hasta acaba ganando una Boros con Vogue aunque le juegues un Moat no pues a una Monoblack Agro le ganas pues no porque la Monoblack Agro tiene el Murciélago tiene el Aklazot y tiene además Seodred te va a ganar igual el Moat no es que es que este Magic el Magic del año 94 o del año 96 98 o 2000 era un Magic muy distinto al actual en estos años la gente jugaba un mazo de bichos y jugaba a sus bichos y atacaba y ganaban así la mayoría de los mazos incluso estoy hablando de los mazos competitivos así que hacías Moat y los había excrujido a muchos de ellos no tenían opción contra esto porque no llevaban anti-artefactos o sea no llevaban anti-encantamientos ni criaturas voladoras ni nada pero Magic ha evolucionado muchísimo y si un mazo no te gana atacando con los bichines te va a ganar de otra manera o te va a subir el Moat a la mano y te va a atacar después anda que no hay formas de subir un encantamiento a la mano o de destruirlo incluso de base en muchos mazos pensad por ejemplo la cantidad de Removals actuales de Standard que exilian encantamientos o suben permanentes a la mano yo diría habría que ver si hoy en día el Moat se jugaría en Standard en el Standard actual si la gente lo jugaría yo creo que yo creo que lo tendría difícil habría que probarlo bueno igualmente este encantamiento lo tienes que poner en el top 10 mejores encantamientos de la historia es que no puedes no ponerlo porque no por lo que es hoy sino por lo que fue yo creo que el Moat se juega en algún mazo a día de hoy se juega en Legacy contra Goblins es que contra Goblins no hace nada el Moat seguro que no se juega contra Goblins en Legacy porque los Goblins tienen Goblins que pueden sacrificar para hacer daños directamente o cosas del estilo entonces el Moat no hace nada seguro que el Moat no se juega ya ni en Legacy ni de Banquillo ni en Vintage seguro en los formatos en los que es legal no se juega hombre en Commander si se jugará porque en Commander vale todo pero en los formatos competitivos de verdad bueno competitivos Vintage Legacy no se jugará el Moat porque no tiene efecto así que habría que ver es mi apuesta como nunca la vamos a saber mi apuesta es que en Standard no se jugaría Osai Vultures por 2 es un 1-1 que vuela vale el texto actual dale la carta al comienzo de cada de cada al comienzo bueno al final de cada turno resumiendo si una criatura murió este turno le pones un contador de Carrion de Carroñero o algo así de Carroña a los Osai Vultures y puedes remover dos contadores de Carroña de los Buitres estos para ponerles no para darles más uno más uno hasta el final del turno carta mala 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 esta carta la he jugado hace poco en el Sandalar en el Sandalar estaba y la he jugado hace poco es muy mala muy mala por 2 es un 1-1 vuela ya está y bueno pues si mueren criaturas le vas poniendo contadores y puedes remover dos contadores para darle más uno más uno solo hasta el final del turno ya podría ser un contador más uno más uno permanente pues no ni eso malísima esta carta cuando fue editada fue en cuarta edición está en cuarta carta malísima Petra Sphinx la Sphinx de Petra bueno pues por 5 tenemos un 3-4 ¿vale? tipo de criatura Sphinx Sphinx eso no lo han tocado voy a leer el texto actual porque seguro que este texto tiene sus problemillas por cierto el dibujo es muy 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 artístico vamos a decirlo así y dice la giras el jugador objetivo nombra una carta entonces muestra cartas del top de su mazo no muestra la carta del top de su mazo y si esa carta tiene justo ese nombre ese jugador la pone en su mano y si no la pone en su cementerio o sea Petra Sphinx por 5 es un 3-4 y su habilidad es malísima porque su habilidad consiste en el rival nombrar una carta que sabe que lleva en su mazo si acierta se la pone en mano y si falla bueno pues muele esa carta muele una carta o sea estoy invirtiendo 5 de maná en girar mi Sphinx para molerte una carta o en el peor de los casos ponétela en mano directamente encima de la ventaja de cartas al rival ¿no? Carlos Federico buenas por cierto estoy aquí en el directo no estoy interactuando con el chat porque bueno quiero que quede así limpito limpito el directo pero voy a interactuar un segundito para saludaros a todos daros las veces por estar ahí bienvenidos todos muchas gracias por el apoyo y todo eso estos directos que estamos haciendo analizando colecciones porque quiero acabar ya con esto este año de analizar todas las colecciones de la historia de Magic y bueno preguntaba por ahí en el chat Carlos Federico Medina Lavarello dice ¿vas a regresar al Magic Online? bueno de hecho al Magic Online yo ya he regresado oficialmente desde mayo estoy subiendo vídeos de Magic Online al canal en mayo subí creo que unos 10 en junio subí unos 10 vídeos de Magic Online específicos en mayo y junio 10 en cada mes más o menos y este mes de julio aún no he subido ninguno pero los subiré porque estoy participando en torneos de creadores de contenido de Magic Online y además tengo una cuenta que me han prestado con todas las cartas del Magic Online así que estoy creando contenido así que cualquier día de estos en cuanto en cuanto me haga en cuanto tenga tiempo me pondré con ello como dicen por aquí en el chat Jairo muy buenas efectivamente puedes hacerte objetivo a ti mismo no es al rival es que yo había lo había interpretado como que era el rival obligatoriamente pero no no es obligatoriamente al rival puedes hacerte al optimismo y entonces bueno pues si aciertas cosa que no va a ocurrir nunca prácticamente nunca la probabilidad de robar una carta bueno aunque puedes nombrar tierra básica puedes decir ya nunca vale es verdad si hecho a ti mismo no es tan terrible aún así has invertido 5 de mana en una criatura que no vas a usar para atacar ni para bloquear la vas a usar bueno para bloquear sí pero que la vas a usar para ver si alguna vez una de cada 10 veces robas una carta extra y el resto del tiempo vas a moler y obviamente al rival no se lo vas a hacer claro lo había interpretado mal porque no había leído que es target player cualquier jugador tú o el rival había dado por hecho que era al oponente bueno venga va no es tan mala la carta podría ser peor y te puede llegar a dar algo de ventaja de cartas ¿sabéis lo que le falta? vigilancia que puedas atacar que no se gira y atacar y que luego puedas usar su habilidad entonces bueno la carta empezaría a ser algo interesante así per se y volar ¿vale? vigilancia y volar vuela vigilancia si tuviese volar y vigilancia empezaré a ser una carta jugable ¿no? para estos para estos tiempos hoy en día nada ni con eso siendo 3-3 o 3-4 bueno aquí tenemos a Albert Einstein Presence of the Master por 4 es un encantamiento que dice que siempre que un jugador lanza un hechizo de encantamiento se contraresta que es una esta carta es buena es buena de banquillo contra ese tipo de mazos de encantamientos todos los encantamientos que lancen que lancen ¿de acuerdo? que casteen que lancen son contrarestados de cualquier jugador tanto los del rival como los tuyos o sea que el Presence of the Master no puedes jugarlo en tu mazo de encantamientos pero si el rival lleva encantamientos el Presence of the Master pues lo crujiría bastante seguramente es un coste 4 llega un poquito tarde pero bueno a partir de ese momento en el que está en mesa tiene un efecto bastante bestia es una buena carta es una carta para banquillos que no está nada mal ¿no? realmente Rapid Fire por 4 instantáneo voy a leer el texto actualizado que lo tenemos por aquí mucho más sencillo mucho mejor seguramente lanza este hechizo solo antes de que los bloqueadores sean declarados o sea que tienes que lanzarlo antes del paso de bloqueadores ¿vale? antes de que el rival decida con quién bloquea o que tú decidas con quién bloqueas o lo que sea ¿no? bueno el caso es que la que trae objetivo gana dañar primero hasta el final del turno y si no tiene Rampage ¡buah! porque no está explicado cómo funciona el Rampage si yo pongo aquí el cursor encima por ejemplo en el First Strike puedo clicar y me dice cómo funciona hasta aquí he explicado el Rampage ¿vale? aquí no estaba pero aquí sí ¿vale? no sé cómo era el Rampage ¿vale? si la criatura no tiene Rampage esa criatura gana Rampage 2 hasta el final del turno ni pa' jolero idea no me acuerdo de cómo era el Rampage es otra de esas habilidades olvidadas que nunca más van a volver a Magic supongo y no me acuerdo cómo funcionaba ¿vale? entonces le das dañar primero pero es antes de los bloqueadores o sea que el rival va a tener esa información bueno antes de los bloqueadores le va a dar Rampage 2 ¿vale? Rampage 2 ¿en qué consiste? siempre que esta criatura resulte bloqueada gana más 2 más 2 hasta el final del turno por cada criatura que lo esté bloqueando después de la primera o sea si la bloquea una criatura no pasa nada pero si es bloqueada por 2 o más criaturas entonces sí gana más 2 más 2 por cada una de esas criaturas adicionales así que bueno el problema de esta carta es que tienes que lanzarla antes de los bloqueos así que el rival conoce la información así que probablemente te salga el tiro por la culata este dibujo es de los de Pinta y Colorea de las revistas para niños ¿no? podríamos decir ¿no? lo he dicho bien ¿no? Silereth dice gana más 2 más 2 porque la criatura además de la primera que la bloquea eso es sí ¿no? es exactamente eso eran Rampage muy poquitas a ver muy 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 poquitas criaturas de la historia de Magic tienen Rampage es una habilidad antigua y que seguramente no vayamos a volver a ver nunca más carta bastante terrible Remove Encampments por un mana blanco instantáneo tenemos un texto enorme original o un texto enorme actualizado me da mucha rabia y a todo el mundo le debería dar mucha rabia que algunas de estas cartas tienen muchísimo texto a luego acabar siendo malísimas entonces me da una pereza leerme este tochazo de texto para que luego sea tan mala pero bueno por cierto el dibujo voy a comentar esto el dibujo tiene un fondo azul súper clarísimo esta carta es azul y luego ves aquí que aparece como oscurecido o de color morado y que ya no parece azul al menos no parece azul la carta y... ah por cierto sabéis que iban a sacar un sexto color en Magic oficial y que iba a ser el color morado a lo mejor esta carta dijeron no no para el color blanco no pero para el morado podría estar bien y le cambiaron el color al morado me lo estoy inventando bueno vamos a ver qué es lo que dice por aquí el texto porque en un texto tan largo antiguo seguro que está súper mal redactado bueno dice devuelve a tu mano todos los encantamientos que posees y que controlas es decir si el rival te ha robado algún encantamiento también te lo subes tú a la mano ¿vale? es lo que quiere decir por eso pone both que posees y que controlas controlar es que los tienes bajo tu control y que posees es que los traías en tu mazo cuando empezaste la partida más o menos ¿no? todas las auras anexionadas anexionadas sí ¿no? no sé cómo se dice a permanentes que controlas y todas las auras anexionadas anexadas anexadas digo anexionadas no anexadas a las criaturas atacantes que tus oponentes controlan que tú eres de las cuales tú eres propietario que cacao de texto básicamente todos los encantamientos que hayan en juego que te pertenezcan a ti aunque no los controles te los subes a la mano ¿vale? es lo que pone esto por un mano blanco instantáneo entonces destruye todos los otros encantamientos que controlas que no cumplan estas condiciones que están aquí escritas y todas las demás auras uff anexadas a permanentes que controlas y todas las otras entonces a ver devuelve todos madre mía vale entonces las que no cumplan las condiciones de arriba son destruidas todas las auras pero son que tú controles encantamientos solo que tú controles son lo que destruye o sea o te subes a la mano unos encantamientos o destruyes los otros no creo que esta carta tenga ningún tipo de utilidad es súper guiriosa y súper confusa y no creo que tenga ninguna utilidad salvo quizás con delirios de grandeza o algo por el estilo ¿no? el mazo de donar con delirios de grandeza o una cosa de ese estilo no voy a no me la voy a leer ni más veces ni le voy a dar más vueltas a una carta más allá el único interés que puede tener es el dibujo que es curioso y que hace un efecto bastante único y bastante extraño y enrevesado ah bueno mira como dice Batimos en el chat para el mazo de auras lo que pasa es que en el mazo de auras seguramente haya auras que tienes que destruirte ¿verdad? todas las bueno no sé me da igual para un mazo de auras que al rejugar auras pues robas cartas o algo por el estilo pues puede ser útil pero si es un mazo de auras seguramente no necesites esa carta tampoco y seguramente te perjudique y te vaya a destruir ciertos encantamientos que tú controles supongo Raiteus Avengers por 5 es un 3-1 pequeñísimo por 5 de mana es súper pequeñísima y tiene cruzar llanuras de la cual habilidad de la cual ya hemos hablado antes el dibujo es un poco me y la habilidad bueno la carta es bastante mala ¿no? por cierto Salmon Avengers Vengadores ¿no? invocar Vengadores no, no los Vengadores no son un tipo de criaturas magic son humanos soldados en la actualidad muy mala ¿de acuerdo? si fuese directamente por 5 un 3-1 absolutamente imbloqueable seguiría siendo mala ¿vale? porque muere ante cualquier daño y su ataque es muy bajo para un coste tan alto encima solamente es imbloqueable contra bueno si el rival tiene alguna llanura Seeker por 4 encantar criatura voy a leer este texto la criatura encantada no puede ser bloqueada excepto por criaturas que sean artefactos y o blancas ¿vale? carta malísima o sea decir vas a invertir 4 de mana en un encantar criatura solamente para que tu criatura tenga una imbloqueabilidad mínima ¿no? solamente puede no ser bloqueada contra criaturas blancas o artefacto ¿no? bastante pobre la carta si costase un mana blanco seguiría siendo malísima pero por 4 es que ya es terrible ¿no? los encantamientos son malos en general sobre todo los que no te dan una contrapartida automática y muy buena ¿no? como robar cartas o cosas del estilo shield wall el muro de escudos ¿no? es un instantáneo que le da más 0 más 2 a todas tus criaturas efecto malísimo si fuese más 2 más 2 a veces instantáneo por 2 seguiría siendo regulinchi pues imaginemos que ni siquiera le da ataque ¿no? solamente resistencia si quieres proteger tus criaturas hay formas mejores de protegerlas ¿no? sobre todo en los tiempos actuales ¿no? como siempre este se usa en el commander de muros ah pero ¿lo dices en serio? en el mazo de commanders de muros se juega esto no hay ningún dopador masivo mejor que este que dé más 0 más 3 más 0 más 4 más 0 más 5 o algo por el estilo que sea mejor que esto que es más 0 más 2 o pues esta carta entonces es un infrecuente de legends si se juega en si se está jugando en commander si se está jugando en commander será una carta cara ah está reeditada se llama escudar ¿no? está reeditada en quinta en séptima y en chronicles tiene muchas reediciones pero venga vamos a ver por hecho que la carta es es buena porque se juega bueno buena no es pero se juega en algún lado aunque sea en commander y eh pues para ser una infrecuente mala muy mala vale pues en buen estado near mind en buen estado la más barata la más barata que puedes encontrar es 2,42 euros yo creo que está bien es un buen un precio entre comillas relativamente alto pensando que esta carta está reeditada en eso en quinta séptima en chronicles y leyende bueno leyende lógicamente ahí está también ¿no? bueno pero no lo sabían me lo había imaginado no es competitivo pero el deck de muros sí es real no nos metamos con los mazos de muros que en este canal hemos ganado muchísimas partidas jugando mazos de muros los mazos de muros son el eterno denostado de magic o sea la gente los infravalora los muros y ha habido épocas o ha habido mazos en determinados formatos de muros muy muy competitivos y muy buenos de hecho el magic arena en los años que tiene magic arena ha habido dos o tres mazos de muros que no los jugaba nadie pero el que los estaba jugando ganaba partida 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 ganaba todas las partidas que jugaba en ese mazo de muros aquí en el canal los hemos jugado y han ido super guay ¿no? poca broma con los muros efectivamente no son nada malos pues mira no había pensado que esta carta se pudiese jugar en mazo de muros el mítico spirit link está en alfa ¿el spirit link no es de alfa? yo pensaba quería recordar que el spirit link era de la primera edición de magic de alfa pero no, no estaba yo equivocado el spirit link es de legends y luego ya pues editado en todas cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima ya no vuelto a ser editado hace muchísimos años que es lo que hace da vínculo vital bueno no da vínculo vital estrictamente hablando pero entre nosotros da vínculo vital por un monar blanco la criatura encantada tiene vínculo vital bastante malo porque si tú quieres ganar vidas métete criaturas que tengan vínculo vital directamente o métete formas de ganar vidas que sean más potentes que el spirit link y además como os digo siempre los encantamientos son las peores cartas de magic ¿vale? tienen que ser muy pero que muy poderosos para que merezcan la pena y muy baratos vale por cierto este dibujo el del spirit link es uno de los dibujos yo creo más famosos de la historia de magic y esta imagen en particular era la imagen creo que era una de las imágenes que se utilizaba en Shandalar el viejo juego de PC de los 90 de magic y por eso aparte de que el spirit link era una carta que se consideraba buena en estos tiempos era buena en el primer año de la historia del juego porque no había criaturas con spirit link pero luego claro lógicamente ya no es tan buena con el paso del tiempo spiritual sanctuary por 4 encantamiento le damos por la izquierda al comienzo del mantenimiento de cada uno de los jugadores si ese jugador tiene una llanura gana una vida pues ganar una vida por turno es tristísimo para una carta de coste 4 y además te pide controlar al menos una llanura de modo que si el rival tiene llanuras también le estás dando vidas al rival está mala 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 donde las haya estaría cerca del top 20 de peores cartas de la historia de magic diría thunder spirit por 3 es un 2-2 con dañar primero y volar vale al menos no tiene pegas o sea es decir yo ya en estas colecciones me conformo con que la criatura no tenga pegas por 3 es un 2-2 es una criatura relativamente pequeña para su coste pero tiene dos habilidades que son decentes como son volar y dañar primero que más le puedes pedir bueno le puedes pedir que sea un 3-3 pero para esta época pues el power level de esta carta estaba bastante bien bastante decente por cierto carta que nunca ha sido reeditada Masters Edition las Masters Edition las 4 Masters Edition fueron unas colecciones digitales que sacaron en Magic Online para reeditar para lanzar cartas antiguas en Magic Online vale simplemente es eso que lo sepáis porque hemos visto muchas veces aquí Masters Edition y si alguien no lo sabía es eso solamente para Magic Online Magic Online es la vieja plataforma de Magic Digital vale hoy en día tenemos Magic Arena Magic Online sigue existiendo y cuando en 2010 12 o por ahí más o menos quisieron sacar estas cartas de Legends de Alpha o de esta época de Antiquities antiguas antiguas de Magic empezaron a sacar Masters Edition creo que hicieron 4 Masters Edition y sacaron muchas muchas de estas cartas antiguas en esa época Tundra Wolves los lobos de la tundra eran una carta muy querida en su momento tipo de criatura pone Wolves lobos y fue cambiado a tipo de criatura lobo el lobo es un tipo de criatura lobos no es un tipo de criatura bueno el caso es que por 1 es un 1-1 con dañar primero es lo que os decía en estos años cualquier criatura que no tuviese muchas pegas ya era interesante entonces tienes por 1-1-1 que no tiene pegas su única habilidad no es una pega es una ventaja y es que tiene dañar primero se comía los venos de la sabana que eran 2-1 sin habilidades por ejemplo he visto cartas peores esta carta se jugó algo no es muy buena pero tampoco es muy mala sobre todo viendo el nivel medio de las cartas de aquellos tiempos por cierto en Magic hay varias colecciones no una hay varias colecciones que tienen que tienen una contrapartida en forma de carta es decir que tienen una carta que se llama igual que la colección un ejemplo sería Visions la colección que salió años después ya pues ya había una carta que se llamaba Visions antes de que saliese dicha colección eso también pasó con el Caos Planar el Planar Caos y con el Time Spiral que son colecciones Planar Caos Time Spiral Visions hay unas cuantas colecciones de Magic no sé si hay alguna más ahora mismo habría que repasarlo hay varias colecciones de Magic de la historia que tienen también una carta con el mismo nombre y Visions es una de ellas fijaos que texto bueno son 3 líneas aquí está en 2 por un mana blanco conjuro miras las 5 cartas del top del mazo de un jugador tú o el rival y puedes forzar a ese jugador a barajar su mazo o sea pierdes una carta y lo único que has hecho es mirar las 5 cartas del top del mazo no puedes cambiar ese orden y lo único que puedes decir ah pues baraja otra vez eso puedes hacer al rival lo puedes hacer a ti está bastante mala no merece la pena este tipo de cartas si dijese roba una carta vale estaría bien porque sería un hechizo country pero obviamente no lo dice y hace que la carta sea malucha no vale para nada Wall of Caltrops Caltrops son a ver si me sale la palabra abrojos creo si no me equivoco o pinchos los abrojos son como una semilla o un fruto de un árbol que tiene como pinchitos creo que Caltrops es abrojos puede ser bueno que tenemos aquí Wall of Caltrops al ser Wall al ser un muro tiene la habilidad de defensor defender es decir no puede atacar por 2 es un 2-1 que no puede atacar voy a leer el texto de aquí dice cuando bloquea a una criatura si al menos otro muro está bloqueando madre mía que textos y one other wall creature is blocking that creature and no non wall o sea no non wall otra criatura que no sea no muro are blocking that creature gana además agrupar mira sabéis una cosa esta carta os la leéis vosotros si queréis por vuestra cuenta y me hacéis un resumen de lo que quiere decir porque yo ya estoy intuyendo que es bastante mala y no quiero darle más vueltas porque me va a freír el cerebro hablemos entonces del dibujo que es bastante molón porque se le están pinchando los pies con los calthrops estos que están aquí en el suelo así que por 2 es un 2-1 que no puede atacar con un montón de texto seguramente para un efecto al final malísimo al cual no le quiero dar muchas más vueltas nos quedamos con eso de esta carta nada más wall of light muro de luz por 3 es un 1-5 que tiene protección contra negro al ser un muro tiene la habilidad defensor no puede atacar los muros no son buenos en general salvo en un mazo específico de muros en el cual los puedes aprovechar de alguna manera cosa muy poco habitual muy extraña y por 3 es solamente 1-5 podría ser peor también y protección contra negro hay muros peores que este lo que pasa es que dado que los muros son malos este tampoco va a hacer que la cosa sea mucho mejor hay una cosa del dibujo que me llama la atención y es que están los colores de magic pero a medias está por ejemplo el color negro el azul pero hay dos rayos azules está el verde aquí esto podríamos decir que es el color blanco aquí está el rojo y aquí hay otro color medio morado yo lo que quería decir es que uy está aquí el color morado es el séptimo color de magic no a lo mejor es el arco iris esto yo que sé porque fijaos que en el fondo en el fondo hay como una rueda de colores estaba intentando darle un sentido a esta carta pero no lo tiene no lo tiene y con esto hemos acabado el análisis del color blanco el análisis del color blanco ha sido bastante duro debo reconocer porque muchas cartas tenían textos complicados confusos enrevesados de hecho me he saltado dos textos que no los he querido ni o sea no los he querido ni intentar entender porque estaba viendo que eran muy complicados que iba a tener que darles mil vueltas para una carta malísima que es lo que más rabia da que dices ah ya entiendo lo que quiere decir y cuando lo entiendes dices pero si es que es malísima entonces he dicho bueno pues fuera así que así que nada vamos a comenzar vamos a continuar con el color azul por cierto un saludo ahí para Alex Colino que está por el chat también bienvenido y a todos los que estáis también saludotes vamos a vamos a continuar con lluvia ácida acid drain por 4 conjuro destruye todos los bosques en juego pues esta carta es buena es buena y se jugaba de banquillo contra mazos verdes además el color azul el color azul raras veces muy raras veces destruye cosas el color azul sube cosas a la mano las saca de fase las contrarresta pero no las destruye no destruye permanente el color azul normalmente hay alguna excepción y suele ser este tipo de cartas de hate de hate contra un color específico o lo que sea bueno pues aquí vemos que el color azul esta carta azul por 4 destruye todos los bosques es decir es un armageddon pero solo para el rival entonces de banquillo es una carta buena contra mazos verdes y que yo creo que sí que he llegado a ver hace muchos años en banquillos de algunos mazos nunca ha sido reeditada anti-magic aura por 3 encantar criatura este es de los dibujos así como raros de esta época vale voy a leer el texto actualizado la criatura encantada no puede ser objetivo de hechizos o habilidades no de hechizos ah solamente hechizos no dice habilidades la criatura encantada no puede ser objetivo de hechizos y no puede estar encantada por otras auras distintas aparte del anti-magic aura es una carta de protección que tienes que jugar como encantamiento por tanto es mala malísima si fuese un instantáneo tendría algún tipo de utilidad pero de qué sirve meterle esta aura a una criatura tuya porque el rival va a aprovechar ese momento para matártela sí que justo la del peor momento y además ni siquiera la protege de habilidades no la protege de nada más solamente de hechizos y también de otras auras también tuyas tampoco puedes ponerle más auras a esa criatura carta bastante mala de protección por como digo sobre todo porque no es un instantáneo si fuese un instantáneo en lugar de un encantar criatura seguramente tendría algo más de utilidad y encima cuesta 3 ni siquiera dices va pues cuesta 1 la puedes meter en cualquier momento de la partida en mesa y además pillando por sorpresa al rival bueno Azure Drake por 4 2-4 vuela criatura sin habilidades prácticamente muy del montón muy de relleno y que yo no recuerdo que esta criatura se jugase en su momento en ningún mazo aunque el nivel de poder de las criaturas como os he comentado antes era un nivel de poder relativamente bajo no era tan bajo y siempre había alguna criatura que era más interesante que meterte un 2-4 vuela por 4 de mana no hace nada esta carta es prácticamente inútil por cierto dibujo de Dan Frazier otro de los dibujantes de estos históricos del juego que siempre me gusta recalcarlo cuando aparecen Backfire esta carta recuerdo haberla jugado porque estaba editada en cuarta edición valía 25 pesetas y como yo no tenía dinero decía bueno pues voy con mis 100 o 200 pesetas me compro 4 u 8 cartas en la tienda y voy construyéndome un mazo y yo recuerdo mis primeras cartas una de ellas fue también el Backfire lo he dicho en otras colecciones que hemos analizado recientemente por ejemplo en Profecía no en Profecía más bien sí en Profecía algunas cartas así antiguas pues Profecía no ¿cuál era la otra? así antigua en Viento Ligero que había algunas cartas de Viento Ligero que eran muy malas pero bueno por 25 pesetillas te ibas llenando el mazo y contra otros amigos de tu nivel pues plantabas cara bueno ¿qué dice aquí? va a leer el texto actualizado por un mana azul al menos es barata siempre que la criatura encantada te haga daño de combate hace ese mismo punto de daño hace esa misma cantidad de daño al controlador de dicha criatura o sea que se lo pones en la criatura al rival te ataca te hace 3 daños pues al rival también le hace 3 daños es como ¿ah? ¿qué me das? pues toma para ti otro a los 3 es como rebota, rebota en tu culo explota algo así ¿vale? si lo queréis ver de esa manera está bastante mala lógicamente porque si tú eres el jugador que está jugando azul seguramente seas un mazo de control con esto no consigues nada la criatura del rival te sigue haciendo daño y te va a matar y es cierto que el rival va a recibir algo de daño pero le va a dar igual te está matando ¡uy! boomerang esta de aquí es pues una de las mejores cartas azules de todos los tiempos de toda la historia y al principio no era tan valorada pero con el paso de los años que fue reeditada en estándar muchas veces fue reeditada en estándar fijaos quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y luego fijaos que desde décima edición décima edición ¿de qué año es décima edición? pero mira ahora un segundo décima edición es del 2007 desde el 2007 no ha vuelto a ser reeditada nunca más el boomerang lo cual es mucho de decir ¿verdad? espejismo no, no no ha vuelto a ser reeditada en estándar el boomerang desde el año 2007 para que veamos lo poderoso que es decidieron que el boomerang era demasiado poderoso diréis ¿por qué es tan poderoso? devuelve un permanente objetivo a la mano de su propietario no es para tanto ¿no? por dos azules subir un permanente a la mano ahora mismo en estándar tenemos por un azul sube una criatura ¿cuál es la ventaja del boomerang? el boomerang sube cualquier permanente a la mano no solo criaturas pero más aún y muchos en el chat espero que lo estéis efectivamente en el chat lo estéis diciendo repasad todas las cartas del actual estándar todas prácticamente el 100% de las cartas de estándar dicen destruye el permanente objetivo sube el permanente objetivo y siempre ponen que no sea tierra las tierras son intocables magic no quiere que rompamos tierras no quieren que giremos tierras no quieren que subamos tierras a la mano no quieren que toquemos las tierras ¿por qué? porque magic no es divertido si no tienes tierras y no quieren que magic sea un juego que no es divertido el boomerang era una de esas cartas que hacía que el juego no fuese divertido de hecho era relativamente habitual si tú salías y tenías un boomerang en mano de segundo turno subir al rival su tierra a la mano su única tierra a la mano y era una especie de time walk le habías retrasado un turno cuando habías salido tú simplemente esa jugada de segundo turno boomerang en tu tierra ya ralentizaba muchísimo al rival habías ganado la partida prácticamente con hacer un boomerang de segundo turno bueno ya ya me entendéis no es que fuera algo radical ya he ganado automáticamente por hacer un boomerang de segundo turno pero era una posibilidad y se hacía a veces y era muy frustrante entonces a día de prácticamente ningún hechizo ni ninguna carta permite interactuar con las tierras es muy muy raro es una cosa que han erradicado de magic lo de que tú puedas romper tierras subirlas si siempre hay algún hechizo que pueda romper un tierra o que puede subirla a la mano lo que sea pero están son muy puntuales y no suelen ser buenos suelen ser muy caros de mana el boomerang es una carta súper versátil y además el color azul no suele poder interactuar con permanentes es una de las pocas cartas que interactúa además con cualquier tipo de permanente ya sea del rival o ya sea tuyo una de las mejores cartas de la historia del juego y una de las mejores cartas azules a ver no sé si quizás el boomerang no estaría entre las 100 mejores cartas de la historia de magic pero es que en magic hay ya 35.000 o 40.000 cartas distintas así que es muy difícil estar en el top 100 pero sin duda una carta muy buena y también una de esas cartas muy representativas de lo que ha sido magic en su historia y de cómo ha cambiado el juego desde el 2007 que no la reditan por ser demasiado buena es legal en modern si en modern se juega en algún mazo no creo pero para o sea porque a ver el power level de modern está está en otro planeta y ya no digamos legacy o vintage o sea el boomerang se ha quedado corto para esos formatos pero en standard sí que sería una carta muy molesta y por eso no la reditan hace ya 17 años que no la reditan para standard brain hack por 4 es un 2-2 tipo de criatura hack he mirado el tipo de criatura porque no sé que es un hack bueno dice que cuando brain hack muere cambia la intercambia la fuerza y resistencia no cambia la fuerza y resistencia de todas las criaturas que hayan hecho daño a brain hack a 0-2 y este efecto es permanente o sea si brain hack muere porque una criatura la ha bloqueado o ha sido bloqueada por va a tener para siempre resistencia y fuerza 0-2 ¿vale? carta bastante mala has pagado un 4 de maná por un 2-2 cuya única posibilidad es que si el rival quiere porque es también una decisión del rival va a jugar en torno a esto ¿vale? si el rival quiere atacar o bloquear o lo que sea pues va a convertir esa criatura en un 0-2 se le habrá muerto el brain hack y el rival se quedará con un 0-2 en mesa carta bastante mala con un texto un poco ahí un poco inútil ¿no? seguramente podríamos decir ¿vale? deep burning deep por 3 es un 1-2 con cruzar islas ¡guau! cruzar islas si el rival tiene islas no puede ser bloqueada pero has pagado 3 de maná por una criatura que pega 1 es que es lo que digo siempre con estas cosas si la criatura fuese directamente inbloqueable seguiría siendo mala porque has pagado 3 para hacer un daño criatura bastante mala por cierto tipo de criatura devouring deep aquí no le dieron mucho al coco oye la carta se llama devouring deep ¿qué es esto? ¿qué tipo de criatura es? pues parece un pez vale tipo de criatura pez lo de devouring deep me ha dejado un poco descolocado por cierto el dibujo este dibujo no lo había visto nunca tan ampliado y es bastante potente bastante potente y ya hace un rato comentamos el tema de los artes si este arte es bueno o es malo es que parece que lo ha hecho un niño según se mire oye por cierto está como desgastada no ese era como agua que borra un poquito la imagen el arte es arte de acuerdo esto de que parece hecho por un niño lo podría hacer cualquiera yo ya digo que no entiendo el arte pero lo respeto mucho el arte y cuando oigo a alguien que entiende algo de arte y te dice intenta tú hacerlo si parece tan fácil y luego te pones o se ponen gente que sabe dibujar y le salen no le sale vamos entonces el arte es mucho más difícil de lo que pueda parecer no cualquiera puede ser artista estoy intentando defender esos dibujos también por otro lado fijaos esta carta con esas tonalidades rojas rojo y azul rojo y azul tan llamativos que han hecho le han apagado el color y ya está es como una carta incolora prácticamente sin ningún color concreto Dreamcoat por un mana azul encantar criatura y voy a leer el texto actual porque es mucho más sencillo y cortito que el que teníamos por ahí a ver qué hice por ahí antes de continuar leyendo la carta que tiene un texto muy cortito así que me lo voy a permitir dice Zen Zato Zelu ¿crees que estaremos mejor ahora con las nuevas cartas? ¿o la era dorada de Magic pasó? es una pregunta interesante y yo creo que la época dorada del arte del estilo del diseño de Magic ya se acabó se acabó en los 90 ahora es mucho más comercial es que hay que pensar eso un puesto Magic en una balanza dinero o arte y el arte lo han quitado dinero pero eso pasa siempre en todas las en todos los en todos los aspectos del mundo del entretenimiento muchas cosas que hoy en día consideramos puro entretenimiento surgieron como arte y a día de hoy son simplemente entretenimiento para ganar dinero y ya está eso con Magic ya pasó hace muchos años y en eso ha perdido pero en defensa del Magic moderno hay que decir que el diseño del juego es mucho mejor que el antiguo es cierto que llevan 30 años aprendiendo cómo diseñar colecciones cómo diseñar cartas pero las cartas actuales son mucho mejores diréis ah pero sacan muchas cartas muy rotas con mucho power level sí pero eso lo hacen también por el dinero para seguir vendiendo colecciones si las cartas si las cartas que van sacando son más poderosas que las antiguas pues tienes que comprar las nuevas imaginad que sacan todas las cartas actuales menos poderosas que las que ya hay nadie tendría que comprarlas es así de sencillo entonces por eso cada vez que sacan un set exclusivo para modern cada vez es más y más y más poderoso el power level de modern va subiendo 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 porque si no no comprarías las cartas nuevas que van sacando así de sencillo eso ocurre en todos los juegos todos los juegos de ordenador que tengan parches actualizaciones si quieren que compres lo nuevo va a ser más poderoso que lo antiguo eso es de pura lógica con standard se nota un poquito menos ese efecto pero también se nota siempre tienen que sacar más y más poderoso para que tengas las necesidades la necesidad de seguir comprándolo si no no lo comprarías bueno volviendo al tema de pero como digo en general creo que son bastante bastante mejores las cartas en cuanto al diseño en general a día de hoy que las antiguas pero eso es innegable fijaos este texto y cómo estaría escrito hoy las cartas hoy en día son mucho mejores son más divertidas el juego es más divertido yo creo que antiguamente salvando esos pequeños problemillas que os digo de power creep de power level de las cartas que es inevitable si queremos que el juego siga existiendo realmente muchas gracias sensato celu por esa donación se agradece mucho que he llegado por ahí si no hay un momento para volver ahora mismo el 30 de julio es el mejor momento para volver porque rota estándar las cuatro colecciones más antiguas salen y entra una nueva es el momento de empezar siempre la colección que marca la rotación de estándar es el momento de empezar a ver ¿crees que llegará un momento en que tengan que restear el nivel de poder? no no va a llegar ese momento porque porque son listos saben hacerlo aumentan el poder de las cartas pero aumentan el poder de todas las cartas entonces igual que hay cartas que son cada vez mejores en forma de criatura de lo que sea hay contrapartidas que son también más poderosas para poder responder a ellas entonces pueden seguir con ese power clip siempre y cuando todas las cartas sigan con ese mismo incremento de poder yo creo así que iremos viendo venga va no me entretengo en el chat que estamos aquí con este análisis y va a ser muy largo ya hemos llegado ¿cuánto? una hora y media bueno va a ser todavía muy largo bueno puedes pagar cero para activar esta habilidad activada que tiene esta carta que es un encantar criatura por cierto se le pones a una criatura y dice la criatura encantada se convierte o pasa a ser del color o colores de tu elección una vez por turno puedes activarlo vale esto es un coloreador puedes colorear una criatura le puedes poner el color o los colores que tú quieras en general estas cartas no valen para nada salvo mazos específicos que puedan aprovechar de alguna manera que una criatura sea de un color o de otro o de lo que sea en general no suelen merecer la pena porque tú estás arriesgando el aura este encantamiento si te matan la criatura pierdes la criatura y pierdes el aura entonces en general te van a hacer el 2x1 y no son buenas lo que no quita que a lo mejor algún mazo pueda aprovecharle un mazo ya digo de colorear que la pueda aprovechar pero la carta en general siempre va a ser mala ese tipo de cartas siempre van a ser poco útiles otra carta que podría ser perfectamente roja o roja-verde o roja-verde-azul o algo por el estilo por los colores que tiene el dibujo Elder Spawn por 7 es un 6-6 ojo criatura bastante grande para ser azul y que dice vamos a leer este texto de aquí al comienzo de tu mantenimiento a menos que sacrifiques una isla el Elder Spawn la aparición anciana seguramente en español podría ser una traducción para esta carta te hace 6 puntos de daño o sea sacrificas una isla y no te hace 6 puntos de daño y dice que no puede ser bloqueado por criaturas rojas vale invertir 7 de mana en un 6-6 que encima te fuerza a sacrificar islas pues no es la mejor inversión es cierto que tiene un cierto grado de imbloqueabilidad pero solo contra criaturas rojas así que es muy muy mediocre esta carta para 7 de mana que cuesta que es una burrada siguiente carta Enchantment Alteration por un mana azul instantáneo aquí sin ningún tipo de duda en lugar de leerme 7 líneas de texto voy a leerme dos líneas de texto que va a ser mucho más sencillo y va a ser lo mismo bueno dice eliges un aura objetivo y se la anexas a una criatura o tierra distinta coges un aura que esté en una criatura o en una tierra y se la pones a otro permanente del mismo tipo o sea de una criatura lo mueves a otra criatura o de una tierra lo mueves a otra tierra no es mala del todo ¿de acuerdo? o sea es decir esta carta podría ser jugable ¿en qué? ¿en qué está reditada? en Saga de Urza Alteración del encantamiento esta carta se ha jugado alguna vez no me suena que se haya jugado nunca en ninguna en ningún estándar ni en ninguna época ni nada del estilo pero no me parece tan mala para ciertos mazos de auras el hecho de poder mover auras de tierras de criaturas a una criatura a otra criatura a lo que sea puede tener algún tipo de utilidad en algún mazo específico ¿sabéis por qué me parece decente? porque cuesta un mana azul y por un mana azul tiene un efecto que puede ser significativo en según qué situaciones Energy Tap esta carta sí que es buena y sí que se ha jugado bastante por un mana azul leamos el texto actualizado es un conjuro que dice ir a una criatura enderezada que tú controles si lo haces añades una cantidad de mana igual al valor de esa criatura esta carta es bastante buena porque si tienes por ejemplo en mesa una criatura de coste 4 con Energy Tap por un mana azul sacas 4 manas es como un acelerador de mana para el color azul es especialmente interesante especialmente bueno porque el color azul por sí mismo pues no tiene la capacidad de generar mana adicional y esta carta sí puede hacerlo cuando si fuese una carta verde dirías en el verde tengo mil formas de generar mana pero el azul el azul como genera mana no tiene formas de generar mana pues esta carta lo hacía y este Energy Tap sí que es una carta buena y sí que ha visto juego en diferentes mazos y en diferentes épocas una carta que sí que es buena Field of Dreams por un mana azul encantar mundo ojo los encantar mundos son un tipo de carta que hace muchísimos muchísimos años que no sacan el Magic y que simplemente era un encantamiento que afectaba de forma global a todos los jugadores eso es un encantar mundo porque los encantamientos normales solo te afectan a ti pero los encantar mundo afectaban a todos los jugadores podríamos decirlo de esa manera no está explicado si clicas no te lo explica bueno habilidad los jugadores juegan con la carta del top de sus mazos revelada simplemente yo revelo la carta del top de mi mazo mi rival la sabe yo la sé y lo mismo pasa con el mazo del rival una carta con un efecto simétrico y con un efecto que difícilmente aprovechable para nada gastar un mana azul en esta carta no tiene demasiada utilidad una carta del montón pero al menos me sirve para hablar de los encantar mundo que son un tipo de carta que hace muchos años que no sale y que seguramente nunca más volverá a salir en Magic porque no es necesario no es necesario los encantar mundo basta con que el texto de la carta diga que hace efecto a los dos jugadores por ejemplo podríamos decir flash counter esta carta se juega se jugó mucho y de banquillo sobre todo y a día de hoy yo creo que se sigue jugando de banquillo en algún mazo o ya quizás no quizás ya hay mejor cartas mejores esperamos por dos instantáneo contra elista instantáneos vale entonces bueno es una carta de banquillo que es decente contra otros mazos que juegan muchos instantáneos hard counter por color azul se jugó yo creo que ya no se juega hay tantas cosas para contrarrestar que son mejores que esto que ya ni de banquillo ni de nada pero tuvo su tiempo tuvo su época en la que pues era una buena opción de banquillo e incluso de base una buena carta como contra hechizo decente flash flood por un mana azul eliges una de entre dos opciones vale es un instantáneo que te deja elegir una de las dos opciones que tiene vamos a leer el texto nuevo que está mejor escrito destruye un permanente rojo o devuelve una montaña a la mano de su propietario esta carta velocidad instantáneo recuerda mucho al no me sale el nombre pero es peor al instantáneo por un no azul que contrarrestaba hechizo azul o destruía permanente rojo vale esta en lugar de destruir permanente no sé por qué no me sale el nombre de esa carta son cartas que he jugado mil veces que me han jugado mil veces que son cartas históricas del juego y a veces me quedo ahí diciendo joder como se llama esa carta pero como voy a mirar la lista blue elemental gracias blue elemental blast no la piro blast es la roja y la piro blast es la roja que lo hace contra el azul y la blue elemental blast es la azul que lo hace contra el rojo pero bueno la flash flood no es tan mala pero es peor yo creo que es peor que un blue elemental blast te vas a meter el blue elemental blast y ya está así que bueno pero igualmente no es mala esta carta esta carta no es mala flash flood no es mala ¿qué es lo que pasa? aquí es que hay otra que es mejor force spike y aquí sí que tenemos una de las mejores cartas de la historia de magic el force spike uno de los mejores contra hechizos se jugó muchísimo siempre que fue legal en cualquier formato si la sacasen hoy en día en estándar preparaos porque se jugaría muchísimo y sería muy muy buena y bueno contra esta el cito objetivo a menos que su controlador pague uno o sea que el rival si sabe que lleva force spike ya va a tener que estar siempre pagando un mana extra o sea dejándose un mana disponible para poder jugar en torno a ello recuerdo que yo tenía cuatro force spike de legends no sé dónde los conseguí yo creo que es lo típico hace muchos años ibas a tiendas y decías oye déjame ver el archivo el archivador que tienes de cartas de legends y te encuentras cuatro force spike de legends nuevecitos y dices uy ¿a cuánto? a un euro cada uno dame los cuatro no sé cuánto valdrá un force spike de legends hoy en día pero vamos a mirar un force spike de legends vamos a mirarlo en carmarket le compré yo recuerdo que compré cuatro y me dijeron de costar un euro o dos euros o algo por el estilo ¿vale? descarga de fuerza force spike de legends ¿cuánto verán ahora? un poco valen mucho más pero estaban perfectos eran near mind perfectos perfectos nada pues valen 3,70 joder no han subido nada bueno aquí hay uno a 3,70 luego aquí hay 9 a 3,69 o sea a 3,98 hay otro aquí en los estoy medio tapando ¿verdad? pero bueno aquí podéis ver en carmarket me acabo de dar cuenta que los medio tapos siempre cago esto ¿verdad? podemos mirar un poquito en carmarket los precios que podemos encontrar no vale mucho perdonadme bueno pues yo se lo regalé a un amigo que se fue tan contento porque era como un pequeño tesoro y yo pensaba que habría subido mucho ¿no? porque estas cartas antiguas de legends en buen estado pues pensé que habría subido muchas que valdrían pensé que a día de hoy ya valdrían 10 o 20 pero no, no siguen valiendo poco bueno es una común ¿no? pero es una común de legends es una común muy antigua y además que se juega ¿no? bueno pues una carta muy buena que no van a reeditar en estándar porque es demasiado buena para la actualidad gaseous form forma gaseosa por 3 es una encantada criatura previene todo el daño que fuera a ser hecho o recibido por la criatura encantada hace que la criatura pues no haga nada que se vuelva etérea gaseosa ni hace daño ni recibe daño lo cual no es bueno no es bueno porque si se lo pones a una criatura del rival dices ah mira tu criatura ya no me hace daño y él dice vale pero la puedo dejar para bloquear puedo bloquear tu 10-10 y como tampoco recibe daño no se muere es un anticriaturas bastante malo porque encima puede beneficiar en parte al rival porque ya tiene una criatura que es inmortal en cuanto a daño no puede morir por daño glip of delusion por un manado azul instantáneo no se si leeré este texto o este los dos son terribles el glipo de desilusión no se por un manado azul este glipo dice pon X contadores de glipos sobre la criatura objetivo que un muro objetivo bloqueó este turno vale o sea tiene que bloquear un muro a esa criatura cosa que ya es complicada vale de primeras entonces le pones X contadores de glipo a esa criatura que ha sido bloqueada por un muro donde X es la fuerza de la criatura que ha sido bloqueada vale si yo ataco con un 3-3 me bloquea un muro pues le pongo tres contadores de glipo a esa criatura que ha sido bloqueada bien por un muro solo por un muro entonces la criatura gana esta criatura no se endereza durante el paso de enderezar mientras tenga algún glipo contador de glipos sobre ella y al comienzo del mantenimiento le vas quitando glipos o sea que la carta es malísima es como decir te he bloqueado con mi muro y ahora tu criatura no se va a enderezar y para eso he gastado un mana azul para jugar este instantáneo además de tener que haber bloqueado previamente con el muro es una carta muy muy mala para mazos de muros pero de los malos porque los mazos de muros bloqueando no vas a ganar las partidas es lo que digo siempre y encima eventualmente esa criatura volverá a enderezarse y podrá seguir usándose para atacar además de sus otras cosas que pueda hacer la criatura así que bastante malo In the Eye of Chaos por 3 Encantar Mundo otro Encantar Mundo otro Encantar Mundo que es una carta muy poco habitual en esos tiempos era poco habitual a día de hoy ya no existen hace muchos años no sé cuándo sacaron el último Encantar Mundo pero si me dices que es de el último Encantar Mundo de Magic salió en el 96 o el 97 no me sorprendería más de 25 años bueno leamos el texto actualizado de este Encantar Mundo de coste 3 siempre que un jugador lanza un instantáneo contraréstalo a menos que ese jugador pague X donde X es su coste de mana total su valor de mana podrían decir bueno pues este Encantar Mundo no me parece tan malo sirve para contrarrestar instantáneos hechizos de tipo instantáneo tanto tuyos como del rival a menos que puedan pagar su coste otra vez si pueden pagar su coste otra vez pues no los contrarresta la carta es mala porque solo puede contrarrestar instantáneos y encima el rival puede pagar mana extra o sea ese mismo coste otra vez para poder para que no sea contrarrestado o sea encima el rival puede saltárselo o sea es una carta que tiene un efecto primero que es simétrico también te afecta a ti segundo que es solo para instantáneos y tercero encima se puede pagar mana extra para que el instantáneo no se contrarresta o sea que la carta es bastante mala después de darle tantas vueltas es malísima uy otra de las cartas prohibidas esta es una de las cartas que fue prohibida por temas racistas controvertidos culturalmente ofensivos o lo que sea invocar prejuicios invoke prejuice está borrada de la existencia de Magic claro lógicamente en mpgpix.com la siguen teniendo pero en teoría Wizards of the Coast ha destruido esta carta de sus archivos no tienen copias de ella ese tipo de cosas como que jamás vamos a volver a ver esta carta y además está prohibida en todo tipo de partidas de Magic oficiales bueno invocar prejuicios es un encantamiento de coste cuádruple azul que se dice pronto cuádruple azul o sea por tanto básicamente casi solo para mazos mono azules sobre todo en esta época en la que no había tantos formas de generar mana de cualquier color bueno pues dice que siempre que un oponente vamos a leer el texto a ver que es lo que hacía esta carta porque es tan culturalmente ofensiva que problema tiene siempre que un oponente lanza un hechizo de criatura que no comparte un color con la criatura que tú controlas con una criatura que tú controles contra este ese hechizo a menos que ese jugador pague X más donde X es el coste de mana convertido de esa carta esto no está actualizado debería decir mana value pero no lo han actualizado porque esta carta está borrada de los archivos de Magic entonces el texto ya no lo han actualizado se ha quedado como estaba debería decir mana value bueno o sea es decir si yo tengo una criatura azul azul si yo tengo una criatura azul y el rival juega una criatura que no sea azul será contrarrestada a menos que pueda pagar su coste de forma adicional o sea una carta que además es bastante mala esta carta es claramente racista es o eres de mi color o te voy a expulsar de aquí un poco bueno racista si esto lo puedes llamar racista habría que explicar a los de Magic a los de Wizards of the Coast que los colores de Magic no son los colores de la piel de las personas ¿vale? que cuando decimos que una carta es blanca o una criatura es blanca no decimos que sea una persona de color blanco ¿vale? porque un león de la sabana es una carta blanca una criatura blanca y no es una persona no es blanco siquiera un león ningún león es blanco bueno a lo mejor algunos sí o cuando decimos que una criatura es negra no decimos que sea una persona de color negro ¿no? nos referimos a que es una carta negra que puede ser una rata puede ser un mono puede ser un dinosaurio puede ser cualquier cosa hace referencia al color de la carta negro y el negro representa el color del mal en Magic y representa el color de los pantanos y ese tipo de cosas ¿no? quizás habría que explicarle a los de Wizards of the Coast que el color de las cartas no es el color de la piel de las personas que aparecen en ellas pero bueno hay a ellos ¿no? en sus historias y sus películas Juxtapose ojo al dibujito de estos de los que moran que parece un cómic de los 70 bueno Juxtapose Juxtaponer puede ser en español Conjuro de coste 4 dice que tú y el jugador objetivo intercambiáis el control de una criatura que tú controlas y una criatura que controla el rival de mayor valor de maná o sea es decir de todas las criaturas que yo tengo y de todas las criaturas que tiene el rival las dos de mayor valor de maná se intercambian eso es lo que dice si no he leído mal creo que si lo he leído bien sería eso entonces también haces lo mismo con los artefactos que controléis y si bueno dos o más permanentes están empatados entonces elige el controlador de ese permanente cuál es el que se intercambia bueno no me parece tan mala esta carta lo que pasa es que claro es que eligen los jugadores bueno es muy difícil sacarle partido a esta carta es muy interesante el efecto que tiene porque además es duplicado es para criaturas y para artefactos ahora bien los objetivos son obligatorios no no son obligatorios el único objetivo obligatorio es tú y el jugador oponente ¿no? you and target player o sea tú y otro jugador intercambiáis una criatura de mayor coste las dos de mayor coste que tengáis y lo mismo pasa con el artefacto a ver la carta no es buena estoy intentando dar vueltas pero yo la veo muy muy poco jugable me ha gustado mucho el dibujo me gusta el efecto que tiene pero ahí se queda en anécdota ¿no? nada más land equilibrium por cuatro encantamiento leo el texto actualizado que va a ser mucho mejor si un oponente controla al menos tantas tierras como tú pones a ver es un encantamiento entonces dice voy a intentar leerlo bien porque el texto está en inglés y por tanto está justo al revés yo lo leería en este orden diría si tú fueras a poner una tierra en juego y aún así un oponente controla al menos tantas tierras como tú o más a pesar de que tú ya estás poniendo esa tierra en juego ese jugador en lugar de eso ese jugador en lugar de eso pone la tierra la pone en juego y a continuación sacrifica una tierra sería eso ¿no? si un oponente controla al menos tantas tierras como tú en el momento en el que tú juegas una tierra entonces ese jugador pone la tierra en juego y entonces sacrifica la tierra ¿se refiere a ti? no he entendido bien el texto a ver chatezando la mano porque estoy entendiendo que soy that player instead no lo acabo de ver el oponente va a poder tener más tierras que tú si el oponente no lo que pasa es que estaba pensando que es cuando tú pones una tierra en juego entonces es cuando el rival la pone en juego entonces es eso cuando el rival va a poner una tierra en juego si tiene más tierras que tú entra en juego y se sacrifica dicha tierra como decís en el chat gracias por ese resumen que habéis puesto en el chat si el rival tiene más tierras que tú no va a poder tener más tierras porque las que ponga en juego va a tener por cada tierra que ponga en juego va a tener que sacrificar una tierra y se va a quedar igual si tu oponente controla al menos tantas tierras como tú debe sacrificar una tierra siempre que juega una tierra fijaos el texto antiguo es mejor el texto antiguo es más claro de entender ¿sabéis qué pasa? que quizás con la nomenclatura actual las formas que tienes que tener a la hora de escribir las cartas no es correcto como estaba escrito antiguamente por razones de reglas pero desde luego entenderse se entiende mucho mejor en Land Equilibrium una carta muy mala en cualquier caso es como decir el rival no va a poder acelerar el rival sencillamente no va a jugar esa tierra y ya está no es mala del todo pero es que cuesta 4 si entrase pronto en la partida sí que sería limitante pero como entra bastante tarde en la partida ya ambos jugadores habéis juntado una cantidad de tierras relativamente alta el efecto que tiene ya no es tan terrible ya no es tan malo además de que aún así el rival puede sacar maná puede sacar maná de una tierra jugar una nueva y sacrificar la tierra de la cual sacó el maná tampoco le va a afectar tantísimo bueno llegamos al manadrain este sí que es posiblemente el mejor contrahechizo de la historia o el segundo mejor según lo miréis ¿es mejor una force of will que un manadrain? ¿qué opináis? ¿o es mejor el manadrain que la force of will? yo diría yo diría que el manadrain es mejor que la force of will por un motivo está prohibido en legacy el manadrain está prohibido en legacy y no está prohibido la force of will pues Bacimus dice que la force of will es mejor no tiene lógica no tiene lógica que esté prohibida una carta que es peor que otra haciendo lo mismo así que yo entiendo que aunque nos pueda parecer que la force of will es el mejor contrahechizo de todos debe ser el manadrain mejor y por eso sí está prohibido en legacy mientras que la force of will no es que esta carta hace trampas como decís por ahí por el chat es cierto el manadrain hace trampas el manadrain te lo juegan y por cierto el manadrain el manadrain está en magic el histórico no está en está en magic arena ¿verdad? está en magic arena el manadrain se está jugando ¿verdad? en intemporal puede ser me han hecho de tercer turno con un manadrain no sé cuándo fue ni en qué formato ni en qué ni si con magic arena o en magic online burradas loquísimas por culpa de un manadrain pues el manadrain tiene que estar en timeless ¿verdad? sí sí es que me sonaba que en timeless me habían hecho alguna locura de esa de manadrain a tu hechizo de coste 4 pronto en la partida por lo que sea y al siguiente turno te meto un hechizo de coste 10 y te gano la partida o alguna cosa de ese estilo bueno es una de las mejores seguro que es uno de los mejores el primero o el segundo mejor contra hechizo yo os admito la duda yo he utilizado un argumento un argumento capcioso he usado que el manadrain está prohibido en legacy para decir que el manadrain es mejor que la force of will y no significa eso significa que quizás el manadrain es más peligroso o más injusto o menos divertido que la force of will y por eso está prohibido las cartas no se prohíben simplemente por ser mejores o peores yo he utilizado un argumento que tiene sus matices ¿de acuerdo? para decir que el manadrain es mejor que una force of will de hecho yo entendería que más o menos si hiciésemos una encuesta el 50% de la gente diría que el manadrain es mejor que la force of will y el otro 50% diría que la force of will es mejor que el manadrain son dos hechizos muy parecidos en cuanto a nivel de poder y el segundo mejor porque no es gratis bueno salió en Outlaws sí, salió en alguna de esas colecciones recientes ¿verdad? argumento capcioso sí, es un poco la trampa para hacer picar yo he lanzado la pregunta sabiendo ya la respuesta con la intención de pillar en ese sentido es capcioso el argumento más bien capciosa era la pregunta y el argumento ya lo tenía preparado vale, pero bueno me entendéis ¿no? el contrahechizo absurdo ¿vale? contrarestas el hechizo objetivo y en tu siguiente fase principal tendrás una cantidad de maná incoloro igual al coste del hechizo contraestado si tú contraestas un hechizo de coste 6 en tu siguiente fase principal tendrás 6 manás adicionales para hacer la locura que quieras ¿no? entonces en vintage yo he visto cosas de primer turno jugar un hechizo de coste 6 mana drain y el siguiente turno del otro jugador tener 6 manás adicionales en el primer segundo tercer turno y ganar la partida automáticamente con esos 6 manás extras el mana drain es bestial es una de las mejores cartas de la historia del juego si no entran en el top 10 mejores cartas de la historia del juego sí estarían en el top 20 y sería el top 1 top 2 mejores contrahechizos de la historia así de sencillo pero quería hablar de él porque me parece una carta muy 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 importante y que ha marcado épocas y que a día de hoy se sigue jugando en los formatos en los que es legal part water por xx azul es un conjuro x criaturas objetivo ganan cruzar islas hasta el final del turno habilidad bastante mala que encima te va a costar una barbaridad de mana poder hacerla sobre varias criaturas una carta muy mala el dibujo es bastante morón está ahí como partiendo las aguas como si fuese una especie de moisés extraño por cierto el texto de ambientación han cogido un pasaje de la biblia de éxodo del éxodo 14-22 que es precisamente supongo relativo al viaje de moisés no tengo ni idea de esas cosas psionic entity por 5 es un 2-2 vale por 5 un 2-2 mal esta carta la juega siempre la máquina en el shandalar siempre te juega en la psionic entity y cuesta muchísimo mana para una criatura pequeña pero lo importante es lo que hace la giras y hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo que no está nada mal hacer 2 puntos de daño a cualquier objetivo no está nada mal lo que pasa es que se hace 3 puntos de daño a sí misma y claro pues se muere una vez que la has activado pero lo que pasa es que en el shandalar las cosas no son tan simples en el shandalar lo que hace el rival lo que hace la inteligencia inteligencia artificial del shandalar de los 90 lo que hace el rival es le pone un encantamiento que le da más 2 de resistencia y ya no se muere hace 2 puntos de daño es una metralleta hace 2 puntos de daño cada turno cualquier objetivo obviamente la carta es mala y el shandalar pues precisamente no era un juego en el cual destacase la habilidad de los mazos del rival la habilidad del rival ni la calidad de los mazos quería decir pero bueno me gusta recordarla Seek Purge esta carta no la jugaba nadie me estoy refiriendo a finales de los 90 principios de los 2000 nadie jugaba esta carta y yo recuerdo que yo tenía un par de copias de esta carta de Legends y yo decía yo la leía y decía esta carta es buena y la jugaba de banquillo en mi supergro de principios de los 2000 hablo de 2002 2003 2004 y yo era el único que jugaba esta carta de banquillo y creo creo que ha tenido una época en la que se jugaba se empezó a jugar de banquillo en Legacy y en Vintage algunos mazos la jugaban de banquillo alguien que juegue Legacy Vintage que recuerde esta carta o que sepa si la sigue jugando o lo que sea porque la carta es relativamente buena sobre todo en aquellos tiempos porque en aquellos tiempos había muchos mazos de descarte vamos a ver qué es lo que hace dice por un mana azul lo malo es que es conjuro pero por un mana azul hace un daño a cualquier objetivo y esto era curioso era interesante porque el color azul no es un color que normalmente puede hacer daño a cualquier objetivo bueno pues esta carta aunque solamente fuese uno puede ser suficiente para ganar una partida o para matar una criatura pequeña pero lo importante era esto siempre que un hechizo o habilidad de un oponente te obligue a descartarte esta carta ese jugador pierde 5 vidas 5 vidas por una carta es mucho daño entonces los mazos agresivos con azul contra mazos de descarte se metían las Psychic Purge de banquillo y es que los fulminaban los fulminaban súper rápido como te pillasen un par de Psychic Purge te obligas a descartar un par de Psychic Purge son 10 daños y la partida estaba ya casi ganada y luego tampoco es que fuese una carta inútil algo hacía aunque fuese poco jugada a velocidad de conjuro pues yo recuerdo que cuando nadie 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 jugaba esta carta yo ya jugaba esta carta en mi en mi super bro de de eso de principios de los 2000 Master of Puppets el Master of Puppets el Puppet Master por triple azul es un encantar criatura que dice que cuando la criatura encantada muere devuelve esa carta al juego no devuelve esa carta a la mano de su propietario vale lo normal es que o te la suben a la mano o te la exilian o lo que sea y el encantamiento se pierde o en respuesta al encantamiento te matan la criatura y la criatura no vuelve a tu mano bueno si la criatura es devuelta de esta manera a la mano de su propietario puedes pagar otros 3 azules si lo haces también devuelves el Puppet Master a la mano de su propietario obviamente la carta es mala como todos los encantar criatura encima esta es enrevesada te pueden hacer el 2x1 tiene que morir la criatura para que simplemente se te suba la mano no vale que la exilien no vale otras cosas y además la posibilidad de pagar 3 azules para subirte también este encantamiento tan mano a la mano pues tampoco parece demasiado demasiado tentador demasiado interesante así uno carta regulinchi muy mala digamos bueno llegamos al recall el recall se jugaba bastante en estos tiempos en los mazos de control los mazos de control acumulaban mucho maná y llegado a cierto punto de la partida cuando la partida se alargaba esos mazos esos de deck jugaban un recall de base normalmente juegan una copia de esta carta de base para que cuando se alargase la partida tiraban un recall y reiniciaban todo digamos bueno dice descartas x cartas y de bueno reiniciaban todo las tierras sobrantes que tuviesen en mano pues las intercambiaban por cartas del cementerio entonces devuelves de tu cementerio a tu mano una carta por cada carta descartada de esta manera y luego exiliabas el recall no es la mejor carta del mundo pero era una especie de regrowth masivo tengo 4 tierras en mano que me sobran pues me descarto 4 tierras y recupero 4 cartas que haya jugado previamente y que estén en el cementerio por mucho mucho maná pero como digo es una carta que se jugaba en esos mazos tipo de deck que eran los mazos de control por excelencia de los de aquella época de aquellos años así que es una carta que yo recuerdo con cariño y mucha gente recordará con cariño de esas épocas relic blind por 3 encantar artefacto vale y dice vamos a ver el texto actual dice siempre que el artefacto encantado se gira eliges una de las dos opciones relic blind relic blind he dicho relic blind me he equivocado relic blind hace un punto de daño a jugador o planeswalker aquí ni siquiera hace referencia a planeswalker porque no existían los planeswalkers o sea haces un dañito al jugador objetivo o ganas una vida lógicamente vas a hacer tú tú vas a ganar la vida y al rival le vas a hacer el daño como es lógico dice target player como a cualquier jugador por si juegas con más jugadores pero te lo podrías hacer a ti si estás loco podrías hacerlo bueno carta realmente muy mala solo sirve para encantar artefactos no puede encantar ninguna otra cosa que no es artefacto cuesta 3 que es bastante cara y encima el artefacto tiene que girarse obviamente si supones a un artefacto tuyo pues bueno siempre que lo gires pues vas a hacer un dañito a un jugador o a un planeswalker y tú vas a ganar una vida carta malísima de estas de relleno de la colección que no tienen mucho mucho más que decir por cierto remove soul esta carta es una de las cartas que más hemos tenido en estándard en los últimos años lo que pasa es que en los últimos años fijaos que está en quinta sexta séptima octava novena décima edición en muchos años en estándard estuvo presente durante muchos años si sexta edición es del 98 y décima edición debe de ser del 2010 o 2009 o 2008 o algo por el estilo estuvo todos estos años en estándard siempre presente el remove soul que lo dice es que contra esta es un hechizo de criatura objetivo por dos azules o sea por dos manás uno azul otro genérico un instantáneo las interrupciones ya no existen las interrupciones son sencillamente instantáneos a día de hoy sin ningún tipo de diferencia y bueno no existen las interrupciones directamente todas las interrupciones pasaron a ser instantáneos contra esta es un hechizo que sea de criatura ¿vale? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué ya dejó de reimprimirse? no si se ha seguido reimprimiendo el remove soul ¿cómo se llama en español esta carta? no me acuerdo el remover el alma exiliar el alma quitar el alma bueno ¿cómo se llama esta carta en español? lo que pasa es que le cambiaron el nombre y han sacado otras cartas funcionalmente idénticas con nombres distintos ¿vale? pero lo de contrastar criaturas pues lo hemos tenido en estándar prácticamente siempre desde estos años que estaba comentando ¿no? Scattered essence ¿esparcir la esencia? o algo así sí ha habido varias que hacen exactamente lo mismo con pequeñas modificaciones pero básicamente lo mismo reset por dos azules instantáneo lanza este hechizo solo durante el turno del oponente y que sea su mantenimiento ¿no? no después de su mantenimiento este hechizo solamente lo puedes lanzar en el turno del oponente y solo después de su mantenimiento enderezas todas tus tierras por dos azules el reset este se ha jugado se ha jugado y voy a decir y creo recordar que no se ha jugado para ¡ja! enderezo mis tierras y juego algo no se ha jugado para combar en el turno del oponente es decir yo me giro en mi turno hago mis cosas o lo que sea y en el turno del rival con dos azules enderezo mis tierras y al final de su turno intento hacer un combo o intento hacer alguna locura algo del estilo ¿vale? algún mazo que ha jugado reset y no es una carta tan mala como pueda parecer ya sé que enderezar tus tierras en el turno del rival puede parecer más complicado pero pero es eso es por sorpresa cuando el rival no se lo espera o lo que sea puedes enderezar las tierras y sacar otra vez el maná ¿vale? o sea decir no es para decir ¡ah! enderezo mis tierras y hago algo no, no es para saco 6 de maná enderezo mis tierras saco otros 6 de maná y tengo muchísimo maná para hacer burradas en el turno del oponente ¿vale? o sea no penséis que simplemente enderezo mis tierras y juego una cosita no, no es para es para ganar la partida en ese momento Reverberation oye que dibujo que parece también de un cuadernillo de pinta y colorea para niños este sí que es de niños de 8 años bueno Reverberation por 4 instantáneo voy a darlo aquí mejor a ver sí el daño de un conjuro se redirige a su lanzador ¿vale? como está escrito hoy todo el daño que fuera a ser hecho por un conjuro objetivo es hecho al controlador de dicho conjuro Reverberation yo no recuerdo que esta carta se ha jugado nunca pero en la historia del juego ha habido bastantes combos que lanzaban un conjuro que hacía 20 daños al rival por ejemplo pues con Reverberation lo redirigías al propio propietario del conjuro yo no recuerdo que esto se haya jugado o sea el efecto puede ser relativamente bueno puede ser relativamente interesante contra esos mazos de combo pero mira son 4 de maná pues mejor que esto métete directamente un contrahechizo normal y por solo 2 de maná te garantizas al menos que contrarrestas el combo yo no recuerdo que esto se haya jugado nunca y además ha habido otros hechizos que son mejores que este como por ejemplo bueno ha habido varios redireccionadores de hechizos o copiadores de hechizos y que son mejores que esto en lugar de redirigir solo conjuros valdrían para cualquier otra cosa para instantáneos y conjuros o para más cosas así que bueno no creo que haya sido una carta muy buena no por sí misma porque por sí misma hace algo interesante sino por otras cartas que son sencillamente mejores sea king's blessing la bendición del rey del mar sería algo así por un maná azul instantáneo obviamente leemos esta línea de aquí una o más criaturas objetivo pasan a ser azules hasta el final del turno pero cuántas cartas hay en esta colección que colorean criaturas de azul o de otros colores similares un montón o en el color azul al menos hay varias hemos pasado varias cartas que colorean criaturas en este caso puedes hacer objetivo a todas las criaturas que tú quieras y las convierte en azules cosa que es en líneas generales bastante bastante inútil luego tenemos el leviatán de segovia segovia esto de segovia creo que cogieron una enciclopedia vieron que había en España una ciudad que se llama segovia y por eso lo llamaron segovia creo que es tal cual tal cual eso no sé si sabéis generalmente en los cuentos en los cuentos novelas normalmente los autores lo que hacen es coger un diccionario una enciclopedia o lo que sea buscan nombres random de por ahí y los utilizan para nombrar sus personajes sus regiones o lo que sea entonces la región de segovia está inspirada en segovia la ciudad de España por cierto no sé si yo siempre lo he pensado pero nunca me he molestado en buscarlo siempre me lo he preguntado alguien me puede confirmar si el nombre de bilbo bolsón proviene de la ciudad de bilbao viene de bilbo de ahí lo sacó jrrtolkien jrrtolkien sí de ahí lo sacó tolkien lo de bilbo bolsón bilbo lo sacó de la ciudad española bilbao bilbo en euskera siempre me he dado por hecho que sí pero nunca me he molestado en comprobarlo en buscarlo en español se llamó leviatán de serobia sí que es cierto sí que me suenaba a eso que no le llamaron serobia pero vamos es segovia si también lo está diciendo por ahí antón jesús hey antón jesús muy buenas por cierto no te voy a saludar y saqueos también por ahí varios lo han comentado ¿no? y tiene una trivia aquí al lado es cierto es cierto no me había fijado sí pero aquí lo único que dice es que hay otras cartas que hacen referencia al plano de segovia pero no explican que el plano de segovia viene de la ciudad de segovia de españa pero bueno será lo mismo el tutor de Tolkien era español el tío el tío bolo de Bertín Osborne sí sí esa historia la he oído no sé si lo sabéis pero mira ya lo está por ahí contando en el chat Antonio Jesús supuestamente Gandalf está inspirado en un profesor en un profesor español que es el tío de Bertín Osborne Bertín Osborne es un un cantante español relativamente conocido se refiere a una espada de Bilbao correcto dice Oriol muy buenas vale no se refiere a la ciudad de Bilbao en sí pero sí a una espada que es de Bilbao y de ahí viene el nombre de Bilbao pues mira no sabía y Aragorn es por Aragorn eso también me lo había preguntado muchas veces pero yo ahí ya no lo tenía tan claro bueno curiosas curiosas cosillas bueno por 5 de maná un 3-3 que cruza islas o sea malísimo porque es imbloqueable si el rival controla una isla y aunque fuese imbloqueable directamente seguiría siendo malo pagar 5 de maná para una criatura tan pequeña como un 3-3 así que nada si lo web por 2 instantáneo eliges una criatura objetivo si un hechizo o habilidad hace objetivo a esa criatura haciendo daño ¿no? esa fuente hace daño previene tal daño vale si le vas a hacer daño con un instantáneo perdón si van a hacer daño a esa criatura objetivo por un hechizo o con una habilidad se previene ese daño vale es una carta de protección por cierto dibujo original esto también es de broma este dibujo sí que os puedo reconocer que vale este dibujo sí que es malo es casi vergonzoso que esto aparezca con una carta de Magic pero a falta de eso además tenemos también el logo de Magic puesto encima como diciendo mira qué bueno es este qué bueno es este dibujo ¿no? no sé por qué por cierto que pone aquí arriba nada más el nombre del artista y el nombre de la carta carta muy mala es una carta de protección pero que solamente protege contra daños hay cartas de protección mejores por menos maná y más versátiles contra hechizos contra habilidades contra más cosas ¿no? así que carta bastante mala con un dibujo bastante malo ¿no? Spectral Clock por dos azules encantar criatura ya que tuya encantada tiene Shroud en español velo que significa que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades ni del rival ni tuyos tampoco nadie podría ser objetivo a esa criatura obviamente este encantar criatura es malo por lo que os digo siempre porque si tú juegas esto sobre una criatura este dibujo sí que mola muchísimo esta si el rival en respuesta a este encantamiento te mata la criatura pierdes el encantamiento y pierdes la criatura te hacen el 2x1 tampoco es tan bueno si quieres proteger criaturas es mejor siempre en general con instantáneos ¿no? no darle la oportunidad al rival de saber que esa criatura o va a ser protegida o está protegida ¿no? porque siempre va a poder jugar en torno a ello telequinesis por 2 azules instantáneo no sé por qué se ve tan 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 mal esta carta aquí tenemos el dibujo original de la carta bueno en el texto actual dice gira la criatura objetivo previene todo el daño de combate que fuera a ser hecho por esa criatura este turno y no se endereza en el próximo paso no durante los 2 próximos pasos de enderezar no sé por qué no han actualizado el texto de esta carta pero hoy en día yo creo que lo normal para este texto habría sido ponerle y le pones dos contadores de aturdimiento los contadores de aturdimiento son contadores que hacen que la criatura no se pueda enderezar en el paso de enderezar y se le quita un contador de aturdimiento bueno pues esto es lo mismo ¿no? básicamente entonces por 2 azules gira una criatura previene el daño que fuera a hacer y no se enderezará en los 2 próximos pasos de enderezar pues esta carta no me parece tan terriblemente mala te da bastante tiempo contra ciertas criaturas además la deja girada para que no puedan hacer cosas no se habrá jugado nunca porque siempre hay opciones mejores que esto pero algo hace quita 2 turnos del medio una criatura y en el color azul no es tan sencillo encontrar algún tipo de removal como digo no es muy buena pero llevamos una racha de cartas malas que mira hasta esta no me parece tan mala teleport por 3 azules instant dice aquí lanzalos solo durante el paso de declarar atacantes cuando se dice durante el paso de declarar atacantes ya se han decidido los atacantes con los que se va a atacar cuando comienza el paso de declarar atacantes lo primero que ocurre es que el jugador activo es decir el jugador que va a atacar tiene que declarar con qué criaturas ataca y las gira y a continuación en ese mismo paso todavía no hemos cambiado de paso es cuando los jugadores pueden lanzar hechizos o activar habilidades o lo que sea empezando por el jugador activo etc hablando un poquito de reglas entonces una vez que las criaturas atacantes han sido declaradas puedes lanzar este hechizo durante el paso de declarar atacantes antes de los bloqueadores bueno pues una criatura objetivo no puede ser bloqueada este turno la verdad es que es malísimo o sea tienes que pagar 3 azules gastar una carta para simplemente darle un bloqueable a una criatura tuya y además tienes que esperar a ese punto concreto después de haber atacado con ella no sé por qué tanto lío por qué hacen tan enrevesadas algunas de estas cartas hoy en día lo que os decía hace un rato hace un rato comentaba que las cartas hoy en día son mejores las colecciones son mejores están mejor diseñadas porque estos son estos son ridiculeces este tipo de textos no aportan nada nada a la carta nada positivo no aportan que el juego sea más divertido ni más claro ni más sencillo solamente aportan complejidad y confusión en una carta muy mala que no vale para nada entonces el juego ha mejorado mucho en cuanto al diseño las cartas hoy en día son la mayoría de ellas mucho más útiles que antes y mucho más divertidas de jugar estas son cosas que te pones a leerlas 30 veces y todavía tienes dudas de cómo funcionan y el time elemental esta es otra de las criaturas buenas de esta colección una de las cartas importantes y que además fue especialmente popular porque había una errata con este dibujo de carta bueno el time elemental elemental del tiempo por 3 es un 0-2 y dice que si ataca o bloquea al final del combate lo sacrificas y te hace 5 daños ¿qué significa esto? que no lo uses para andar bloqueando de todas maneras es un 0-2 o sea y tampoco lo uses para atacar tampoco o sea pocas veces vas a atacar con un 0-2 pocas veces vas a andar bloqueando con tu 0-2 quiere decir que no lo andes usando para atacar o bloquear ¿de acuerdo? solamente para activar su habilidad esta carta se ha jugado mucho era bastante bastante buena y por 4 lo giras devuelves un permanente que esté encantado a la mano de su propietario oye ¿por qué? no, no me he equivocado no se ha jugado tanto ¿por qué he pensado que esta carta devuelve un permanente objetivo? devuelve el permanente objetivo ah no que no esté encantado es que no me cuadraba devuelve el permanente objetivo que no esté encantado que es lo habitual si nunca ningún permanente está encantado ¿vale? entonces era buena bastante buena por eso se jugaba por 3 y en el siguiente turno ya pum pum ya empezas a subir permanentes a la mano permanentes que pueden ser tierras que pueden ser criaturas encantamientos cualquier cosa ¿no? esta carta sí que era buena y sí que se jugaba es que ¿sabes lo que pasa? me he puesto a leerla y digo ¿por qué dice criatura permanente que esté encantado? no había leído el that isn't que no esté encantado ¿vale? entonces sí esta carta se jugó mucho era bastante buena es una carta bastante querida además tenía una errata la errata pero la errata era que el dibujo aparecía en otra carta que no era el elemental del tiempo básicamente era eso y que estaba solamente creo que en español esa errata entonces en España había muchas de ellas claro luego años más tarde salió el jinete de los vientos alisios que es mil veces mejor que esta carta pero bueno en sus años esta carta daba bastante guerra era bastante buonecilla undertau por tres encantamiento las criaturas con cruzar islas pueden ser bloqueadas como si no tuviesen esta habilidad ¿vale? vimos antes esta carta en el blanco igual exactamente igual para cruzar llanuras y ahora la vemos con cruzar islas le quita cruzar islas a las criaturas que lo tengan la verdad es que os dije cruzar llanuras eso no vale para nada no hay criaturas que tengan cruzar llanuras y es cierto que prácticamente no hay ninguna criatura que tenga cruzar llanuras pero 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 hay muchísimas criaturas que tienen cruzar islas por ejemplo muchos tritones entonces el undertau si es bueno porque si frenaba los mazos de tritones aquí si que te quitabas que los mazos de tritones eran básicamente imploqueables contra color azul es más los mazos de tritones convertían las tierras del oponente en islas para poder atacar y eso lo han hecho toda la vida los mazos de tritones hablo de los años 90 de los años 2000 de los años 2010 siempre han convertido tierras del rival en islas porque muchos de los tritones tienen cruzar islas o dan cruzar islas a todos los tritones bueno pues el undertau al menos es una carta de banquillo decente contra mazos de tritones porque si que hay muchas criaturas que crucen islas y por cierto además un par de años después o tres años después en visions sacaron la boa de río que era una criatura muy muy jugada muy popular en aquellos tiempos y también cruzaba islas así que con esto también te la cargabas a la boa de río venarian gold por x y dos azules encantar criatura uff ya huele mal huele a carta que es mala vale o sea me está dando una pereza me está dando una pereza leer este texto pero también me está dando pereza leer este otro texto textos como os digo textos liosos enrevesados complicados innecesariamente magic ha mejorado mucho en este sentido magic es mucho más divertido ahora las cartas están mejor diseñadas obviando el power creep pero bueno a ver que dice aquí cuando venarian gold entra en juego giras la criatura encantada objetivo no giras la criatura a la cual está encantando y le pones x contadores de sleep de dormir vale pues eso será un poco como los contadores actuales de aturdir supongo la criatura encantada no se endereza durante el paso de enderezar del controlador de esa criatura y al comienzo del mantenimiento de ese jugador le quitas un contador de dormir o sea estos contadores de dormir estos sleep counters que ponen aquí de sueño o lo que sea no se como lo habrán traducido en español si es que esto lo han traducido alguna vez en español serían algo equivalente a lo que hoy en día conocemos como contadores de aturdimiento funcionaría exactamente igual esto es poner contadores de aturdimiento es un poquito raro que sea en forma de encantamiento podría haber sido perfectamente un instantáneo o un conjuro y habría hecho un efecto idéntico pero bueno lo que os decía que algunas cosas antiguas pues tampoco estaban demasiado bien diseñadas en esos momentos carta bastante mala efecto bastante insulso es mejor quitarse la criatura de en medio para siempre de alguna manera que andar poniéndole contadores y ese tipo de cosas Wall of Vapor el muro de vapor por 4 es un triste 0-1 pero previenes todo el daño que fuera a ser hecho al muro de vapor por criaturas a las que está bloqueando o sea es decir puede bloquear un 20-20 y no se muere claro que has pagado 4 de mana por un 0-1 así que has pagado 4 de mana por una carta que prácticamente no hace nada así que bastante mala Wall of Wonder el muro de las maravillas podría ser o algo así bueno por 4 es un 1-5 ¿vale? es por cierto es tipo de criatura muro Wall ahí podemos verlo y tiene la habilidad de defensor defender es decir que no puede atacar pero por 4 de mana si pagas 4 gana más 4 menos 4 por tanto pasa a ser un 5-1 que puede atacar como si no tuviera la habilidad de defensor esta idea de que los muros puedan atacar siempre ha estado presente en Magic y ha habido algunos mazos y algunas cartas buenas que permitían atacar a los muros y además les permitían atacar en base a su resistencia y este muro pues hacía eso pero vamos que pagar 4 de mana por este muro feo que es un 1-5 es mucho mana y luego otros 4 para activar su habilidad ¿no? un momento en el cual el muro pasa a aguantar uno te lo van a matar muy fácilmente la carta es bastante mala ¿no? pero ya empieza a recordarte un poco esas cartas que sirven para que los muros puedan atacar que su ataque sea su resistencia y cosas por el estilo ¿verdad? el Falcón el Halcón del Céfiro Céfir Falcón por 2 1-1 vuela que no se gira al atacar o sea vuela vigilancia pues bueno carta de relleno de la colección bastante injugable incluso en aquellos tiempos ¿no? porque no tiene apenas efectos dibujo del año 93 aunque el dibujo se usó en el año 94 con esta colección se mantuvo un año ahí en el tintero esperando a ser utilizado y hemos terminado el color azul llegamos al color negro os aviso que esta colección tiene un montón de cartas doradas un montón de cartas multicolor ¿no? antiguamente las cartas multicolor se les llamaba doradas porque el marco era dorado y yo aún lo sigo diciendo este dibujo siempre me ha parecido me ha parecido terrorífico siempre y por eso es el que he utilizado para 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 esta colección he utilizado el dibujo de esta criatura de la abomination por 5 de mana criatura que solo pega 2 2-6 salmon abomination no no se invocan las abominaciones las abominaciones no son un tipo de criatura es un horror horror si es un tipo de criatura en magic y lo cambiaron en su momento ¿no? bueno siempre que es bloqueado o bloquea a una criatura verde o blanca destruye esa criatura al final del combate bueno es una carta de relleno de banquillo contra mazos verdes o mazos blancos al ser tan cara y solo ser un 2-6 seguro que no yo no recuerdo que esta carta se jugase porque seguro que había otras opciones mejores contra criaturas verdes o contra criaturas blancas en el color negro además específicamente el color negro es el color de los anticriaturas seguro que había formas mejores de quitarte criaturas verdes o blancas del medio pero el dibujo es imponente no sé si leer esta carta porque creo recordar que esta carta ha recibido muchas erraturas o correcciones o matizaciones sobre su texto si no me equivoco y que no sé si esta carta se ha jugado alguna vez All Hallows Eve es el nombre de la carta y vemos el dibujo en grande con buena resolución la verdad y bueno ¿qué es lo que dice? es un conjuro lo exilias según lo juegas lo juegas y lo exilias con dos contadores de grito sobre él lo dejas exiliar con esos dos contadores al comienzo de tu mantenimiento mientras esté exiliado le quitas un contador de grito y luego dice que si no tiene más contadores de grito sobre él pones en tu cementerio a ver lo pones en tu cementerio y cada jugador devuelve todas las cartas de criatura de su cementerio al juego ah pues no me parece tan malo es un ¿cómo se llamaba esto? nombre sí, sí, es un clásico entonces sí que esta carta es un suspender es verdad ahí habéis dicho habéis dicho un par de cosas que sí que me han gustado mucho Batimus ha dicho en el chat que esto es lo mismo que una habilidad de suspender es como la habilidad de suspender que salió muchos años después hasta que le pusieron el nombre pero funciona igual que la habilidad de suspender hay muchas cartas con suspender y luego no es que sea un reanimador masivo es que es un reanimador también para las criaturas del rival es lo que tiene de malo un efecto simétrico pero bueno la idea es que lleno mi cementerio de pinardos tremendos el rival no puede hacerlo All Hallows Eve tarda dos turnos en hacerlo pero dentro de dos turnos yo voy a reanimar un montón de criaturas gigantes y el rival no va a reanimar nada o casi nada yo de todas maneras no recuerdo haber visto jugar esta carta no recuerdo que sea buena si me decís no, sí que se jugó yo ya no me acuerdo de que esta carta se jugase en cualquier caso se jugase o no se jugase lo que quiero decir me gusta bastante me parece buena y además el dibujo es de Christopher Rush vale, un buen dibujante y sí que me parece una carta que yo intentaría montar un mazo con ella intentaría jugarla me parece bastante con un potencial bastante grande bueno, es una especie de living death también estaba pensando en el living death lo que pasa es que el living death sacrifica las criaturas en juego, ¿verdad? los dos jugadores sacrifican las criaturas en juego y devuelven del cementerio al juego las que tengan en el cementerio pues no es le falta esa parte pero sí, también es una especie de living death algo parecido bueno, seguimos Blight por dos manos negros encantar tierra la criatura encantada cuando se gira la destruyes a ver, por cierto una cosa con respecto al living death que estamos comentando la diferencia es que el living death lo juegas y ocurre de forma automática esto lo juegas y hay que esperar otros dos turnos a que haga su efecto entonces claro eso también la limita mucho en cuanto a calidad la carta es mucho peor bueno, como decía el Blight por dos negros si la tierra encantada objetivo se gira bueno, si la tierra encantada se gira la destruyes pues este Blight uy, también lo jugaba el Sandalar bueno, este Blight era una especie de peta tierras lo que pasa es que es mucho peor que un Sinkhole el Sinkhole por dos negros destruye la tierra objetivo entonces, ¿para qué te vas a andar metiendo el Blight cuando hay una forma mucho mejor de romper tierras del rival? pensar que además el rival puede sacar el mana de esa tierra sí, luego es destruido pero ha sacado el mana o sea, es decir la ha podido aprovechar entonces no es tan bueno como un Sinkhole y el Sinkhole era común y esta es infrecuente o sea, es una infrecuente que es peor en general estas cartas que dejan al rival hacer algo con esa carta antes de destruirla en general no son buenas Carrion Ants esta carta me volaba la cabeza cuando empezaba a jugar a Magic porque yo decía por 4 es un 0-1 vale, es muy pequeñito pero si tengo 10 de mana es un 10-11 el caso es que la carta es mala porque aunque gane todos los más unos más unos que tú quieras al final es pagar una grandísima cantidad de mana para que a lo mejor el rival te la pueda bloquear con un 1-1 que se la genera o te la pueda subir a la mano o te la mate o lo que sea por 4 de mana jugar un 0-1 que no vale para nada y luego tener que pagar un montón más de mana para que la captura crezca fijaos la inversión de mana para que sea un 4-5 has tenido que invertir 8 de mana no merece la pena y la carta es bastante mala también te la juega bastante el Sándalas Chains of Mephistopheles otra carta que no me acuerdo cómo era el texto de esta carta por cierto el dibujo me gusta el dibujo súper molón como decís a veces en el chat que lo leí ayer no dije nada pero lo leí este dibujo es también heavy metal bueno hoy seguro que dijeron que estos eran dibujos satánicos a principios de los 90 todavía la gente andaba con esas tonterías de si un dibujo era satánico o no o Iron Maiden el grupo del demonio y cosas así o los dibujos o los juegos de rol o los demonios esto es demonico a principios de los 90 todavía se oyen esas cosas ya a partir de los 2000 yo creo que ya no esas cosas ya no se oyen bueno las cadenas de Mephistopheles es una carta que creo que tiene bastantes correcciones en su texto y que puede tener problemas no recuerdo cómo funcionaban las vamos a leer porque no me acuerdo por dos es un encantamiento que dice si un jugador fuera a robar una carta que no sea la primera que no sea la primera que robó en cada uno de sus pasos de robar ese jugador descarta una carta en su lugar o sea es decir si tú vas a robar más de una carta aparte de la de tu paso de robar en lugar de robar descartas o sea aquí ya no se roba a continuación ¿qué más dicen? dicen si un jugador descarta una carta de esta manera roba una carta a continuación ah pues sí se roba entonces y si no si el jugador no descarta una carta porque no tiene cartas entonces lo que hace es es que lo sabía sabía que no iba a entender el texto de esta carta otra carta que me está dando problemas ahora de entenderla que te la tienes que leer cuatro o cinco veces con calma para llegar a entenderla ¿no? o sea que estás forzado a descartar carta antes de robar carta no es que no vayas a robar más cartas ¿vale? no cartas adicionales a partir de la primera ni tú ni el rival pero en lugar de robar primero descartas y luego ya robas ¿vale? si por lo que sea no te quedan cartas en mano entonces mueles una carta del top de tu mano y entonces no robas eso sí que es y entiendo que no robarías la carta claro o sea que si te quedas sin cartas en mano ya sí que no robas más ¿es así que lo entendí bien? es para dekear poco vas a dekear con esto y de hecho no sé si es bueno dekear hoy en día en magic porque si te quedas a un mazo te va a acabar con mano ¿no? y el texto antiguo es que sí que no me lo quiero leer porque es que el texto antiguo sé que va a ser un cacao de narices me suena que esta carta la han tenido que corregir bastantes veces el texto porque siempre ha dado muchos problemas de reglas y o sea es de las cartas feas que que no quiero ni ni darle más vueltas fuera horror cósmico el cosmic horror por 6 es un 7-7 daña primero la carta sí que se ha jugado porque es muy grande era muy grande por 6 de mana un 7-7 que además tiene dañar primero el dibujo es bastante espantoso parecen los extraterrestres de los simpson bueno pues dice aquí al comienzo de tu mantenimiento los destruyes a menos que pagues 6 si son destruidos de esta manera te hacen 7 puntos de daño pero vamos por 6 un 7-7 daña primero era bastante bastante grande en estos tiempos que corrían y el sandal también te jugaba el horror cósmico y ya podías correr para que no te matase para que no te ganase la partida es una criatura de Lovecraft esta cosa el horror cósmico no conozco nunca he leído nada de Lovecraft os he oído hablar mucho de él conozco criaturas lógicamente de su universo porque además en Magic tienen bastante presencia pero no sabía que el horror cósmico era de Lovecraft bueno el horror cósmico no es buena carta porque tienes que pagar ese mantenimiento de 6 pero en aquellos tiempos ya digo no había criaturas tan grandes entonces era jugable la momia ciclópea por 2 es un 2-1 tipo de criatura zombie no hay tipo de criatura momia en Magic es tipo de criatura zombie y cuando muere la exilias esta carta yo la he jugado siempre en el sandalar fuera del sandalar pues es bastante mala ¿por qué jugábamos esta criatura en el sandalar? pues porque tenía curva de maná de segundo turno un bicho que pega 2 te valía para ganar muchas partidas y por eso se jugaba en el sandalar pero obviamente es una criatura sin habilidades bueno la habilidad que tiene es negativa ni siquiera es una habilidad buena y por 2 solamente aguanta 1 entonces en cualquier ataque cualquier bloqueo se muere no hace nada especialmente no es una carta buena ni nada pero me trae buenos recuerdos precisamente por eso por el sandalar darkness por un mano negro instantáneo previene todo el daño de combate que fuera a ser hecho este turno no me acordaba de esta carta hasta ahora que la he visto y es un efecto tipo fog tipo niebla que previene todo el daño de combate no recordaba hasta este momento que había una carta negra con un efecto tipo fog por cierto aquí tenemos el dibujo en una resolución gigante para poder verlo con todo lujo de detalles bueno pues estas cartas en los mazos adecuados en los mazos determinados han visto algo de juego para ganar tiempo por cierto está reeditada en modem es de Time Spiral en Time Spiral estaba esta carta en las desplazadas en el tiempo de espiral del tiempo en las Time Shifted en las desplazadas en el tiempo de espiral del tiempo Time Spiral era del año 2006 octubre del 2006 espiral del tiempo que por cierto como os comentaba antes también Time Spiral precisamente es otra de las colecciones que tiene una carta que se llama exactamente igual que la colección espiral del tiempo bueno darkness carta útil carta jugable las cartas tipo fog tipo niebla siempre son jugables en algún mazo las puedes requerir no es que sean buenas pero el mazo que las quiere pues las usa así que no es terrible demonic torment por 3 encantar criatura la criatura encantada no puede atacar y previene todo el daño que fuera a ser hecho por la criatura encantada o sea si fuese a hacer daño o sea esa criatura no hace daño de combate al bloquear por ejemplo porque puede bloquear ni hace daño de combate de ningún tipo nunca jamás y además no puede atacar tampoco a ver diría bueno pues el efecto no es malo del todo todo lo que sea impedir que una criatura ataque o ese tipo de cosas pues está bien pero en el color negro no me fastidies el color negro es el color de los anticriaturas hay 54.322 anticriaturas mejores que este en Magic incluso en la época de Legends ya había muchas anticriaturas que eran mejores que este así que una carta bastante mala para el color negro Evil Eye of Orms by Gore vaya nombre más largo y está en quinta edición esta carta a ver cómo se llama esto en español porque no no recuerdo haber visto nunca el nombre de esta carta en español bueno pues tampoco tiene mucho misterio el nombre en español actualmente de la carta es ojo maléfico de Orms by Gore no le tradujeron nunca el nombre al español lo dejaron como Orms by Gore no se quisieron complicar aunque podrían haberlo traducido no lo tradujeron no lo tradujeron lo dejaron como nombre propio perdónme que voy a ver un poquito los ojos molaban mucho en general de Magic dices ha habido muchas cartas que son ojos y ha habido muchas que son buenas pero no sé si te refieres a que en esta colección hay un ciclo de ojos o algo por el estilo yo no lo recuerdo pero bueno los ojos si ha habido cartas que son ojos ah bueno te refieres al tipo de criatura ojo claro es cierto actualmente en estándar tenemos un ojo que es bastante bueno no se está jugando ahora pero se jugó bastante en su momento al principio sí sí ha habido muchos ojos buenos en Magic es cierto tipo de criatura ojo quería decir no que el ojo pues un ojo es que esta criatura es un ojo pone Evil Eye ojo maligno como maligno no es un tipo de criatura lo quitaron y lo dejaron únicamente en ojo bueno yendo al tema por ¿cómo? no no que por el chat te decís de no no que ocurre no no que a qué os referís porque también hay un poquito de la gente entre el chat y lo que te voy diciendo y todo esto así que bueno y por cierto Asturon un saludo gracias por estar por ahí que no te había dicho nada te saludo porque estás ahí solito o con poca gente en ese chat bueno yendo al tema voy a leer la carta mientras tanto por 5 es un 3-6 que bueno no son muy buenas las estadísticas pero podrían ser peores dice las criaturas que no sean ojos que tú controlas no pueden atacar o sea tus criaturas que no sean un ojo no pueden atacar es para el mazo tribal de ojos esta carta ¿vale? ¿os imagináis que sacan un mazo tribal de ojos? no ha habido nunca mazo tribal de ojos ¿verdad? bueno dice a continuación que no puede ser bloqueado excepto por muros ah bueno pues tiene un tipo de imbloqueabilidad pero como has pagado 5 de maná para que solo pegue 3 y encima imposibilita que tus otras criaturas que no sean un ojo ataquen al final la carta pues no es buena lógicamente pollen angel el ángel caído por 5 es un 3-3 vuela tipo de criatura ángel y sacrificando una criatura gana más 2-1 hasta el final del turno por 5 un 3-3 vuela es muy mediocre y sacrificar criaturas para darle más 2-1 pues bueno está bien porque si juntas por ejemplo muchas criaturas en mesa o muchas fichas de criatura le puedes dar más 2-1 2-3-4-5 veces y pegar un piñazo de 10-20-15 fácilmente o sea la carta no es mala del todo no recuerdo que se haya jugado nunca pero era por intentar por intentar darle algo positivo por cierto fijaos que le han amputado las alas lo cual es un poco extraño que este fallen angel este ángel caído que tenía alas siga volando a pesar de no tener alas pero bueno ellos sobran Ghosts of the Damned por 3 es un 0-2 que le da menos 1-0 a una criatura objetivo mala mala o sea es decir no mata a criatura ni siquiera le da menos resistencia solamente le quita un puntito de daño se has invertido 3 de mana has esperado un turno entero para girar esta criatura para darle menos 1-0 a una criatura objetivo bastante bastante floja bastante mala ehm fantasmas de los malditos algo así por cierto tipo de criatura Ghosts fantasmas no es un tipo de criatura en Magic lo cambiaron por Spirit Spirit 1 Giant Slug por 2 es un triste 1-1 por 2 de mana el dibujo me gusta mucho ¿vale? es una babosa gigante Slug es babosa ¿verdad? es una babosa gigante ahí tenemos los ojos ¿no os gustaría tener los ojos en unas antenas y poder mirar hacia los lados así a lo loco hacia abajo hacia arriba que molaría ¿eh? yo lo compro si me dices que me hacen una modificación genética o una operación que me ponen los ojos en unas antenas y puedo mirar así como yo quiera te lo compro bueno la babosa gigante por 2 es un 1-1 y qué tipo de criatura babosa y pagando 5 de mana al comienzo de tu siguiente mantenimiento o sea tú pagas 5 y el siguiente turno en tu siguiente mantenimiento eliges un tipo de tierra básica y gana cruzar ¿por qué es tan mala esta carta? ¿por qué si es gigante? es un 1-1 tengo muchas incógnitas con esta carta gana cruzar tierras land walk del tipo de tierra que hayas elegido ¿por qué? ¿por qué han hecho una carta tan mala? o sea ¿por qué? por 2 es 1-1 y hay que pagar otros 5 para que al siguiente turno gane cruzar tierras de un tipo en concreto o sea para hacerla para hacerla para hacerla para hacerla porque lógicamente vas a elegir un tipo de tierra básica que el rival tiene en juego casi seguro que vas a poder hacerlo siempre darle inbloqueable a un 1-1 a cambio de 7 de mana listo ¿no? hey GR Fox muy buenas me alegre verte por ahí bienvenido Glyph of Doom de los glifos sí que había uno en cada color había un glifo blanco un glifo azul aquí tenemos el glifo negro por un mana negro instantáneo eliges un muro objetivo al final del combate de este turno al final del combate destruye todas las criaturas que fueron bloqueadas por esta criatura ¿no? así que bueno pues eso si tú quieres matar criaturas no te metas el glifo de la masacre porque si quieres matar criaturas métete una carta que diga destruye una criatura y punto no que tengas que andar bloqueando con un muro para poder luego matar la criatura a la que ha bloqueado dicho muro así que carta mala innecesaria y bastante inútil los glifos estos recuerdo que eran bastante malos Grip la avaricia y esta carta si que era buena esta carta si que era buena la avaricia es una carta un poquito cara de coste un encantamiento encantamiento de coste 4 pero luego pagando un maná negro robabas una carta lo de pagar dos vidas es un problema menor pensémoslo por ejemplo este grid en combinación mira con una carta muy popular actualmente con Seoldred Seoldred dice cada vez que robas una carta ganas dos vidas bueno pues pagas dos vidas y por un solo maná negro robas una carta así que con un Seoldred de mesa por poner un ejemplo cualquiera con un Seoldred de mesa puedes robar todas las cartas que quieras por un solo maná negro si tienes cinco manás pues robas cinco cartas y no has perdido ni siquiera vidas Grid es buena carta aún pagando 4, 6, 8, 10 vidas has robado un montón de cartas por muy poco maná esta carta sí que se ha visto sí que ha visto mucho juego otro dibujo más de Phil Foglio hemos visto bastantes ya de este dibujante dibujante que a mí me gusta y que bueno es esa esencia antigua de Magic de los juegos de rol antiguo de los 80 era el típico dibujo que podíamos encontrar una carta bastante buena se jugó en Standard y en Standard era muy abusable en Standard era bastante abusable sobre todo porque en Standard tu personaje tu personaje sí empezaba con 10 vidas entonces el Grid era un poquito malo con 10 vidas pero el rival en Standard a veces empezaba con 20 con 30 con 100 con 500 vidas entonces el Grid podía ser muy muy loco en ese tipo de mazos en ese tipo de situaciones Headless Horseman el caballero sin cabeza sería la traducción por 3 es un 2-2 sin habilidades fijaos tipo de criatura Horseman caballero no ¿Horseman lo traducen como caballero? no no lo traducen como caballero Horseman es hombre a caballo pero no sé qué traducción utilizan para los Horseman en español bueno en cualquier caso le han quitado el tipo de criatura y lo han convertido en un caballero knight zombie pero Horseman la traducción en español sería como alguien que monta caballero a caballo porque knight de caballero es más bien como de guerrero que va a caballo es distinto el matiz bueno por 3 1-2-2 sin habilidades pues no hace absolutamente nada así que una carta totalmente despreciable por cierto dibujo espectacular que si lo vemos así a detalle es muy muy chulo de Quinton Hoover otro de esos dibujantes históricos del juego que ha hecho algunos de los dibujos más importantes el swarm por un mano negro todas las criaturas obtienen menos 1-0 hasta el final del turno y jinete sí gracias como no se me ha ocurrido decir jinete a horseman a veces jinete se traduce o sea jockey es lo que se dice para jinete pero sí sí horseman jinete perfectamente válido supongo supongo que sí me parece correcto jockey horseman traducción en español jinete no sé por qué no se me ha ocurrido el jinete sin cabeza además se dice en español yo creo es verdad no se me ha ocurrido bueno hell swarm carta bastante mala porque el color negro que hace matar criaturas qué cosa no hace el hell swarm matar criaturas así que es una carta que reduce el daño que vas a recibir o que van a hacer las criaturas del rival también las tuyas todas las criaturas obtienen menos 1-0 carta mala efecto simétrico además también afecta a tus criaturas no mata criaturas no es justo precisamente lo que estás buscando en casi ninguna situación hells caretaker por 4 1-1 mucho mana para 1-1 tipo de criatura hells caretaker no es el tipo de criatura lo han cambiado a horror con el paso del tiempo lo giras sacrificas una criatura que pueda ser ella misma o cualquier otra criatura que controles y devuelves una criatura de tu cementerio al juego activa esta habilidad solo durante tu mantenimiento bueno pues no me acuerdo de esta carta no me parece tan mala es un reanimator no recuerdo haberla visto jugar nunca pero dentro de lo que cabe la juegas por 4 y en tu siguiente turno puedes sacrificarla a ella misma o a cualquier otra criatura que controles y reanimar una criatura de tu cementerio directamente no está nada mal me parece buena porque lo puedes hacer todos los turnos pues si esta carta la reeditasen hoy en día lo mismo algún mazo la jugaba mazos de estos de etali de atraxas y cosas de ese estilo este efecto es bueno porque se puede hacer todos los turnos y el sacrificar una criatura cualquiera random puede ser tokens 0-1 que tienes o criaturas 1-1 que tienes lo que sea un elfo de llanowar que has utilizado para jugar esto en el tercer turno o un ave del paraíso para jugar esto en el tercer turno no me parece nada mal esta carta me parece bastante buena no recuerdo que se jugase supongo que había reanimadores mejores os digo una cosa en estos años este tipo de cartas se jugaban poco hubo pocas opciones porque no porque no hubiesen animadores si lo sabía el problema es que no había criaturas buenas que reanimar o muy buenas que reanimar no había una criatura 11-11 arrolla prisa hoy en día sí hoy en día tienes criaturas de todo tipo o como atraxa entro en juego y robas 8 cartas eso no había en esos tiempos entonces no había tantos incentivos a andar montando reanimators o no eran tan buenas porque las criaturas no eran tan buenas y además otro problema que había también en estos años es que no había tantas formas de tirar criaturas al cementerio había muchas razones para que estas cartas a lo mejor no hubiesen visto juego por esos motivos Hellfire por 5 conjuro destruye todas las criaturas que no sean negras y hace x puntos de daño más 3 a ti mismo donde x es el número de criaturas que murieron este turno el problema de esta carta es que te hace 3 daños de forma automática más x que es el número de criaturas que hayan muerto entonces destruye todas las criaturas que no sean negras tuyas o del rival todas las criaturas que no sean negras pongamos que si tú estás jugando un mazo negro esta carta no me parece mala es una ira de dios para el rival el problema que tiene la carta no es buena tampoco porque si el rival juega a criaturas negras esta carta no hace nada ahora bien si yo juego a criaturas negras y el rival juega a criaturas verdes haces Hellfire no matas tus criaturas si matas las del rival a lo mejor recibes 4, 5, 6, 7 puntos de daño pero has limpiado la mesa y tus criaturas han quedado atacas y ganas en ese sentido como os digo la carta no me parece nada mala quizás es más para un banquillo para evitar el riesgo de que el rival también juegue negro y no haga nada pero es una carta mínimamente interesante en el contexto adecuado Horror of Horrors horror de horrores por 5 encantamiento voy a leer este texto aquí mejor sacrifica un pantano regenera la criatura negra objetivo sacrificar un pantano para regenerar una criatura después de haber tenido que pagar 5 de mana por esta cosa parece un poquito caro por cierto dibujo de Mark Tedding todos los dibujantes así potentes de Magic bueno nada más que decir iba a decir eso que la carta en general no es buena iba a decir otra cosa pero se me ha ido la olla no sé que os iba a decir siguiente carta Imprison Imprison esta carta también está prohibida en Magic en todos los sentidos es decir la han borrado de la existencia de Magic digamos de acuerdo seguro que estas cartas voy a mirarlo también en Card Market seguro que estas cartas que están baneadas que no se puede jugar con ellas y que están hechas totalmente fuera desaparecidas de la historia de Magic seguro que por culpa de eso se han hecho carísimas porque la gente las ha cogido como si fuesen coleccionables y efectivamente Imprison una carta que es mala que no se puede jugar porque está ultra mega prohibida en Magic vas a Card Market y por ese precisamente ese mismo motivo por cierto es rara es una rara pero bueno está súper cara fijaos los precios que ronda que lo podemos ver por ahí si te pones a buscar Plaget Plaget que esté en buen estado un Imprison en buen estado Near Mind por ejemplo como este de aquí te vas ya a precios de 80 84 85 euros para una carta que no tiene ningún tipo de utilidad no tiene ningún tipo de valor real salvo el especulativo y por ser pues eso un recuerdo un recuerdo de algo negativo además de Magic pero un recuerdo al fin y al cabo y la gente guarda recuerdos igual que hay gente que colecciona artículos de la segunda guerra mundial turbios por coleccionismo hay gente que colecciona cartas que están prohibidas por temas racistas o por lo que sea por cierto el dibujo de Christopher Rush uno de estos dibujantes quizás el más de los dos o tres más importantes de la historia del juego era suyo el dibujo y esta carta pues la banearon de la historia del juego no sé si banearon si borraron también estos dibujos generalmente los poseían los dibujantes o sea Christopher Rush en su momento en su casa creo que tendría el dibujo el boceto el diseño el arte el lienzo o lo que sea de esta carta creo que Wizards no se quedaba el dibujo pero si Wizards si hubiese quedado este dibujo en sus oficinas en teoría si lo tuviesen ellos en sus archivos en sus almacenes o lo que fuese en teoría lo habrían destruido ¿de acuerdo? el dibujo en teoría según lo que dijeron que iban a hacer con estas cartas bueno no voy a entrar a valorar una carta que tiene un texto terrorífico me da miedo leerlo que está prohibida que sencillamente nunca jamás la vais a jugar la vais a poder jugar en una partida oficial de Magic y que nunca más vais a ver reeditada reeditada jamás en ningún tipo de colección y ha aparecido de Magic entonces bueno queda como anécdota el tema este de las cartas prohibidas y no hace falta que leamos yo creo el texto completo de una carta que no volverá a estar jamás ¿no? Infernal Medusa por 5 es un 2-4 que vamos a ver el texto actual ¿vale? tipo de criatura Medusa que no es un tipo de criatura el tipo de criatura es Gorgón es una un Gorgón Gorgona yo creo que en español se dice Gorgona ¿no? Gorgona es como se dice en español este tipo de criatura es que me suena a mí yo creo que sí que es Gorgonas pero bueno veremos ¿mataron moscas a cañonazos con eso de prohibir las cartas? un poco sí pero estamos en 2024 y en los últimos 10 años todo el mundo quiere ser políticamente correcto porque en el momento que no eres 100% 100% políticamente correcto en el momento que alguien puede echarte en cara que hace 20 años o 10 años o 30 años hiciste algo que en 2024 se considera de alguna manera ofensivo o no respetuoso con cualquier tipo de cultura o lo que sea te van a machacar es así las redes sociales la presión es muy fuerte antes la única presión que había era la prensa ahora todos somos prensa todos podemos opinar y todos en redes sociales podemos mover las masas contra una empresa por haber hecho algo que hoy es incorrecto que a lo mejor en los 90 no lo era entonces desde el año 2015 más o menos pues todo el mundo las empresas especialmente se curan en salud e intentan cubrir sus espaldas con ese tipo de cosas que no les puedan echar nada en cara que pueda ser incorrecto entonces en algunos casos quizás fueron muy estrictos o fueron quizás un poco exagerados pero dijeron nos quitamos problemas y todo lo que pueda ser mínimamente problemático lo prohibimos lo borramos y decimos que nosotros no estamos de acuerdo con eso y ya está y se lo han quitado en medio matar moscas a cañonazos pues puede ser pero yo creo que lo han hecho un poco en ese sentido bueno vamos a ello por 5 un 2-4 tipo de criatura gorgona entiendo creo recordad ¿alguien lo ha confirmado? sí antonio me lo ha confirmado por ahí en el chat gorgona efectivamente yo me sonaba gorgona gorgon en inglés bueno dice cuando la inferna el medusa bloquea una criatura la destruye al final del combate una especie de toque mortal ¿vale? una especie de toque mortal ¿no? por 5 solo pega 2 la carta es una caca ¿vale? o sea has pagado un montón de mana para un misero 2-4 tiene toque mortal pero no es suficiente justificación y luego dice que siempre que es bloqueada por una criatura que no sea muro destruye la criatura al final del combate o sea tiene toque mortal contra criaturas pero que no sea muro pero bueno igualmente la carta como digo es mala porque es mucho coste para ser solamente 2-4 Jovial Evil ojo este dibujo si que es potente este dibujo me gusta y diréis oh que sencillo es muy simple y que las cosas sencillas no son buenas también dibujo de Christopher Rush claro no se como no me he dado cuenta antes de que es un dibujo de Christopher Rush es un dibujo espectacular fijaos que no me había dado cuenta de que este dibujo era de Christopher Rush pero en cuanto lo he visto he dicho ojo que pedazo de dibujo que sencillo y que potente que fuerza transmite se que me pongo muy pesa con esto pero es que es una de las cosas del encanto de ver que sentido tiene ver a día de hoy estas cartas de Legends pues una parte del sentido que tiene ver estas cartas de Legends es el arte que tienen estas cartas el estilo visual el concepto en general de toda la colección bueno por 3 de mana un conjuro que dice que hace x puntos de daño al oponente objetivo donde x es el doble del número de criaturas blancas que ese jugador controla carta mediocre porque es circunstancial primero solo vale contra mazos blancos que lleven criaturas blancas y el rival tiene que tener un montón de criaturas blancas en mesa para que esto haga una cantidad de daño significativa y aun así si el rival tiene 5 criaturas en mesa a lo mejor es que te estás perdiendo la partida vale a lo mejor le vas a hacer 10 daños pero a lo mejor has perdido la partida vale porque el rival te ataca con todas y te mata entonces yo diría que antes que andar metiéndote este tipo de cartas métete anticriaturas contra el blanco o cartas con protección contra el blanco o cosas del estilo para que el rival no te coma vale porque esto no evita que el rival te coma si tiene muchas criaturas en mesa es que te va a ganar y esto seguramente pues al final quede en una cantidad de daño que no te hace ganar la partida pero bueno la carta es curiosa y el dibujo me ha gustado mucho lesser werewolf tipo de criatura licántropo que bueno en español no lo he llamado licántropos hombres lobo vale en inglés tenemos la expresión werewolf que hace referencia a lo que en español se llaman licántropos los licántropos son los hombres lobo vale los werewolves o licántropos son hombres lobo y aquí utilizaron licántropo que yo entiendo que decidieron cambiarlo por werewolf que es lo mismo pero por elegir una palabra y supongo que en inglés es más habitual werewolf que licántropo supongo que el licántropo ¿cómo se dirá esto en inglés? licántropo puede ser como se diga licántropo en español supongo que al ser una palabra de origen latino pues es más más culta y tiene más que están en desuso en inglés y dijeron bueno podemos utilizar siempre werewolf que es más habitual supongo no soy no soy lingüista ni mucho menos ni mucho menos del inglés o sea que estoy lanzando una teoría ahí al aire con la cual a lo mejor estoy equivocándome bueno por 4 es un 2-4 puedes pagar un mana negro y si la fuerza del lesser werewolf es 1 o más obtiene menos 1-3 hasta el final del turno y pones un contador menos 0-1 sobre una criatura que esté siendo bloqueada o que esté bloqueando al lesser werewolf textos super liosos y super confusos tiene que haber un bloqueo para que esta habilidad haga algo básicamente y a costa de quitarle 1 de fuerza a tu lobo le pones un contador ojo contador menos 0-1 ya no se pone en contadores menos 0-1 buscad la carta más antigua de magic o mejor dicho la carta más moderna de magic que ponga contadores menos 0-1 muy poquitas cartas ponen contadores menos 0-1 y hace muchos años que ninguna nos pone hoy en día todos los contadores son siempre o más 1-1 o menos 1-1 es rarísimo ver otro contador distinto a eso ¿hay alguna razón detrás de ello? yo creo que más que nada homogeneizar las cosas que siempre que se pongan contadores sean o de un tipo o de otro y ya está que no haya 54 tipos de contadores bueno habilidad que solamente puedes activar durante el paso de declarar bloqueadores como es lógico bueno como digo una criatura bastante mediocre porque por 4 solo es un 2-4 y tiene que ocurrir un bloqueo para que haga una cosita mínima que casi es irrelevante hay que pagar maná el rival puede jugar en torno a ello solamente puedes activarla durante el paso de declarar bloqueadores bla 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 muchas razones para que la carta no sea muy buena Lost Soul por 3 es un 2-1 que cruza pantanos hemos visto varias criaturas que cruzan un tipo de tierra básica pero es lo que os digo esta criatura si fuese directamente imploqueable seguiría siendo mala por 3-2-1 imploqueable es malo pues este ni siquiera es imploqueable así que la carta no es buena también esta te la juega bastante el Sandalar por cierto ahora que me fijo este árbol aquí roto no hay un pantano no suena que hay un pantano que es una tierra básica con un dibujo muy parecido a este vale supongo que otros pantanos son así parecidos ¿verdad? y por eso por eso me está me está recordando a ese pantano lo que os estaba diciendo supongo que es por eso mold demon por 7 es un 6-6 voy a leer siempre el texto de aquí lo llevo haciendo desde el principio y lo voy a seguir haciendo bueno por 7 demanda un 6-6 tipo de criatura fungus que fungus es hongo ¿no? demonio hongo ¿vale? aquí pone mold demon de mold demon lo de mold no lo cambiaron por fungus por hongo cuando entra en juego lo sacrificas a menos que sacrifiques dos pantanos mira a ver esta es muy típico que la criatura es mala por 7 demanda es solamente un 6-6 y en lugar de tener habilidades positivas tiene una pega enorme que es que estás forzado a sacrificar dos pantanos cuando entra en juego así que la carta es muy mala el dibujo es de estos que a mí me vuelven locos parece el monstruo de las galletas el cookie monster el cookie monster punky pero el dibujo mola muchísimo fijaos las es que hay que verlo con detalle fijaos las garras y los chorros de sangre que salen de las garras ¿no? y luego además es el muerto de las galletas punky así que no puede ser un dibujo más molón que el que tenemos delante uy el netherboid otro de los mejores encantamientos de la historia de este juego y una de las mejores cartas de este juego y en estos años era como uff el tan clavo un netherboid adiós bueno por 4 encantar mundo ya hemos comentado antes que los encantamientos son encantamientos que ya no existen o que ya no se editan en magic ya no se lanzan ya no se sacan nuevos en encantar mundo hace muchísimos muchísimos años porque al fin y al cabo su efecto es el mismo que el de un encantamiento normal solo que afecta a todos los jugadores bueno dice siempre que un jugador lanza un hechizo contrarresta ese hechizo a menos que ese jugador pague 3 el netherboid era como la carta disruptiva definitiva era efecto simétrico también te afectaba a ti ¿vale? tanto al rival como a ti pero tú llevabas netherboid en tu mazo entonces tú jugabas cartas que podían saltarse o con las cuales podías jugar en torno al netherboid así que todos los hechizos reciben una fuga de maná o son contrarrestados bueno reciben una fuga de maná literalmente el dibujo también es una pasada este dibujo me gustaría poder ver este dibujo ampliado con una resolución más alta para verlo con más detalle tampoco tiene mucho detalle pero para verlo un poquito mejor ¿no? carta super molana pues sí Oriol dice siempre he pensado que sería increíble que Wizards organizase exposiciones con los originales del arte del juego el problema de los originales del arte del juego es que creo salvo excepciones supongo que todos esos originales pertenecen a los dibujantes entonces tendría que ponerse de acuerdo con los dibujantes para que prestasen sus obras de arte para exponerlas y la verdad que sí que estaría guay ¿sabéis Oriol una cosa? podemos ir mañana a una imprenta imprimimos esto en un lienzo y va a quedar igual que el original no se va a notar la diferencia de hecho es una cosa que me estoy planteando hacer imprimir algunos lienzos de cartas chulas de Magic para ponerlas aquí o en el estudio B y porque hacer un lienzo en internet es relativamente barato buscadlo poned en Google hacer lienzo con fotos por ejemplo y te haces tus lienzos y te los pones en tu casa y quedan super bonitos bueno lienzos o cuadros ofrecen muchas posibilidades y a lo mejor por 10, 15, 20, 30 euros te haces un cuadro super bonito con alguna de tus cartas favoritas o algo por el estilo bueno el caso es que sí lo que dice Oriol molaría bastante pero como digo la mayoría de dibujos originales pertenecen a los dibujantes creo yo creo que Wizards no los tiene ella en su propiedad y peor aún muchos de los dibujos importantes de Magic han sido vendidos a particulares ni siquiera los tienen los dibujantes en propiedad pero bueno sí que molaría si pudiesen organizarlo y ponerse coordinarse para montar un día una exposición de dibujos de Magic originales sería muy bonito a falta de originales como digo tampoco sería muy complicado imprimirlos en un lienzo haciendo que parezcan reales y al final a efectos prácticos es lo mismo ¿habéis visto alguna vez en vuestra vida una obra de arte de esas famosas? por ejemplo la Gioconda la Mona Lisa en persona quiero decir en persona o el cielo estrellado de Van Gogh o el hombre con la mano en el pecho no recuerdo el nombre de este Goya algunas de estas pinturas históricas súper famosas que aparecen en todos los libros de texto que las hemos visto de pequeños en el colegio ¿alguna vez has visto alguna de esas obras en persona? yo sí que he visto alguna de esas e impresiona muchísimo no sé por qué hace poquito hace un mes o así vi el Guernica por ejemplo de Picasso aquí en Madrid que no lo he visto nunca lleva muchos años aquí en Madrid no lo he visto nunca bueno lleva creo que toda la vida desde que yo nací de hecho creo que lleva 40 años en Madrid bueno el caso es que no lo he visto nunca el Guernica en persona y me impresionó muchísimo o sea si yo veo una copia del Guernica incluso aunque sea tamaño real sé que es una copia y no me habría emocionado o ves en persona un cuadro una réplica de un cuadro famoso y me impresiona pero cuando ves el auténtico original dices madre mía esto lo dibujó Leonardo da Vinci con sus propias manos o Van Gogh o Picasso te pone la piel de gallina a mí me flipan esas cosas no sé si se ha pasado o sea que compro la idea de Oriol lo de la galería de arte de cartas magic originales estaría súper bonito Pete Scorpion ojo ojo que esta criatura pone contadores de veneno esta criatura tiene tóxico 1 o veneno directamente ¿no? bueno por 3 es un 1-1 siempre que hace año de combate a un jugador ese jugador gana un contador de veneno un jugador con 10 contadores de veneno pierde la partida no hace falta que expliquemos como funciona el veneno porque ahora mismo en estándar hay contadores de veneno y todo el mundo lo sabe ¿no? un amigo tiene aseol de del salón a un metro de altura pues un aseol de grande y quedará chulo seguramente ¿no? de hecho es una cosa me lo voy a apuntar porque lo voy a hacer me lo voy a hacer voy a imprimir algunos lienzos de algunas cartas magic para ponerme por aquí detrás y para el estudio B para el pueblo también lo voy a hacer ¿y qué más por ahí? el jardín de las delicias es increíble en persona no lo he visto no he visto el original del jardín de las delicias en persona pero en el estudio B tengo una tengo una réplica del jardín de las delicias y vi en persona una réplica del jardín de las delicias en la presentación del diablo 4 el diablo 4 invitó a algunos creadores de contenido a una fiesta y había un dibujo hecho por un artista real una réplica del jardín de las delicias y no ha impresionado no ha impresionado porque sabes que lo ha hecho Pepito en su casa este año pasado entonces no no es lo mismo pero no lo he visto en persona del jardín de las delicias me lo haría bastante pero tengo una réplica como digo en el estudio B no sé si la he enseñado alguna vez en algún vídeo en algún vídeo exclusivo para miembros o lo que sea bueno, carta mala porque por 3 solo es un 1-1 es cierto que tiene veneno pero para que fuese buena tendría que ser por 1 un 1-1 y preferiblemente con alguna habilidad extra pero que sepáis que las criaturas con veneno o con tóxico como lo queréis ver ya existían hace muchísimos años el año 94 en Legends ya sacaron algunas de hecho ya había veneno en Alta en la primera edición de Magic Quagmire por 3 encantamiento las criaturas con cruzar pantanos pueden ser bloqueadas como si no tuviesen cruzar pantanos hemos visto que hay un ciclo una carta en cada color que quita el cruzar la tierra básica correspondiente de ese color cartas que son malísimas excepto el azul porque el azul al menos sirve contra tritones porque muchos tritones o cruzan islas o ganan cruzar islas a otros tritones pero quitar cruzar pantanos o cruzar montañas o bosques casi sería relevante bueno hay bastantes cartas que cruzan bosques también o que tienen alguna relación con cruzar bosques pero que crucen montañas pantanos o llanuras no se me ocurre prácticamente ninguna que fuese determinante o buena en toda la historia del juego simian night stalker por 5 es un 4-4 lo puedes girar pagando un mana negro y dice que todo el daño que fueras hecho a ti durante este turno por una criatura atacante objetivo se le hace al simian night stalker el simian night stalker es una carta que es muy mediocre por 5 es un 4-4 cuya única habilidad por cierto dibujo de jesper mirforce cuya única habilidad es redirigirse a sí mismo el daño de otra criatura pero claro has invertido has invertido muchísimo mana has invertido 5 en una criatura normalita y luego has tenido que invertir otro mana negro y esperar un turno extra para poder girarla y activar esta habilidad así que bueno no merece la pena invertir tantísimo mana en una criatura tan mediocre para simplemente redirigirle daños a ella que también se puede acabar muriendo aguanta 4 o sea no aguanta un millón lo que digo siempre si estás jugando un mazo negro metete un anti criaturas le matas la criatura y ya está y te dejas tonterías spirit shackle por 2 manas negros siempre que la criatura encantada esto es una encantada criatura se gire le pones un contador ojo eh un contador menos 0 menos 2 si son raros los contadores menos 0 menos 1 menos 1 menos 0 imagina si es raro ya el contador menos 0 menos 2 muy poquitos contadores menos 0 menos 2 habrá en la historia de magic si no es este el único incluso que podría llegar a ser lo carta bastante mala lo de siempre tienes que esperar a que la criatura se gire para que esto haga algo y si no se gira y si tiene vigilancia o si no se gira al atacar o si el rival no la usa para atacar no se gira esta carta no hace nada para esto te metes un antiquiaturas de verdad siphon soul por 3 es un conjuro hace 2 puntos de daño a cada otro jugador y ganas vida igual a la cantidad de daño hecho o sea hace drenar vida de 2 a todos los otros jugadores a ver en una partida normal de magic de 1 contra 1 por 3 de mana haces un drenar vida de 2 al otro jugador que la carta es mala no tiene versatilidad no hace daño a criaturas no hace daño a otros objetivos y en una partida multijugador bueno pues puedes hacer bastante bueno puedes hacer un par de dañitos a cada jugador que son casi irrelevantes y ganar unas cuantas vidas carta mala y ya está no tiene mucha más historia por cierto fue editada en sexta edición y en embestida también fue editada fue con lo mala que es pues ya me llama la atención que fue editada en embestida por cierto esta carta cuando Melissa Benson la envió a Wizards of the Coast le dijeron oye haznos un mago azul de acuerdo que aparezca con unas bolitas azul roja y verde en la mano o no le dijeron que el mago fuese azul pero ella les mandó un mago azul y dijeron que no que para una carta negra y fijaos que la carta es negra el fondo lo cambiaron por un color negruzco y los los bueno el traje las vestimentas de este de este hechicero les cambiaron a color negro también y cambiaron los colores de aquí no el color este se ve casi se ve negro en lugar de azul ¿verdad? bueno en cualquier caso anyway como podéis ver un cambio de colores bastante radical en la carta ¿eh? pero mal igual espérate un segundo y en las otras colecciones ah el Siphon Soul este dibujo sí que me suena bastante este dibujo porque está en embestida está en Magic Origins este dibujo sí que me sonaba el Siphon Soul dibujado con este con este arte ¿no? y con este no me sonaba tanto pero ahora ya ahora ya sí que que caigo bueno seguimos da que el magot por cuatro encantar criatura ¿por qué? ¿por qué? el dibujo mola el dibujo está guay ¿y qué es lo que hace esto? al comienzo de mantenimiento al comienzo al comienzo del mantenimiento del controlador de la criatura encantada le pones un contador menos cero menos uno otra vez contador menos cero menos uno a la criatura en cuestión has pagado cuatro de maná en el siguiente mantenimiento le pongas un solo contador solamente menos cero menos uno a una criatura objetivo vale cuando esa criatura muere si es que llega a morir algún día claro el controlador de esa criatura elige otra criatura que sea un objetivo legal para el taquel magot si el jugador la encuentra o sea si lo hace si le pone el encantamiento a otra criatura que puede ser una criatura tuya ¿eh? yo entiendo que una vez como es el rival el que elige la criatura objetivo se lo puede poner a una criatura tuya ¿no? sí o sea es decir una vez que el taquel magot ha matado dicha criatura que es malísima esta carta si quieres matar criaturas hay 54.000 removals que dicen destruye la criatura objetivo déjate de historias esto luego puede volver y encantar una criatura tuya repitiendo el proceso si el jugador lo hace entonces devuelve el taquel magot al juego bajo el control bajo tu control tú siempre controlas dicho encantamiento anexado sobre esa criatura si no lo hace porque no hay un objetivo sobre el que poner el encantamiento entonces devuelve el taquel magot al juego bajo el control como una criatura que no es un aura encantamiento pierde que es un encantar criatura y gana no vuelve como una criatura vuelve como un encantamiento que ya no es encantar criatura y que hace que el mantenimiento del jugador al cual has encantado le haga un punto de daño a ese jugador lo pones bajo tu control y al mantenimiento de ese jugador lo hacen los dos mantenimientos en el tuyo y en el del rival bueno después de dar mil vueltas y creo haber leído bien todo el texto de la carta esta sí que es larga nos quejamos de que los textos de las cartas hoy en día son largos pero yo creo que este es el texto más largo enrevesado y complicado que he leído en mi vida os lo juro con una sola cara claro porque hay cartas de dos caras que son peores pero de una sola cara yo diría que este es el peor texto que he leído después de haberlo leído y entendido por fin creo que lo he leído bien y haberlo entendido la carta es malísima y me arrepiento de haber perdido el tiempo en haberla leído porque he espagado cuatro de mana para algo que va a tardar turnos varios seguramente varios turnos en matar la criatura y encima luego a lo mejor te hace efecto a ti y el efecto luego además después de todo el tema es efecto simétrico hace un punto de año a ambos jugadores en cada uno de sus mantenimientos bueno llegamos a The Abyss otro de los encantamientos más importantes de la historia del juego el Abyss por cuatro encantar mundo ya sabéis que ya nos sacan encantar mundo al comienzo del mantenimiento de cada uno de los jugadores destruyes una criatura no artefacto objetivo que elija el controlador de esa criatura y no puede ser regenerado o sea el Abyss básicamente lo que hace es en el mantenimiento del rival se come una criatura en tu mantenimiento se come otra criatura y así todos los turnos todos los turnos ¿qué mazos juegan de Abyss? los mazos de artefactos porque si tu criatura es artefacto no le hace efecto al Abyss o los mazos que no llevan criaturas el Abyss era muy bueno porque una vez que toca mesa todos los turnos por el resto de la partida va a estar comiéndose criaturas del rival y como tu mazo va a estar diseñado para que el Abyss no te haga efecto a ti de alguna manera porque llevas criaturas artefacto o porque no llevas criaturas tú lo vas a poder aprovechar mucho no te va a hacer efecto y al rival sí otro dibujazo de Pete Venters súper carismático es un dibujo súper querido y recordado de este juego de los más recordados de la historia de Magic una de las mejores cartas obviamente hoy sería un poquito lento quizás el efecto y aún así sería bueno día de hoy creéis el Abyss se jugaría siempre pensando en Standard en Standard se jugaría el Abyss sí, se jugaría el Abyss sí que se jugaría en Standard de Banquillo quizás quizás de base no pero de Banquillo sí que se jugaría en los mazos adecuados lógicamente si yo juego un mazo de criaturas no voy a jugar de Abyss pero si juego un mazo de artefactos o si no juego criaturas el Abyss se jugaría seguro sería muy bueno pero quizás de base no como digo o quizás uno de base para que te lo puedas buscar o algo por el estilo sería una carta muy injusta ese sí que habría que quitarlo ¿sabéis cuál es el problema? tengo que leer todas las cartas y todos los textos me he saltado un par con una excusa me he saltado un par de cartas con una excusa pero si quiero hacer un análisis de todas las cartas de la historia de Magic tengo que leerlas todas por asquerosas que sean ¿no? me he saltado una con la excusa de que esa carta está borrada de la existencia de Magic pero no debería haberla saltado realmente ¿no? por cierto dibujazo que dibujazo de Christopher Rush bueno The Ratchet por 5 es un 2-5 tipo de criatura Demon ¿vale? es un demonio no como pone aquí Ratchet al comienzo del combate ganas el control de todas las criaturas que bloqueen ¿cómo? ah no al final del combate digo al principio no at the end of the combat al final del combate ganas el control de las criaturas que hayan bloqueado al Ratchet mientras el Ratchet permanezca en juego ¿qué es lo que hace el rival? pues sencillamente no te lo bloquea y ya está por 5 solo pega 2 así que es una criatura bastante mediocría es una inversión de mana muy grande y el rival siempre va a poder jugar en torno a esto no te va a regalar sus criaturas o se van a morir en el bloqueo o son un 5-5 y si te va a bloquear al final esta carta es muy jugable en torno a ella en torno a su habilidad la habilidad parece buena parece molona pero no lo es vale Touch of Darkness el toque de la oscuridad por un mana negro instantáneo al cual le metieron 5 líneas de texto más otras 3 de ambientación dibujo de Pete Benders bastante molón me quedo con este texto de aquí una o más que otros objetivos se convierten en negras ah por cierto ahora que me di cuenta este instantáneo de coste 1 lo hemos visto también en el azul convirtiendo las criaturas en azul y en el blanco convirtiendo las criaturas en blanco o sea que había una en cada uno de los 5 colores haciendo este efecto de pintura de convertir de cambiar el color de las criaturas cosa que es poco útil normalmente salvo muy contadas excepciones transmutation por 2 instantáneo al final del turno no hasta perdón no sé leer vamos aquí intercambia la fuerza y la resistencia de una criatura hasta el final del turno cartas que son malas de acuerdo en general este tipo de cartas no son bastante interesantes si acaso puedes decir bueno la transmutación se puede jugar de banquillo contra un mazo muy específico o por ejemplo una cosa que sí que hace la transmutación me sigue pareciendo mala la carta pero mata criaturas que atacan 0 porque al cambiar la fuerza y resistencia pasa a tener resistencia 0 y se muere automáticamente de acuerdo o sea que sí que hace algo esta carta mata criaturas que tienen fuerza 0 automáticamente pero intercambiar fuerzas y resistencias en muy pocas ocasiones puede llegar a ser útil es un efecto interesante es un efecto que puedes aprovechar para tus criaturas o que puedes aprovechar para limitar de alguna manera las criaturas del oponente el dibujo mola muchísimo también por cierto pero en general no es un efecto demasiado bueno Underworld Dreams es que esta colección fijaos que hasta el momento hemos visto ya muchas cartas de Legends bueno hemos visto 124 y la mayoría de las cartas buenas de la colección que hemos visto hasta este momento han sido encantamientos encantamientos o encantar mundos bueno pues aquí tenemos otro de ellos el Underworld Dreams que por cierto estaba en estándar hace poco ¿no? en Teros más allá de la muerte recientemente Teros es de hace 3 años o 4 ¿no? Teros más allá de la muerte estaba en estándar hace muy poquito y el Underworld Dreams no se jugó mucho pero se jugó ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia para que este Underworld Dreams se jugase tantísimo hace 30 años y ahora no se jugase apenas? se jugó ¿eh? se jugó poco pero se jugó la diferencia bueno hay dos diferencias ¿vale? la primera diferencia es el Power Creep de las cartas las cartas que podían parecer buenas hace 30 años han dejado de ser tan buenas porque han sacado cartas mejores sencillamente y la otra razón para que esta carta fuese muy buena en estos tiempos es que existía una carta llamada Dark Ritual Ritual Siniestro entonces podéis hacer Maná Ritual Underworld Dreams de primer turno ¿vale? ¿qué es lo que hace esta carta? siempre que un oponente roba una carta le hace un punto de daño entonces tú hacías Maná Ritual Underworld Dreams y a muchos mazos puede ser que te los estuvieses crujiendo ¿vale? solamente con esta jugada de primer turno así que bueno por eso por cierto en Magic Arena esta carta está en histórico y también está en intemporal bueno por cierto claro estaba en estándar hace muy poquito por tanto es legal en todos los formatos excepto en estándar estaba en estándar hace 3 años o algo así muy buena carta igualmente y que marcó una época y es uno de esos encantamientos buenos que hemos jugado los viejos del lugar hemos jugado hemos jugado contra él y de hecho que recientemente hemos llegado a jugar Vampire Bats este murciélago también te lo juegan mucho en Shandalar por un mana negro es un 0-1 pero es un 0-1 que vuela tipo de criatura Bat murciélago no Bats Bats es lo que son son murciélagos pero el tipo de criatura es Bat murciélago ¿vale? bueno el caso es que el Vampire Bat es muy malo pero el Shandalar te lo juega ¿por qué? porque aunque pegue 0 podías pagar hasta 2 manas negros para ganarle para ganarle más 1-0 por cada mana negro que pagases ¿vale? entonces por un mana negro tenías potencialmente hablando un 2-1 vuela ojo poca broma sí hay que invertir mucho mana en ello pero es un 2-1 vuela de primer turno en una época en la que no había estas criaturas voladoras o era difícil encontrar algo similar a esto ¿vale? creo que en construido esto no se jugó porque había opciones mejores pero el Shandalar te lo juega mucho Walking Dead anda como la serie bueno como los cómics mejor dicho porque la serie la serie yo la he visto entera y bueno a veces es una tortura y a veces la disfrutas no es mala pero la gente que ha leído los cómics de Walking Dead dice que los cómics son buenísimos ¿no? así que bueno referencia a Walking Dead no existían los cómics todavía cuando sacaron esta carta matiz bueno por 2 es un 1-1 que se regenera por un mano negro Walking Dead ah vale este Walking Dead este esqueleto hay 1 exactamente igual que han reeditado 44.000 veces y es exactamente igual invoca Walking Dead no invoca un zombie ¿de acuerdo? ah vale es que pensaba que era un esqueleto pero no es un esqueleto es un zombie lo que se ha jugado mil millones de veces o mejor dicho el que sí que es más popular es igual que este por 2-1-1 que se regenera por 1 pero es un esqueleto y este pues mira no es tan popular es que el otro sí que lo han reeditado muchas veces en muchas colecciones y este no ha sido reeditado nunca jamás es el Walking Dead carta que se jugaba en estos tiempos porque era una criatura que podía bloquear indefinidas veces indefinidamente y por eso era molesta y se usaban este tipo de cartas eran medianamente jugables Wall of Putrid Flesh el muro de carne pútrida o algo así o podrida dibujo chungo parece Akira esto bueno en el caso por 3 es un 2-4 ojo tiene defensor no puede atacar es por Aiden Balm pero lo he bugueado bueno en el caso tiene defensor es un muro tiene protección contra blanco además de ser un muro y es un 2-4 por 0-3 de mana que tiene de malo previene todo el daño que fuera a ser hecho al muro de of Putrid Flesh por criaturas que estén encantadas bueno pues como bloqueador no es el peor bloqueador del mundo no he recordado yo esta carta pero seguro que a los mazos blancos de banquillo esta carta se podría jugar para frenarlos esos típicos mazos blancos super rápidos super agresivos al tener protección contra blanco no puede ser objetivo del color blanco y no recibe daño de fuentes blancas es bastante molesto para un mazo blanco y además una cosa es que no recibe daño de criaturas que estén encantadas además bueno un pequeño extra nada pero la carta no es buena pero bueno creo que está por encima de la media de muchos de los muros que hemos visto aunque no sea jugable igualmente quizás de banquillo contra esos mazos blancos agresivos rápidos wall of shadows el muro de espadas por 3 es un 0-1 bueno esta parte de aquí previene todo el daño previene todo el daño que fuera a ser hecho al muro de espadas por criaturas a las que está bloqueando o sea es un 0-1 pero que no recibe daño por criaturas de las que a las criaturas que esté bloqueando y luego dice aquí a continuación no puede ser objetivo de hechizos que pueden hacer objetivos solo a muros o habilidades que hagan objetivos solo a muros o sea no puede ser objetivo de hechizos o habilidades que hagan objetivo solo a muros vale otro muro de estos que puede bloquear indefinidamente sin morirse de hecho creo que es mejor que el muro que hemos visto antes es mejor porque no recibe daño de ninguna fuente da igual el color que sea está al nivel más o menos porque el otro al menos tenía protección contra blanco pero este no tiene la protección la carta enrevesada y mala otro muro más de estos a tirar a la basura wall of tombstones el muro de lápidas por dos es un 0-1 de acuerdo defensor no puede atacar muro de tipo de criatura y dice que al comienzo de tu mantenimiento cambia la resistencia base del wall of tombstones por uno más el número de criaturas en tu cementerio wow o sea es decir permanente es una carta rara el texto es muy raro en general en magic muy pocas veces te pone que un efecto es permanente sobre una carta sin poder marcarlo con un contador de alguna manera entonces este efecto permanente es un efecto que no tienes ninguna forma de marcar con contadores ni nada y que tienes que anotar en un papel o algo por el estilo para que quede claro que esta criatura tiene esa resistencia distinta o sea que empieza siendo un 0-1 y luego al comienzo de cada turno chequeas compruebas el número de criaturas en tu cementerio y se suman a la resistencia del wall of tombstones ¿tienes 5 criaturas en el cementerio? pues 5 más 1 6 se suman al 1 que tiene ya de base digamos ¿por qué le doy tantas vueltas es una carta tan mala? dibujo de Dan Fraser bastante molón por cierto muy rolero muy rolero de los 80 y de los 90 uy ya hemos acabado el color negro al final no sé gracias ahí Antonio te ha dicho los drudged skeletons efectivamente esa era la carta que tenía de regenerar de esqueletos que era tan habitual y que han reeditado tantísimas veces bueno llegamos al color rojo va a ser muy largo se me está haciendo muy largo esto ¿cuánto llevamos? se está haciendo muy largo estoy yendo muy lento bueno active volcano volcán activo aquí tenemos el dibujo original este dibujo sí que es de los de pinta y colorea de los cuadernillos para niños un poquito flojo este dibujo podrían habersele ocurrido un poquito más parece que lo han hecho en 5 minutos bueno instantáneo por un manar rojo eliges una de estas dos opciones destruye el permanente azul objetivo o devuelve una isla a la mano de su propietario el active volcano el problema que tiene es un poco el de antes que tenemos una carta que es la red elemental blast que es mejor que contraresta hechizos azules o destruye permanentes azules y creo que es mejor que el active volcano como hemos visto antes una igual que esta pero una azul lo que pasa es que también tenía la blue elemental blast que es lo mismo contraresta hechizo rojo o destruye permanente rojo y son mejores esta carta no es mala igual que la que antes que vimos no era mala el problema de esta carta es que hay otra que es simplemente superior a ella backdraft por dos instantáneo puede ver este aquí eliges un jugador que haya lanzado uno o más conjuros este turno o sea eliges un jugador ya seas tú o el rival supongo que es para el rival que haya lanzado al menos un conjuro al menos un conjuro si no no puedes lanzar esto o sea ya empezamos mal tiene que haber lanzado un conjuro para que esto para que esta carta haga algo entonces dice que backdraft hace una cantidad de daño a ese jugador igual a la mitad del daño hecho por uno de esos conjuros que ha lanzado este turno redondeando hacia abajo o sea que es una carta bastante mala si un jugador tira un conjuro entonces a ese jugador le haces una cantidad de daño que es la mitad del daño que haya hecho con ese conjuro o sea la carta es terriblemente mala y además si el rival te tira un conjuro que hace un millón de daño por ejemplo hay cosas mejores que estos que esto hay cartas que ahora dirigen directamente el daño y cosas del estilo pero que es carta malísima malísima porque solamente sirve contra conjuros poca utilidad le puedes sacar y además solo hace la mitad del daño y casi ningún conjuro hace daño o sea muy poquitos solo alguno rojo lógicamente y alguno azul pero muy poquitos bastante floja bueno si lo piensas en algún conjuro negro algún conjuro verde que también puede estar relacionado con daño al final sí que hay unos cuantos conjuros que pueden hacer daño incluso el color blanco pero igual no le demos más vueltas a la carta no es buena beasts of bogardan por 5 es un 3-3 protección contra rojo es curioso que una carta roja tenga protección contra rojo no es tampoco rarísimo pero es curioso gana más uno más uno mientras un oponente controle un permanente blanco que no sea ficha bueno tiene protección contra rojo y lo que gana es más uno más uno ah si no controla un permanente si controla un permanente blanco vale y gana más uno más uno o sea es contra el color blanco es por 5 un 4-4 protección contra blanco en general estas cartas no son buenas porque de banquillo o sea de base no la vas a jugar porque si el rival no juega blanco esto no hace nada es por 5 un 3-3 inútil entonces no vas a jugar contra blanco pero de base no solo de banquillo y de banquillo seguro que vas a encontrar cosas mejores contra el color blanco que un bicho que cuesta 5 de mana que no hace prácticamente nada dibujo que siempre me ha llamado mucha atención este tipo de criatura bestia ¿no? beast blazing fg por 2 es un 0-3 tipo de criatura elemental ¿vale? tipo de criatura cambiado otro dibujo así también bastante peculiar al menos podríamos decir eso ¿no? y dice que cuando esta criatura muere que es un triste 0-3 pero tiene que morirse hace x puntos de daño a una criatura objetivo donde x es 3 más una cantidad de daño que haya sido la cantidad de daño que haya recibido el blazing fg durante este turno básicamente lo de siempre es por 2-1-0-3 que no hace nada tiene que morirse para que haga algo y a lo mejor lo que hace tampoco sirve para nada porque son 3 puntos de daño a una criatura objetivo más si es que ha recibido daño pues ese daño que haya recibido textos enrevesados para cartas que son muy mediocres que son muy malas y que no van a ningún lado yo me estoy empezando a dar cuenta que en esta colección se les fue un poco de las manos el tema de los textos de las cartas larguísimos luego en las siguientes colecciones cambiaron un montón la mentalidad con esto e hicieron textos mucho mucho más cortos y más sencillos en las siguientes colecciones bueno blood last ansia de sangre esta carta se ha jugado bastante en mazos rojos agresivos y es por 2 de mana más 4 menos 4 pero menos 4 no puede reducir por debajo de 1 la resistencia de la criatura así que es un más 4 de fuerza resumiendo ¿vale? el texto está cambiado dice si la criatura tiene 5 o más de resistencia bueno el texto antiguo era más sencillo y no hacía referencia ni siquiera a esto y se entendía exactamente igual ¿no? era más 4 de ataque por 2 de mana y esta carta se ha jugado pues cuando ha estado en estándar en cuarta en quinta edición se jugaba en estándar como dopador agresivo para los mazos rojos porque por 2 hacías 4 puntos de enemas así tal cual atacó dopo ya está en ese tiempo pues se jugó y en el sandolar también Caverns of Despair las cavernas de la desesperación por 4 ojo es un encantar mundo otro más no más de 2 criaturas pueden atacar cada combate y no más de 2 criaturas pueden bloquear cada combate una carta bastante mala a la cual o sea es que no vale para nada dices no puedes atacarme con más de 2 criaturas ¿vale? pues te ataco con 2 o sea esta carta prácticamente no hace nada porque la mayoría de las partidas son partidas que se desarrollan con 1 o 2 criaturas en mesa raro es que un rival tenga más de 2 criaturas en mesa y que vaya a atacar con ellas así que es una carta cuyo efecto es prácticamente nulo en la mayoría de las situaciones ¿no? pero aunque parezca que nos estaban saliendo cartas rojas muy malas podemos estar tranquilos porque nos sale una criatura o sea una carta roja que es una de las mejores cartas rojas de la historia del juego es como el relámpago pero un poquito peor pero bueno es casi tan bueno como un relámpago por un mana rojo conjuro hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo por un solo mana rojo es una locura de cartas buenísima se va repasando que no está en modern es que pensé que estaba en modern no ha sido ahorita en modern no me hagáis caso no ha sido ahorita en modern estaba mirando eso y no el problema el problema de esta carta es que el rival puede pagar dos manas rojos para copiar el chainlining y tirarlo y tú a la vuelta puedes volver a hacer lo mismo el chainlining puede pegar saltos del jugador siempre y cuando haya manas suficiente así que el chainlining es una carta que es un arma de doble filo la verdad es que alguna vez habéis visto que alguien copie un chainlining yo no lo he visto creo que nunca jamás y llevo 30 años jugando chainlining o viéndolo jugar nunca he visto que se copie un chainline ¿por qué? porque a ver si tú ves que el rival te lo puede copiar no lo juegas supongo que es un poco el motivo de que nunca lo había visto copiar pero desde luego es un pequeño impedimento que tiene esta carta y que le quita un poquito de calidad en cualquier caso la carta es muy buena por 1 3 puntos de cualquier objetivo poco más se puede pedir a una chispa roja bueno crevas o creveis como se pronuncia esta cosa por 3 encantamiento las criaturas con cruzar montañas pierden cruzar montañas vale hemos visto que hay una de estas en cada uno de los colores haciendo referencia a su tipo de tierra básica completo si, si te lo devuelven y tienes mana suficiente pues puedes tú volver a copiarlo vale pero entras en un círculo vicioso muy peligroso y yo no recuerdo haberlo visto copiar ni una sola vez en mi vida Crimson Kobolds porque claro si el rival sabe que tú lo vas a poder copiar a la vuelta de nuevo el rival quizás tampoco lo copia entonces al final es como una especie de círculo vicioso que hace que nunca se juegue con un chainlining si se puede copiar supongo o muy pocas veces yo no lo llego a ver o no lo recuerdo claro puede ser que lo haya visto alguna vez y no me acuerde bueno los Kobolds son un tipo de criatura que iba un poco como en paralelo a los Goblins a los Trasgos y que nunca fueron buenos creo que hubo mazo tribal de Kobolds y que los Kobolds se han usado en Magic competitivo de Legacy y no muy antiguamente me refiero a tiempos modernos pues por una razón muy sencilla y es que cuestan cero y en Magic hay pocas cartas coloras de coste cero de hecho es una excepción fijaos el texto This card is a red spell ¿vale? esta carta es roja ¿por qué lo aclaran? porque en las reglas antiguas de Magic el color de una carta se correspondía con el color de la parte superior derecha de su coste ¿vale? como no tenía coste porque el coste era cero no tenía color aquí entonces tenían que decir tenían que aclarar que esta carta roja no valía con que el marco de la carta fuese rojo ¿vale? bueno por cero es un cero uno malísimo malísimo salvo que haya un mazo de combo con criaturas que cuestan cero o que haya un mazo tribal de kobolds que le das más uno más uno a todos los kobolds o cosas del estilo el caso es que los kobolds cuestan cero y son cero unos no sé si hay algún kobold que no sea cero uno y no os preocupéis mucho por ellos porque los kobolds los sacaron en Legends y no sé si hay alguno más en esta época pero no han vuelto a sacar kobolds en toda la historia de Magic después que yo sepa que yo recuerde Crimson Manticore por 4 es un 2-2 vuela o sea mucho mana para solamente un 2-2 aunque vuele y dice aquí por un mana rojo lo giras y hace un punto de daño a una criatura atacante o bloqueadora objetivo has invertido mucho mana en un triste 2-2 vuela y encima lo tienes que girar y pagar un mana rojo para hacer un triste puntito de daño a una atacante o bloqueadora tiene que estar atacando o bloqueando ¿no? pues bastante mala el dibujo siempre me ha gustado mucho este dibujo me ha llamado mucha atención pero la carta pues lógicamente no es buena aquí tenemos otro kobold los cruxsack no cruxsack complicado de decir cruxsack kobolds por 0 es un 0-1 lo mismo de antes había varios es cierto había varios kobolds idénticos coste 0-0-1 sin más no tenía mucha utilidad salvo como digo esos mazos muy específicos de combo de criaturas de coste 0 y mazo de kobold tribal que no es bueno que yo creo que nunca ha sido bueno no hay suficientes dopadores kobold no todos tus kobolds ganan más uno más uno así que no no hay de eso hay una carta que hacía algo parecido pero no es suficiente ¿no? disharmony por 3 manadas instantáneo lanza este ciclo solo durante tu fase de combate antes de que se declaren los bloqueadores ¿vale? tienes que lanzarlo antes de los bloqueadores y dice endereza una criatura atacante objetivo y la sacas del combate y ganas control ganas el control de esa criatura hasta el final del turno o sea vale el rival dice te ataco con estas criaturas y tú dices ¡ah! disharmony pues mira esa el 8-8 te lo quito y lo enderezo y te puedo bloquear con él claro es eso es para robarle una criatura y poder bloquear con ella o sea este disharmony es el típico roba criaturas rojo pero en lugar de robar la criatura para atacar con ella la robas para bloquear con ella ¿no? entonces no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido porque el color rojo no es un color precisamente diseñado para andar bloqueando para ser el jugador defensor no el color rojo en general está diseñado para ser el color atacante en un mazo de control rojo pues no es la peor carta del mundo pero claro el rival tiene que estar atacando al menos con dos criaturas para que esto tenga sentido le robas la atacante y bloqueas a la otra ¿no? y puedes hacer algo con eso ¿no? pero bueno carta mala entonces porque no está en el color adecuado y en ningún color sería especialmente buena porque si quieres destruir criaturas métete una carta que diga destruye una criatura ¿no? siempre hay removals mejores que esto Dwarven Song la canción de los enanos por un mana rojo instantáneo una o más criaturas objetivo se convierten en rojo hasta el final del turno ya hemos visto que hay una en cada color es un ciclo de cartas y que no tienen prácticamente utilidad como ya hemos podido ver y comentar antes en varias ocasiones Eternal Warrior por un mana rojo encantar criatura y esa criatura tiene vigilancia es decir no se gira al atacar gastar un encantamiento en darle vigilancia a una criatura es de las cosas más cutres que puedes hacer en Magic pues esta carta hace eso Polinestor joder Polinestor Polinestor por tres conjuro voy a leer el texto de la izquierda por supuesto como ya vamos haciendo todo el rato el dibujo original no está mal este dibujo no es tan simple como parece bueno dice lanza Polinestor mira vale estaba yo pensando esta carta esta carta esta carta está prohibida en todos los formatos y hay una razón para que esté prohibida en todos los formatos de Magic y es que esta carta no depende de tu habilidad como jugador sino de una habilidad física tienes que lanzar el Polinestor hacia el aire vale es lo que explican aquí de acuerdo dice además al menos desde un pie de altura vale dice tienes que lanzar el flip lanzar girando el Polinestor bueno tienes que lanzarlo no dice girando lanzar el Polinestor juego sobre la mesa de juego al menos desde un pie de altura ya me dirás tú como juegas esta carta en Magic Arena o en Magic Online bueno está prohibida en todos los formatos así que no os preocupéis vale y dice que hace tres puntos de daño a cada criatura sobre la que aterrice entonces no es una carta que dependa de tu habilidad como jugador de Magic sino de tu habilidad como lanzador de cartas Magic sobre el terreno del juego y sobre donde el que caiga pues le hace tres puntos de daño a cada criatura hay varias cartas en Magic que dependen de la habilidad física del jugador tenemos el Chaos Orb que lo que hacía era destruir los permanentes que tocase y esta el Foreign Store que hace tres puntos de daño a cada criatura que tocase al caer gira esas criaturas y y luego dice aquí no sé que dice ahí dice ah vale que si no da al menos una vuelta completa un giro completo al lanzarlo o sea que sí que tienes que ser lanzado girando si no da un giro completo al lanzarlo no hace efecto o sea depende de tu habilidad de donde lo lanzas y además de la cantidad de giros que le metes al menos un giro le tienes que meter vale bueno pues fíjense aquí lo pone debe dar al menos un giro de 360 grados pone en el texto original de la carta vale por cierto y además quien narices sabe lo que mide un pie o sea solamente lo saben en dos países del planeta el resto de países del planeta los otros 200 países del planeta no saben cuánto mide un pie así que la carta además tampoco que sea muy positiva para el sistema métrico internacional feint por un manar rojo bueno todas las cartas con habilidades físicas están prohibidas en magic las prohibieron pero antes estaban los primeros meses estaban permitidas no voy a contar la anécdota porque la cuento siempre venga va la voy a contar hay una anécdota una historia que cuentan que una carta como esta el pornistor no fue la otra el caos orb que destruye los permanentes que toque un jugador la rompió en trocitos en muchos cachitos pequeños y la lanzó al aire de modo que destruyó todos los permanentes que había en la mesa vale pero eso es una historia es un meme más que una historia real bueno feint por un manar rojo instantáneo gira todas las criaturas bloqueadoras a ver blocking vale que estén bloqueando perdón a la criatura atacante objetivo previene todo el daño de combate que fueran a hacer este turno previene todo el daño va a ir a la criatura a niche criatura o sea previenes todo el daño que fuera a hacer la criatura que ha sido bloqueada y las criaturas bloqueadoras también otro efecto malísimo lo he dicho mil veces los efectos de bloqueo cualquier cosa que tenga relación con bloqueo en general en formatos construidos no tienen demasiada utilidad y no son demasiado buenas a ver por aquí nos aclara Pau Pau Roig que un pie mide 4,73 centímetros vale gracias ya tenemos una idea no tiene ni idea de cuánto mide un pie yo pensaba que un pie ah que es broma ah y además dice 47,3 he leído 4,3 no yo creo que un pie serán si en torno a 30 centímetros supongo pero a quien le importa o sea que lo midan en centímetros y ya está carta mala Firestorm Fenix por 6 es un 3-2 vuela es mucho mana para ser solo un 3-2 vuela vale y dice aquí que cuando muera lo devuelves a la mano de su propietario en su lugar vale si muere o sea es decir si va por dios vuelvo a recordar que die significa ir al cementerio desde el juego de acuerdo entonces lo pones en tu mano si va a morir hasta hasta el final del turno de dicho jugador ¿de qué jugador? ¿de qué jugador? ¿de qué jugador? ¿de qué jugador? ¿cuál es ese jugador? ¿de qué habla? ah bueno el jugador al que has devuelto la mano la criatura al final del turno de ese jugador ese jugador juega plays with that carry ah no puedes jugar esa carta hasta el final de este turno o sea el Firestorm Fenix yo ataco con él me lo matan este mismo turno que me lo han matado no puedo jugarlo ¿de acuerdo? es lo que nos quieren decir y juegas con él mostrado que yo creo que tampoco hace falta que lo muestres porque te lo acabas de subir a la mano el rival sabe que lo tienes en la mano pero bueno dice aquí que tienes que jugar con él revelado mostrándolo y que no puedes jugarlo hasta que acabe dicho turno es muchísimo maná para una criatura que solamente pega 3 y que solamente aguanta 2 que es cierto que vuelve a tu mano pero es que volver a jugarlo es volver a pagar una locura de maná 6 de maná para pegar solamente 3 así que la carta no es muy buena Frost Giant por 6 es un 4-4 con Rampage 2 Rampage es una habilidad que no volverá a salir nunca más en Magic seguramente bueno quién sabe tampoco es tan complicada esta habilidad generalmente las habilidades más complicadas sencillamente o más confusas deciden no sacarlas más pero esta no es confusa no es tan complicada bueno no es tan complicada cada criatura que bloquee por encima de la primera a este Frost Giant hace que el Frost Giant tenga más 2 más 2 obtenga más 2 más 2 por cada criatura ¿vale? o sea es decir si le bloquea una criatura no pasa nada si lo bloquean dos criaturas gana más 2 más 2 si lo bloquean tres criaturas gana más 4 más 4 así sucesivamente ¿no? por 6 solo es un 4-4 es muy pequeñito y es una inversión de maná muy grande y el Rampage 2 bueno hace que no lo puedan o que sea difícil que lo bloqueen dos criaturas pero a ver la carta no es buena es una carta de relleno de la colección sin más historia ¿no? Giant Strength esta carta la he jugado mucho en el Sandor por 2 es una encantada criatura que da más 2 más 2 bueno pues mediocre ya ¿no? una carta bastante mediocre no es para jugarla en construido el dibujo es what? el dibujo es una locura o sea es horrible o sea no no sé qué estaban pensando cuando aceptaron este dibujo para una carta de Magi pero ahí está y como digo esta carta es recordada porque tiene un dibujo bastante feo y está reeditada en varias ediciones está reeditada en Tempest es cierto en Tempestad está reeditada en sexta edición en algunas otras colecciones ¿no? pero bueno la carta como digo pues es bastante bastante mala ¿dónde está? la original ahí está vale siguiente carta Glyph of Destruction vale por cierto una cosa lo digo siempre pero lo voy a decir una vez más ¿por qué es mala? por 2 damas 2 más 2 es mala porque si te matan en la criatura te dan un 2 por 1 has perdido 2 cartas a cambio solamente una del rival es simplemente por eso es mala Glyph of Destruction por mana rojo estas siempre hacen relación a muros hacen referencia a muros y son siempre malísimas y el dibujo siempre va a ser malo ¿vale? o sea no puede ser bueno un Glyph el dibujo nunca puede ser bueno vale además se ve que no se esforzaron mucho el muro objetivo que tú no el muro objetivo que tú controles que esté bloqueando tienes que controlar tú el muro tiene que estar bloqueando ojo eh gana más 10 más 0 hasta el final del turno y previene todo el daño que fuera a ser hecho a él este turno no recibe daño además ¿no? y lo sacrificas o destruyas al comienzo de tu siguiente paso final al final del turno encima lo sacrificas si esta carta no dijese que el muro tiene que estar bloqueando si lo pudiese hacer en cualquier momento darle más 10 más 0 a ese muro pues podrías hacer cosas ¿vale? pero como no es el caso pues nada ¿no? fealdad gigantesca la de antes sí también bueno es lo que digo siempre para que te metes una carta que te obliga a tener un muro que tiene que estar bloqueando para darle más 10 de ataque para matar una criatura a la que está bloqueando pues para eso te metes algo que mate criaturas y ya está tómalas siempre esas cartas Gravity Sphere por 3 es un encantar mundo todas las criaturas pierden volar no es muy útil salvo que juegues contra un mazo de voladoras por cierto como podéis ver la carta originalmente en su dibujo original de Brian Snowden no era roja no tenía tonos rojos así que la cogieron y a la hora de ponerla dentro de la carta final le cambiaron todas las tonalidades al color rojo que más que rojo casi parece rosado supongo porque tuvieron que colorear estos tonos azules o morados que tenía la carta original ¿no? bueno encantar mundo las criaturas pierden volar ¿qué? hay un mazo de voladores muy buena y te quieres meter esta carta contra ella que contra ellas mejor que esta carta de banquillo métete algo que mate voladoras que destruya criaturas directamente antes que algo que simplemente les quite volar es lo que os digo siempre por eso estas cartas no son buenas había muchas cartas así en esos tiempos y es que no tenían utilidad no eran buenas había opciones mejores siempre siempre hay en el banquillo una opción mejor que ese tipo de cartas bueno ¿qué tenemos por aquí? Hiperion Blacksmith el herrero Hiperion podríamos decir ¿no? por 3 es un 2-2 es humano y artificiero fijaos que el tipo de criatura pusieron Smith ¿vale? como de herrero ¿vale? pero bueno es humano que son tipos de criaturas actuales de Magic y lo podías girar para girar o enderezar un artefacto de un oponente bueno por 3 es un 2-2 es poquita cosa pero a partir de ahí pues giraba artefactos y había artefactos peligrosos había Juggernauts había criaturas artefactos grandes quiero decir Juggernaut Sushi algunas criaturas grandes vamos básicamente es un poco mediocre pero mira contra criaturas artefactos grandes o contra artefactos en general en el mantenimiento del rival antes de que robe elegirás su Sol Ring o elegirás cosas de ese estilo o elegirás su cripta de mana mana crypt o algo del estilo no me parece tan mala esta carta contra artefactos pero vuelvo a repetir es mala ¿por qué? porque si quieres hacer algo contra artefactos métete una carta que diga destruir artefacto objetivo que la sabía por 2 de mana instantáneo rompe el artefacto objetivo antes que esté dicho que por 3 es un 2-2 y hay que esperar un turno en simplemente girarle ese artefacto entonces la carta es mala claro bueno inmolación inmolación esta carta cuando ha estado legal en estándard y lo ha sido en instat midnight hunt aunque en este estándard actual no se ha jugado pero en el estándard de cuarta edición sí que se jugaba algo porque se utilizaba de forma versátil se utilizaba como pequeño anticriaturas ¿vale? por un mana rojo matas criaturas pequeñas porque da menos 2 y si estás en modo agresivo y eres el atacante da más 2 por un solo mana rojo entonces bueno ha tenido esa pequeña jugabilidad en aquel tiempo no en este estándard que está en instant midnight hunt en limitado sí que se juega en limitado de inmolación se juega se lo pones a una voladora o lo utilizas para matar una criatura del rival pero en cuarta edición sí que se jugaba algo en estándard en los mazos rojos agresivos kobold drill sergeant bueno este de kobold es el jefe de los kobolds ¿vale? tipo de criatura kobold y soldier soldado ¿no? drill sergeant no es el tipo de criatura no es legendaria por 2 es un 1-2 creo que era el único kobold que no costaba 0 el único kobold que no costaba 0 y el único kobold que no era un 0-1 pero ¿qué es lo que hace? le da simplemente más 0-1 a tus kobolds ¿vale? les da más resistencia y luego les da a rollar ¿de qué sirve que les dé a rollar si toda su fuerza siempre es 0? bueno carta mala y el dibujo feote este dibujo es con muchas películas raras de los Monty Python y cosas así ¿no? ese tipo de dibujo feote bueno lo de los kobolds no tenía mucho sentido ah no pues había otros kobolds que no costaban 0 pensaba que eran todos de coste 0 pero no estamos viendo que estaba equivocado estaba hablando de memoria claro y además es que no son cartas buenas no se han jugado nunca por 2 un 1-2 que daña primero tipo de criatura lord no kobold le quitaron lo de lord le quitaron lo de señor de tipo de criatura y lo dejaron en kobold sin más kobold overlord carta mala lógicamente porque no hace prácticamente nada y que le puedas dar más 0 más 1 pues tampoco es demasiado útil ¿verdad? pues sí que hay un montón de kobolds que costaban más de 0 no recordaba pero bueno tampoco es relevante porque son malísimos ¿no? este dibujo mola bastante este dibujo sí que me gusta bueno por 2 es un 1-2 tipo de criatura está cambiado ¿vale? kobold taskmaster capataz ¿no? capataz kobold el tipo de criatura lo cambiaron a kobold y antes decía todos tus kobolds ganan más 1 más 0 como él no era kobold no se hacía efecto a sí mismo entonces ¿qué hicieron? le cambiaron el tipo de criatura a kobold y dijeron los otros kobolds ganan más 1 más 0 o sea que efecto a sí mismo no se hace es que yo recordaba que había un kobold que daba ataque ojo que ya tenemos el mazo tribal de kobolds haces en el turno 0 turno 1 con 0 de mana kobold 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 por coste 0 juegas 4 kobolds segundo turno kobold taskmaster te pego con todos mis kobolds eso sí pegan de 1 todos ellos no hacen mucha cosa serían unos 1 como veis el mazo es malo lo mires como lo mires y lo pintas como lo pintas pero es gracioso veis este es otro kobold de los de había al menos hemos pasado ya 3 kobolds de coste 0 0 1 kobolds of care keep por 0 es un 0 1 tipo de criatura kobold sin habilidades sin nada más este es el que yo más recuerdo el dibujo que más veces he visto y el que el que más tengo en mente cuando pienso en los kobolds lance age el filo de la tierra o algo así por 3 es un encantar mundo que dice lo siguiente como es un encantar mundo afecta a ambos jugadores por tanto tanto yo como el oponente pueden utilizar su habilidad que consiste en descartar una carta cualquier jugador puede descartar una carta si la carta descartada era una tierra esto hace 2 puntos de daño a jugador o planeswalker obviamente la palabra planeswalker no aparece en la carta original porque no existían siquiera los planeswalkers básicamente haces 2 puntos de daño a un jugador objetivo pero cualquier jugador puede hacerlo lance age no es la peor carta del mundo no recuerdo que se haya jugado nunca pero se me ocurren mazos de tierras que se pongan muchas tierras en mano y que te las tiran a la cara así de sencillo y te ganen la partida de esa manera por ejemplo combinado con lantax el lantax lo hemos visto antes pues con lantax tendría cierto sentido el dibujo me mola bastante este dibujo ya me dice algo por lo menos está bastante bonito Brian Snow entonces la carta esta no es mala del todo tampoco es que sea muy buena porque el rival también puede aprovecharla y eso y porque solo hace daño a jugadores o a planeswalkers pero bueno a jugadores y bueno no es fácil tener muchas cartas en un mazo que lleva doble rojo pero combinado con lantax ahí está la posibilidad yo no recuerdo que esta carta se fuese alguien alguien recuerda que esta carta se haya llegado a jugar alguna vez en la historia de la humanidad yo no recuerdo haberla visto nunca mira si por ahí saqué ops en el chat estaba precisamente comentando lo estaba mirando el chat a ver si alguien lo comentaba yo no recuerdo haberla visto pero vamos al menos alguna sinergia alguna idea se te ocurre con ella ¿no? al menos habría que hacer una partida meme de este tipo de tribales sí kobolds contra ojos por ejemplo hemos visto bastantes ojos también en esta colección bueno el caso es que tranquilos porque si queréis mazos tribales y cartas tribales esperad un par de un par de semanas a que salga la nueva colección bloom barrow porque parece que va a ser todo tribal ya está claro que va a ser todo tribal vamos o sea está clarísimo a ver siguiente carta el yeti de la montaña mountain yeti por 4 es un 3-3 que tiene cruzar montañas no puede ser bloqueado por tanto si el defensor controla alguna montaña ahí tenemos al yeti y protección contra blanco te meterías a ver de base es malo ¿de acuerdo? porque si no juegas contra blanco tienes por 4 un 3-3 ya está una carta súper floja y te la meterías de banquillo contra un mazo blanco pues tampoco porque seguro que hay opciones mejores contra un mazo blanco que andar metiéndote este yeti es una carta de relleno en esta colección sin más primordial us los us ¿cómo se traducía us en español? no me acuerdo bueno por un manar rojo es un 1-1 y dice ataca cada turno si puede o sea está obligado a atacar todos los turnos lo cual pues no era bueno era buena carta el yeti este en sus tiempos a ver yo recuerdo haberla visto muchas veces pero recuerdo haberla visto muchas veces en cajas de zapatos por como que no valía nada y que no servía para nada no recuerdo haberla visto jugar pero yo en estos tiempos no jugaba cuando se dio Legends yo todavía no jugaba entonces a lo mejor no vi estos tiempos originales y sí que se jugaba ¿no? cieno cieno sí, cierto gracias Zalamort y gracias por cierto por 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 ese sub en algún momento creo que sub ¿verdad? ah no, no pero bueno me hacía ilusión decirlo pensé que era sub pero no bueno primordial us cieno primordial por un manar rojo uno tiene que atacar todos los turnos obligatoriamente y dice que al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador más uno más uno al cieno primordial primordial es que me cuesta tanto decirlo que prefiero decir cieno entonces puedes pagar X si X es el número de contadores más uno y X perdón es el número de contadores más uno más uno que tenga o sea yo juego el cieno primordial al siguiente turno le pongo su primer contador más uno más uno y tengo que pagar un maná por ese contador más uno más uno si no quieres pagar ese maná o no puedes o lo que sea giras el cieno primordial y te hace X puntos de daño no me parece tan mala esta carta para un mazo rojo agresivo no me acordaba yo de esta carta esos tiempos la veo una carta jugaré para un mazo rojo agresivo es decir te va a suponer una cantidad de maná que vas a gastar muy grande pero tienes en el turno dos un dos dos en el turno tres un tres tres en el turno cuatro un cuatro cuatro sí que vas a tener que hipotecar todo el maná pero el color rojo es cierto que uno de los problemas que tiene el color rojo es que no tiene acceso a criaturas muy grandes también es cierto que la carta quizás no es tan buena porque el rival va a jugar en torno a ello va a esperar a que pagues el maná para poner esos contadores más uno más uno y entonces te va a matar la criatura otra va a subir a la mano y vas a haber perdido un montón de turnos en hacer crecer una criatura que luego ha quedado en nada y esa es la razón por la que quizás la carta no sea buena te pones a probarla y ni siquiera en el Magic de aquella época estaba editada en quinta edición a ver con el dibujo ni la recuerdo dibujo de Arandi y Gallegos por cierto en quinta edición ni la recuerdo bueno Pyrotechnia la Pyrotechnia Pyrotechnics es una carta que sí que se jugó bastante en su momento pues bueno bastante la he visto jugar alguna vez estoy jugando editada varias veces en estándar sí efectivamente porque por cinco hacía cuatro daños repartidos como tú quieras entre cualquier número de objetivos y eso no era nada habitual y te podía permitir matar un par de criaturas pequeñas o hacer una cantidad de daño al rival y matar una criatura o un juro de coste 5 que lo vi jugar en estándar en su tiempo en estos años hablo de los 90 luego ya cuando estuvo editada quizás en sexta séptima o quinta o octava perdón no se jugaba pero quizás en cuarta o quinta está editada en Fate Reforged está editada está editada en esos años nada más era muy versátil sí que se jugó algo yo recuerdo haberla jugado incluso en sus mazos iniciales de aquellos años Quorum Trench Gnomes vamos a ver por cuatro de maná tipo de criatura gnomo un 1-1 y que lo puedes girar y si la llanura objetivo se gira para extraer maná produce maná incoloro en lugar de maná blanco para siempre vale entonces entiendo que giras el Quorum Trench Gnomes haces objetivo a una llanura del rival y para siempre va a ocurrir que el rival cuando saque maná de esa tierra en lugar de blanco a partir de ese punto ya generará para siempre maná incoloro la carta es malísima porque hay que pagar cuatro por ella que hay que esperar un montón de tiempo para que esto empiece a funcionar porque luego tienes que esperar otro turno más hasta que empiezas ya a girarla el rival va a poder seguir sacando maná de esa tierra para siempre y simplemente va a ser incoloro pero supongo que si tiene tres cuatro o cinco llanuras no le va a importar que le quites una le vas a quitar un maná blanco cada turno mientras esto esté vivo pero es que como digo es que es una carta tan inútil y por cierto otra historia solo sirve contra llanuras el dibujo es muy gracioso pero es que es una carta de banquillo contra maná blanco y muy lenta muy lenta contra maná blanco seguro que encuentras cosas mejores que este quantum quorum trench gnomes así que carta lenta pesada y con un efecto muy escaso ¿no? ¿qué tenemos para aquí? raging bull se ve mal no sé por qué se ve tan mal y no hay otra no hay otra ah bueno mira tenemos el dibujo súper grande se ve bastante bien mira nunca me había fijado en que aquí aparecía un soldado cayendo dibujo de randias plumpade randias plumpade también tenía bastantes dibujos importantes en magic bueno por tres un dos dos sin tipo sin habilidades vainilla totalmente es una carta que no vale para nada carta de relleno tipo de criatura bull toro que fue cambiado a ox todos los bovinos los cambiaron por ox si yo creo que no hay vacas ni toros ni magic ¿verdad? son todos ox bueno siguiente carta rati berserker por cinco de maná tenemos aquí un melenas este sí este también es heavy metal le quitas el hacha y puede parecer un festival de heavy metal perfectamente o un concierto de iron maiden o algo por el estilo o de manowar más más de manowar no sé de un concierto de manowar por cierto dibujo de melissa benson que también tiene algunos dibujos bastante importantes este no es de los buenos este no es de sus dibujos buenos por cinco es un dos cuatro con rampage tres si el rival te bloquea cada criatura por encima de la primera le da más tres más tres a este rati berserker has pagado cinco de maná para un dos cuatro el rival nunca te va a querer bloquear con dos criaturas como solamente pega dos pues tampoco es una criatura problemática bastante mala ¿no? como hemos podido imaginar spinal villain por tres es un uno dos y lo puedes girar para destruir una criatura azul objetivo bueno dentro de lo que cabe este bicho asqueroso todo feo bastante feo ¿eh? uff este dibujo es perturbador un poquito perturbador me da un poquito de asquillo al menos de banquillo contra criaturas azules lo giras y pum pum va destruyendo criaturas azules no me parece no me parece de las peores cartas que hemos visto para banquillos contra ciertos colores ¿no? así que una carta al menos de banquillo jugable contra el color azul al menos en esos tiempos si no había otra opción mejor que bueno había opciones mejores ¿no? porque teníamos la la red elemental blast y el volcano el volcán en erupción ¿cómo era el texto? la primera carta que hemos visto del color rojo también era mejor contra el color azul que esto así que a lo mejor esto no merece la pena jugarlo porque hay cosas mejores claro storm world por un mana rojo otro encantar mundo por tanto afecta a ambos jugadores y dice que al comienzo del mantenimiento de cada jugador hace x puntos de daño a ese jugador o sea es un efecto simétrico le va a hacer daño al rival me va a hacer daño a mí y x es 4 menos el número de cartas en su mano así que si el rival tiene 4 cartas en mano esto no le hace nada si tiene 4 o más cartas no le hace nada y a ti si tienes 4 o más cartas en mano tampoco te va a hacer nada ¿cuál es el problema? el problema es que estamos hablando de una carta roja y el color rojo es el color que más fácilmente se vacía la mano normalmente normalmente entonces lo más normal es que estés haciendo algo contradictorio con tu mazo si tu mazo es rojo te vas a vaciar la mano porque es como ganas las partidas y esto te va a acabar haciendo mucho daño esta carta es mala o es buena no me parece terriblemente mala recuerda un poco al potro ¿no? un poco al potro y el problema es que al ser un encantar mundo también te afecta y es que yo supongo que esta carta quien intentaba jugarla la mitad de las veces le mataba a sí mismo y la otra mitad al rival y al final no merecía la pena esa 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 alianza ¿no? por cierto dibujo de Christopher Rush que siendo un dibujante tan bueno y tan importante se lo podría haber currado un poquito más se nota que algunas cartas las dibujaban con muchas ganas y otras las dibujaban porque decían oye tal tenemos mucha prisa que vamos a sacar Legends el mes que viene pásame tres o cuatro dibujos que sean como esto y Christopher Rush lo dibujaba en cinco minutos y se lo pasaba y ya estaba ¿no? parece un poco esta carta y el Tempest Efrit el Efrit rojo de esta época que también te lo juegan mucho en Shandalar por cuatro es un 3-3 no me acuerdo del texto de esta carta es uno de esos textos de ojo esta carta está prohibida esta carta está prohibida en todos los formatos ¿por qué era? ah vale porque es de apuesta todas las cartas de apuesta están prohibidas en Magic la idea cuando Richard Garfield creó el juego en 1900 a principios de los 90 cuando empezó a desarrollar el juego a diseñarlo a testearlo y tal él en su cabeza tenía un lo tenía pensado de una forma muy romántica como que en cada partida tú te ibas a apostar una carta y el ganador se quedaba la carta del oponente era así de sencillo era un juego con apuestas obviamente con el paso al poco tiempo se dieron cuenta de que tú no podías poner un juego de cartas que está orientado a un público infantil juvenil familiar casual podríamos decir el rollo de las apuestas las apuestas son malas por eso están prohibidas para menores de 18 años las apuestas son malas ¿vale? partamos de eso son legales porque no puedes prohibir que la gente haga lo que le dé la gana pero son malas y por eso están muy restringidas las apuestas y están limitadas a mayores de 18 años ¿vale? entonces tú no podías poner apuestas dentro de un juego entonces decidieron llegó un punto las primeras colecciones tenían cartas con apuesta pero acabaron quitando todas las cartas con apuesta las prohibieron y el Tempest Efrit era una de esas cartas con apuesta y el Sandra te jugaba el Tempest Efrit este no lo voy a leer porque al ser una carta que es funcionalmente ilegal en todos los sentidos en Magic no tiene sentido que la lea y la valore ¿no? está editada estaba editada en cuarta edición y en cuarta edición también hacía referencia todavía en cuarta edición seguían con lo del Ante seguían con lo del Ante como una idea romántica de lo que de lo que podría ser Magic en un futuro o sea en esos tiempos pero pero no había no se acaban no se podía jugar con Ante en los formatos normales que yo recuerdo no se jugaba con apuestas era algo más para nivel particular cada uno en su casa si quería apostar acabaron prohibiéndolas estas cartas y por eso no la vamos a leer no vamos a comentar más que esa historia de lo de las cartas con apuesta y el funcionamiento y todo eso ¿no? gracias varón de la virra por cierto un saludote bienvenido las legendarias multicolores siempre me volaron la cabeza ahora llegaremos a ellas y creo que ahí vamos a ir muy rápido porque muchas no tienen habilidades ¿verdad? bueno ¿qué tenemos aquí? de Brute por 2 encantar criatura le da más 1 más 0 y la posibilidad de regenerarse por 3 de mana rojos encantamiento bastante malo porque más 1 más 0 es muy pobre y pagar 3 para regenerar es muy pobre y además te pueden subir la criatura a la mano con lo cual pierdes el encantamiento matar la criatura en respuesta exiliar la criatura aunque en esos tiempos no había formas casi ninguna de exiliar pero bueno podían exiliar otra podían darle menos 0 menos 1 y matártela ¿vale? con una resistencia regenerar no regenera eso claro lógicamente porque no es una destrucción el dibujo una maravilla Mark Poole mi dibujante favorito de Magic vale que el dibujo Mark Poole tenía su estilo y entiendo que no guste a mucha gente el Mark Poole como dibujante pero a mi me gusta mucho quizás por lo feo que se ven sus dibujos así que es así la vida por 3 es un 1 vale ¿qué tenemos aquí? Wall of Dust muro de polvo bienvenido buenas un saludo te venga va después cuando acabe el directo por 3 es un 1-4 que tiene la habilidad de defensor porque es un muro vale no puede atacar por tanto y dice que cuando bloquea una criatura esa criatura no puede atacar durante el siguiente turno los muros en general no son buenos si tú quieres eliminar criaturas de la mesa o si quieres impedir que te hagan daño es mejor destruirlas de alguna manera que te hagan de medio que andan jugando muros que no pueden atacar no tiene mucho sentido gastar una carta en algo que no hace nada porque la criatura del rival va a seguir estando ahí y la puede usar para otras cosas o puede que tenga habilidades o lo que sea los muros son malos en general vale Wall of Earth el muro de tierra que por 2 era un 0-6 y ojo este muro yo creo que era de coste 1 o de coste 2 el que más resistencia tenía de todos no tenía utilidad en aquellos tiempos no había forma de aprovechar que aguantase 6 pero era de esos muros que aguantaban mucho 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 para su coste teniendo en cuenta que no valen para nada pues se queda ahí la cosa Wall of Heat el muro de calor por 3 2-6 lo mismo este tenía una estadística bastante fuerte aguantaba 6 y pegaba 2 por solo 3 de maná pero es lo mismo que os digo siempre ¿por qué gastar maná y una carta en una carta que no pueda atacar porque es un muro tiene defensor si quieres eliminar el efecto bueno si quieres evitar que una criatura del rival te haga daño busca otras formas más inteligentes de gastar tus recursos ¿cuántos muros rojos había? había un montón de muros rojos en esta colección no me acordaba Wall of Opposition por 5 es un 0-6 vale esto es peor ¿vale? muchísimo maná para un 0-6 cuando hemos visto antes que había otro que costaba 2 ahora bien luego puedes pagar todo el maná que tú quieras para que este muro que no pueda atacar gane más 1-0 ¿qué es lo que ocurre? que el rival lo sabe si ve que puedes hinchar tu muro pues no te va a atacar y si ve que no puedes hincharlo pues sí te va a atacar o sea es decir el rival va a jugar en torno a esto y el hecho de que se puede hinchar pues tampoco sirve nada has invertido una cantidad loca de maná en una carta cuyo efecto es casi insulso o irrelevante ¿no? ah mira Daniel Majo buenas noches gracias por bueno buenas tardes noches gracias por conectarte gracias por estar ahí y gracias por la aclaración es una cosa que no he dicho en ningún momento y no me había acordado de ello no me había acordado de una cosa crucial de los encantar mundo hemos visto un montón de encantar mundo y yo no he dicho nada y no me había acordado hasta ahora que lo has dicho es cierto los encantar mundo tenían una particularidad crucial y como no estaba aquí escrito en las reglas ni me había acordado de ello hasta que ha venido Daniel Majo que Majo eres y me lo ha dicho dice los encantar mundo tenían una particularidad solamente podía haber uno en mesa así que al jugar otro encantar mundo creo que la regla era que se moría el más antiguo ¿no? así que para matar de Avis con Nethervoids la gente se metía a encantar mundos de coste uno simplemente para quitárselos del medio no me acordaba hombre ADS te voy a decir ADS ADS ADSAT o como sea muy buenas noches bienvenido muchas gracias por esa sub se agradece un montonazo y te he visto ahí de casualidad porque estoy estoy ahí con los tres chats abiertos y no los veo mucho y tal porque estoy un poco centrado en el análisis pero ahí te he visto y muchísimas gracias vale pues eso de los encantar mundo es bastante importante ¿no? Sakeops lo has dicho varias veces no te he leído lo siento ¿ves? Sakeops lo has estado diciendo en el chat afortunadamente así que lo habréis podido ver yo no me he acordado y no lo he visto en el chat pero vamos gracias por avisarme y gracias Sakeops igualmente también por avisarme aunque no lo haya leído no habría cambiado el análisis que he hecho yo de la carta ¿vale? pero sí que es cierto que es algo a tener en cuenta a la hora de jugar cartas ¿no? a la hora de jugar esos a la hora de jugar esos sí la verdad es que lo de los tres chats es un rollo y no se pueden juntar no los puedo bueno por poderlos podría juntar para mí pero no los podría juntar para vosotros porque Twitch lo tiene prohibido ¿vale? si como estoy transmitiendo en Twitch solo puedo hablar de Twitch no puedo hablar de nada más ¿vale? son las normas de Twitch así que es lo que hay no puedo decir nada no puedo hacer referencia a ninguna de las otras cosas Vientos de cambio Winds of Change como la canción buenísima canción por cierto y una carta que también juega mucho el Shandalar el Shandalar que hace venga Winds of Change Winds of Change bueno ¿qué hace esta carta? es un conjuro de costumen a rojo cada jugador baraja las cartas de su mano en su cementerio y roba ese mismo número de cartas esto tiene algunos combos con cartas del estilo de por cada carta que robe un jugador recibe daño imagina esto por ejemplo con un Seoldred haces Seoldred Winds of Change descartate bueno baraja 6 cartas de tu mano en tu mazo y roba 6 cartas ah te has muerto o sea Winds of Change es una carta que es buena ha tenido combos ha tenido sinergias muy buenas en la historia del juego ¿cuándo se ha irritado esto? en cuarta en quinta Portal Portal era legal en estándar yo diría que Portal no era legal en estándar en su momento cuando salió Portal era una colección que sacaron aparte de las colecciones y expansiones normales de Magic en un tiempo en el que no hacían eso nunca solamente lo hicieron con Portal y que era una colección de aprendizaje para novatos para gente que empezase no había instantáneos las cartas eran muy sencillitas era un conjunto de cartas destinado para que la gente aprendiese a jugar creo que no era legal en estándar las cartas de Portal era como una colección completamente aparte bueno como digo Winds of Change es una carta que es buena y que ha tenido sus combos sus sinergias y pensarla combinada por ejemplo con un Seoldred sin ir más lejos pensad que ambos jugadores roban cartas si haces un Seoldred con Winds of Change por poner un ejemplo un ejemplo cercano y actual de lo buena que puede ser esta carta acabamos el color rojo y llegamos al color verde voy a ver un poquito y continuamos Isling Leprechaun por un mana verde es un 1-1 tipo de criatura hada es un hada verde la verdad es que no parece los Leprechauns son hadas no sabe que los Leprechauns eran hadas pensaba que eran Leprechauns y ya está bueno el caso siempre que el Isling Leprechaun bloquea o es bloqueado por una criatura esa criatura se convierte en verde no me acordaba de esta carta este efecto es permanente este Isling Leprechaun es un 1-1 que básicamente no hace nada y siempre que bloquee o sea bloqueado va a morir porque es un 1-1 o sea casi seguro que va a morir por cierto dibujo de Quinton Hoover y se nota su estilo es muy muy característico carta del montón bueno carta mala incluso y cuyo efecto pues no tiene no tiene no tiene relevancia prácticamente ninguna partida ni situación bueno Arboria por 4 encantar mundo que acabamos de hablar de ellos las criaturas no pueden atacar al jugador a un jugador a menos que ese jugador lance un hechizo o ponga un permanente que no sea ficha en juego que haya puesto mejor dicho o que haya lanzado un hechizo o que haya puesto un permanente que no sea ficha en juego durante su turno anterior vamos a ver si yo las criaturas no pueden atacar a ese jugador a menos que haya jugado algo y yo no juego nada en mi turno las criaturas no me pueden atacar eso es lo que dice la Arboria ¿no? si no he jugado nada en mi último turno las criaturas no me pueden atacar si el rival no juega nada en su último turno yo no podré atacar a mi rival es así lo he leído bien ¿verdad? ¿lo he interpretado bien? ¿no lo he interpretado al revés? ¿es así exactamente? es que está bien estoy pensando si lo estoy interpretando al revés porque como voy leyendo y voy pensando y voy diciendo muchas cosas al final el cerebro me colapsa yo no puedo hacer dos cosas a la vez como que se me hagan bastante la olla así que sería eso ¿no? no me parece tan mala esta Arboria carta que no recordaba pero que bueno sencillamente si tú no juegas en tu turno si no has puesto permanente ah claro pero cuidado permanente es tierra claro tampoco vale jugar tierra cuidado de verdad no un token permanente que no sea ficha claro ahí está más limitadillo pero es buena lo interpreta mal a ver las criaturas no pueden atacar a un jugador a menos que dicho jugador lance un hechizo o ponga un permanente que no sea ficha en juego durante su último turno es eso es si el rival no ha puesto en mesa un permanente también es que lo de las negaciones y dobles negaciones en inglés nos cuesta bastante a los de habla hispana verdad si no tiras nada no te puedo atacar no efectivamente es eso vale gracias era confirmación que estaba intentando esperar a alguien en el chat que me dijese si si es lo que dices es lo que yo he dicho vale me parece que es una carta buena el problema es que en el momento que jugas tierra se rompe vale pero bueno un mazo diseñado para aprovechar esta arborea podría hacer cosas podría hacer un cerrojo que impidiese ser atacado es una especie de moat es el moat verde no podríamos llegar a decir con sus limitaciones y eso si tienes alguna forma de hacer todo en el turno del rival jugar los hechizo poner los permanentes en juego en el turno del rival la carta empieza a ser interesante contra criaturas claro lógicamente una especie de moat verde avoid faith por un maverde interrupción ya no existen todas las interrupciones son instantáneos a todos los efectos y contra esta un instantáneo o encantamiento aura que haga objetivo a un permanente que tú controles vale esta carta es buena porque pensemos que no estamos hablando de un counter normal estamos hablando de un counter dentro del color verde vale esta carta seguro que se juega a día de hoy de banquillo en modern en legacy o en vintage seguro que el me dice si si en modern de banquillo se juega porque me parece buena el avoid faith este me parece que es una carta bastante buena por cierto está reeditada en time spiral no me acordaba pues en esta época de standard no recuerdo que se jugase pero lo que os decía antes seguro que algún mazo de banquillo la juega dependiendo del formato puede que sea una carta relativamente útil pocos contra hechizos verdes hay y este contra está instantáneos y auras que hagan objetivo a permanentes que tú controlas vale of summer es mejor claro es cierto vale of summer es mejor que esta carta pero el vale of summer no ha existido siempre yo me imagino que el avoid faith en algún momento ha visto algo de juego en algún banquillo supongo me parece una carta que es decente aunque ahora ya sí que es cierto que hay una carta estrictamente mejor barbary apes por 2 es un 2-2 anda un oso por 2 un 2-2 vainilla criaturas sin habilidades no tiene mucha utilidad carta de relleno completamente en la colección exactamente igual que los osos pardos cat warriors por 3 un 2-2 con cruzar bosques pues por 3 un 2-2 aunque tuviese un bloqueable no sería demasiado bueno aquí tenemos el dibujo original me imagino y aquí tenemos una versión completamente cambiada con tonos azules no sé por qué motivo carta también de relleno que no tiene no tiene más no tiene uso los cat warriors aparte de que el dibujo es bastante molón kokun por un mana verde una cosa ahí un poco asquerosa dibujo de mark tedding también se nota efectivamente su estilo y bueno texto texto que me da me da un poquito de miedo vamos a ver si no es demasiado complicado encantas una criatura que tú controles empezamos por ahí vale con esta carta y luego cuando entra en juego giras esa criatura y le pones 3 contadores de pupa supongo que pupa en español lo habrán escrito igual porque 3 contadores sobre el kokun vale la criatura encantada no es sobre una criatura que tú controlas no la vas a poder enderezar y luego cada turno le quitas un contador de kokun esto ya lo hemos comentado antes es funcionalmente idéntico a lo que hoy en día hemos llamado contadores de aturdimiento entonces yo creo que estas cartas para simplificar el texto que se hace muy largo lo podrían haber cambiado por le pones 3 contadores de aturdimiento punto porque los contadores de aturdimiento se van quitando en cada mantenimiento y luego cuando le quitas el último contador a ver cuando le quitas el último contador de a la carta de aturdimiento entonces dice sacrificala y pones un contador más uno más uno sobre la criatura encantada y esa criatura gana volar o sea tienes que esperar 3 turnos para ponerle un contador más uno más uno y volar a una criatura es terrible ¿no? es malísima el volar es permanente ¿vale? como dicen aquí al final el efecto permanece para siempre permanece de forma indefinida son 4 4 contadores pues pero me lo pone no 3 3 pupa counters no se va a enderezar los 3 siguientes turnos va a seguir dando los contadores probablemente mala ¿no? o sea tienes que o sea es lentísima malísima lo de siempre ¿no? bueno pues no sé por qué el dibujo este lo había visto en muchas ocasiones nunca me había parado de leer la carta y me parece mala Concord & Crossroads por un mana verde otro encantar mundo de los de coste 1 All Creatures ¡ah! esta carta es funcionalmente idéntica al Hysteria en masa ¿no? más Hysteria igual pero en rojo todas las criaturas tienen prisa y aquí sí que lo digo bien tanto las tuyas como las del rival porque no sé si en un análisis previo no sé si fue el de profecía o el de viento ligero había una carta que era igual pero decía tus criaturas y no lo leí hasta que luego llamaba mis astis después no me di cuenta lo leí yo mal bueno el caso todas las criaturas tienen prisa es una carta que es decente un mazo en el cual puedas aprovechar este efecto sobre tus criaturas que tus criaturas tengan prisa lo pueda cambiar todo aunque en líneas generales no debes meter esta carta en tu mazo pensando ah pues meto esta carta en mi mazo y así mis criaturas tienen prisa si quieres que tus criaturas tengan prisa mete criaturas que tengan prisa directamente y ya está ya sé que en el verde no hay criaturas con prisa o en esos tiempos no hay criaturas con prisa pero bueno al menos en el color verde gana algo de sentido prisa también las del rival el problema es que el efecto es simétrico pero como digo no es mala esta carta y hay algunas ocasiones en las que hemos visto este tipo de cartas en juego yo la verde no la he visto pero la roja sí que la he visto alguna vez para aprovechar que directamente la juegue si ya haga sus habilidades o pueda atacar o lo que sea en el janghedón ¿se jugó en el janghedón? el mazo de jang de armagedón no recuerdo esta carta ese mazo sí que lo he visto jugar ahí rompías el abis vale quizás de banquillo para romper abis y cosas de ese estilo pues a lo mejor sí que la a lo mejor no me doy la hora muy buenas esa carta roja no tenía sentido bueno sigo crowd giant por 7 de maná es un 6-4 arroya bueno es muy caro de maná pero al menos arroya y tiene rampage 2 una habilidad que hemos visto que bueno no es una habilidad demasiado buena pero tampoco pide de comer las hay peores ¿no? y esta carta tiene una resolución gigante o sea le puedes ver puedes ver hasta hasta los hasta las pequeñas motas de pintura acumuladas sobre el lienzo ¿vale? o sea muy 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 detallista podemos llegar a ver esta carta ¿no? carta mala porque cuesta muchísimo maná para un 6-4 arroya ¿no? no merece la pena tanta inversión de maná pues seguro que puedes hacer cosas mejores con tu maná deathfall por 3 encantamiento este es el ciclo que hay una en cada color las criaturas con cruzar bosques lo pierden había alguna criatura con cruzar bosques pocas pero alguna había algo de utilidad podía tener esta carta pero no es buena la única buena le diría que es la azul el cruzar islas sí que lo tienen todos los tritones o lo pueden tener muchos tritones y eso sí que podría ser muy peligroso contra un mazo de tritones dark wood boards estos jabalíes estos jabalíes los jugamos muchísimo en en sandalad en el juego de pc de los 90 lo juegan muchas veces y bueno por 5 es un 4-4 súper mediocre una criatura sin habilidades pero es que el sandalad es un juego en el cual casi cualquier cosa valía para jugar y quizás por eso y quizás por eso el sandalad es tan buen juego porque partes de cero con 4 cartas malas y poco a poco vas creando tu mazo con lo que vas encontrando por el mundo del sandalad por favor with us of the coast redita el sandalad vuelva a lanzar el sandalad haz un remake lo que sea pero vuelve a darnos el sandalad por cierto sabéis la silver library aún no ha salido saldrá ahora porque está en el color verde buenas noches pilar por cierto sabéis que tengo un crowdfunding un crowdfunding no me hay caso no tengo un crowdfunding sabéis que tengo un change.org que lo voy a buscar tengo un change.org pidiendo a with us of the coast que haga un remake del sandalad que nos lo vuelva a lanzar ¿vale? lo voy a poner en el chat por si queréis si no os habéis apuntado si no os habéis firmado en ese change.org pidiendo aquí lo tengo pidiendo que nos devuelvan el sandalad ¿vale? hay 565 firmas a favor de que esto de que esto sea para que esto se haga ¿de acuerdo? para que se haga un remake o al menos un remaster del sandalad ¿vale? voy a poner en el chat el enlace para que os paséis si no habéis firmado nunca y echéis ahí una firmita a que lancen el sandalad por fin de una vez o lo vuelvan a relanzar o le hagan un remaster gráfico o algo porque es super complicado ahora mismo la única forma de tener el sandalad es bajándolo pirata porque está descatalogado y pirata entre comillas porque el juego es abandonware o sea puedes descargarlo no hay derechos sobre el juego y quizás sea por eso que no lo remasterizan y tendrían que hacer un remake completo desde cero y no se animan a hacerlo pero el si no lo habéis firmado pasaos por ahí y firmadlo porque no sería brutal que lanzase el sandalad sería lo mejor que le podría pasar a Magic ahora mismo o sea sería sería una locura o sea me imagino en serio saca mañana el sandalad original adaptado a los tiempos mejorado y tal lo que sea a día de hoy y mañana te lo está jugando Ibai el Socas el Revenant y ¿cómo se llama? el tío feo flacucho viejo de los pokémones el otro el viejo ¿sabéis cuál digo? que juega en League of Legends también no recuerdo el nombre de ese el otro de esos y digo viejo porque tiene mi edad vale si digo que tiene mi edad ya sabéis cuál es ¿no? el otro toda esa pandilla lo estarían jugando mañana en Twitch delante de Canecro ese gracias me caí muy bien Canecro lo llevo siguiendo hace muchos años ya y me caí muy bien pero no me salía el nombre tengo el cerebro ya podrido de leer cartas Magic ayer casi siete horas y hoy llevamos ya más de cuatro con esto bueno, sigo, sigo venga, que me voy Elven Raiders otra carta que también te juegan mucho en el Sandalag por cierto, hablando del Sandalag por cinco tipo de criatura Raiders ¿no? tipo de criatura Elfo ¿vale? por cinco es un 3-3 que no puede ser bloqueado excepto por muros y o por criaturas con la habilidad de volar bueno, pues una criatura que tiene un cierto tipo de evasión pero has pagado cinco de mana para una criatura que solamente pega tres seguro que hay opciones mejores si tu objetivo es ganar la partida ¿no? he dicho que Canicro es viejo siempre se hace el meme de que Canicro es viejo porque todos sus amigos tienen 20 años menos que él que es un poco lo que me pasa a mí en este mundillo en muchas ocasiones que digo ¿qué estoy haciendo aquí? cuando voy a un show de lucha libre por ejemplo a luchar llego yo con mi edad y le saco 15 o 20 años a la mayoría de la gente bueno, hay gente de mi edad también alguno bueno, no es que yo soy el más viejo de la gente que sigue luchando ¿eh? de los que siguen luchando en activo soy bueno, el más viejo de España no porque me gana estiles pero soy el segundo más viejo de España ahora mismo yo diría en activo quiero decir bueno, en activo porque yo en activo no estoy pues con Magic me pasa lo mismo cuando hago estas cosas bueno, cuando hago cosas frikis en general suelo ser de los viejos pues igual que Canicro bueno, Emerald Dragonfly por 2 es un 1-1 que vuela ¿vale? y además puedes pagar 2 para que gane dañar primero hasta el final del turno carta bastante flojita pagar 2 para un 1-1 vuela pues no vas a ir a ningún lado con ello y que gane dañar primero tampoco va a cambiar mucho la cosa muchas gracias Pilar bueno, Eureka una carta muy molona por el dibujo por el nombre y por lo que hace Eureka por conjuro de coste 4 no me acuerdo cómo funcionaba la barra de la que leo comenzando contigo cada jugador puede poner un permanente de su mano en juego repite este proceso hasta que nadie ponga un permanente de su mano en juego Eureka es pues como un show and tell pero que se repite varias veces ¿de acuerdo? podríamos decir que es algo así un show and tell que se repite varias veces en general la carta es muy buena en el mazo adecuado porque a lo mejor tú pones un permanente y el rival bueno, es que supongo que el rival no va a poner más permanentes en mesa Eureka se ha jugado mucho durante muchos años y era una carta buena sencillamente consistía en que tú llevases permanentes gigantes o muy buenos o muy caros en mano y el rival no jugabas Eureka y los ponías en mesa al menos uno ¿verdad? porque yo creo que el rival lo que va a hacer ante un Eureka es no poner nada en mesa de modo que tú solamente pones una cosa en mesa si el rival pone algo en mesa tú vas a repetir el proceso y vas a ponerla también entonces como que no se le compensa normalmente la carta es buena y tiene bastante potencial y como digo ha marcado pues ha sido una carta jugada al menos durante bastante tiempo ¿no? sí, Eureka lo de Eureka lo dijo Arquímedes ¿no? cuando descubrió el principio de Arquímedes no tiene nada que ver con la ecuación de Einstein y además esta ecuación de Einstein está simplificada esta es la versión digamos resumida de la ecuación de Einstein de la bueno la típica de E igual a mc al cuadrado que como digo tiene otra parte pero en ciertas condiciones se simplifica la otra parte y no se ve se convierte en un 1 que está ahí multiplicando y no se ve no se escribe ¿no? pero creo que Eureka lo dijo ¿no? alguien que sepa un poquito de matemáticas y de historia y de física lo dijo Arquímedes cuando descubrió el principio de Arquímedes ¿no? salió por ahí desnudo corriendo gritando Eureka por las calles sí con Eureka pones tú todo lo que quieras es que dice cada jugador puede poner un permanente de su mano en juego repite este proceso hasta que nadie ponga algo ah vale lo he ido mal gracias tiene razón había pensado que era era como por turnos ¿no? yo pongo algo tú pones algo si tú no pones nada yo se acabó ¿no? no es es simultáneo los dos jugadores a la vez ponen en mesa y si nadie pone nada entonces se acaba el proceso vale vale sí gracias me estaba sonando que lo estaba interpretando mal ¿vale? porque a mí me sonaba que con Eureka tú ponías todo lo que quisieras efectivamente me estaba pareciendo mal a la carta tal y como la estaba leyendo yo ahora y es que obviamente esta es una carta que no he visto jugar o no he jugado desde hace 20 años ¿vale? entonces no me acordaba yo recordaba que era muy buena y al leerla no me ha parecido tan buena y es porque no la he interpretado bien gracias matiz corregido ¿no? en griego Eureka significa lo he descubierto de ahí viene lo de la frase mítica de Arquímedes ¿no? el principio de sumergibilidad ¿no? de que un cuerpo sumergido en un líquido desplaza una cantidad de líquido igual al volumen de dicho cuerpo y luego ese ese principio es un principio fundamental de toda la física de los últimos 2000 años ¿no? bueno de la física de fluidos y de cálculo de volúmenes y de densidades y de para comprobar si algo es de oro o no es de oro hay mil cosas hay mil anécdotas con el principio ese de Arquímedes bueno fire sprites por dos es uno uno vuela que puedes girar pagando un mana verde para dar un mana rojo así que tenemos un filtrador de mana si diese mana pues el dibujo es súper molón si diese mana sería muy buena pero como no da mana pues es muy mediocre lo único que hace es convertir el mana verde en mana rojo un mana verde en mana rojo las habilidades interrupciones ya no existen son instantáneos y las habilidades de mana son instantáneas así que por eso en el texto actual no pone nada de esta habilidad se puede jugar como una interrupción o a velocidad instantánea o lo que sea o como una fuente de mana porque es una fuente de mana y a día de hoy ya no hace falta mencionarlo floral spusen por cuatro es un 2-2 tipo de criatura elemental ¿vale? y dice que cuando ataca y no es bloqueado lo normal es que el rival te lo bloquee porque solamente es un 2-2 pero venga supongamos que este maravilloso y espectacular dibujo de ropa alexander ataca y no es bloqueado destruye es un artefacto que controla el jugador defensor y si lo haces no haces daño de combate con el floral spusen y es lo que digo siempre la criatura puede parecer buena y cada vez que ataques si no te la bloquean rompes un artefacto lo más probable es que te la bloqueen y ya está si tu objetivo es romper artefactos métete anti artefactos directamente y ya está en lugar de criaturas mediocres de coste cuatro que no hacen prácticamente nada giant rattle la tortuga gigante por tres es un 2-4 que no puede atacar si atacó durante el turno anterior o sea es decir un turno ataca el otro no ataca un turno ataca el otro no ataca y así sucesivamente por tres un 2-4 que es casi un muro no es demasiado útil este señor mira si hubieses quitado este señor de aquí del dibujo el dibujo estaría mucho mejor porque está bastante feo este señor la tortuga es molón el fondo es molón este aquí que está tirado es molón pero este señor se carga el dibujo de la tortuga gigante carta mala como digo porque no puedes elegir tú lo que haces con ella siempre aquí tenemos el glifo verde hay un glifo en cada uno de los colores todos hacen referencia a muros dice que puedes lanzarlo solo después del combate este hechizo es un instantáneo que no puedes lanzar antes del combate tienes que lanzarlo después de que haya ocurrido el combate es decir a partir de la segunda fase principal del turno destruye todas las criaturas que fueron bloqueadas por el muro objetivo este turno entonces con un muro que tú controles primero tienes que tener muros y esos muros tuyos tienen que hacer algún bloqueo y vas a poder destruir todas las criaturas que fueron bloqueadas por un muro objetivo concreto y además no pueden ser regeneradas y por cada criatura que haya muerto de esta manera pones una carta de tu cementerio bueno de un cementerio en juego bajo el control de su propietario bueno algo así el caso es que es que esta parte final es un poco liosa y confusa pero creo que dice eso y si no tampoco importa mucho porque como he dicho siempre si tu objetivo es matar criaturas del rival no intentes combinar muros con glifos y hacer bloqueos e intentar matar a criaturas con una combinación súper compleja y súper raramente de cosas que no hacen criaturas directamente y de historias los muros son malos y los glifos que solamente funcionan con muros cuando hacen cosas son aún peores lógicamente Hornet Cobra por 3 es un 2-1 daña primero tipo de criatura cobra no hay tipo de criatura cobra en Magic es Snake cuando hicieron todos los cambios en los tipos de criaturas de historia había un glifo que daba más 10 más 0 si el glifo rojo por un mana rojo daba más 10 más 0 pero era también solamente después de solamente si estaba bloqueando la criatura nada más no valía para atacar si hubiese podido atacar el muro no valía para eso solamente para bloquear al menos el glifo rojo de Legends porque me suena que había otro glifo que sí quedaba más 10 más 10 o algo por el estilo pero era de otra colección y en otro color que no era el rojo en esta colección el Legends no estaba el que valía para atacar para este dibujo a mí me gusta bastante este dibujo me parece bastante potente y por 3-2-1 que viene a primero es una criatura de relleno no es suficiente para que esto sea jugable ni en aquellos tiempos Igneumon Ruid por 3 es un 1-1 que dice que vamos a leerlo aquí siempre que un oponente lanza un instantáneo distinto bueno además del primer hechizo que haya lanzado ese turno o sea es decir el rival juega un hechizo el que sea a partir de ese punto si lanza un instantáneo el Igneumon Ruid hace 4 puntos de daño a dicho jugador ¿vale? solamente funciona con instantáneos y solamente si han sido jugados después de un primer hechizo cualquiera ese turno pues mira no me parece la peor carta del mundo contra mazos de combo de tormenta pero ¿qué es lo que pasa? que seguramente esto no sería para frenar ese tipo de mazos la carta es mala en general porque lo de siempre el rival va a jugar en torno a esta criatura esta criatura por 3 es 1-1 es muy fácil de matar y es fácil jugar en torno a ella y encima cuesta 3 de maná para un 1-1 que además solo hace daño solo hace 4 puntos de daño o sea que el rival puede simplemente decir bueno pues me haces 4, 8, 12 te ganó la partida y ya está vale por cierto tipo de criatura druida y también humano que se lo he añadido después uy las abejas asesinas uy esta carta esta carta en el sandalar era la carta más cara del juego o de las 2 o 3 cartas más caras del juego las killer bees que además recuerdo que para los jugadores novatos o hace muchos años en magic era como una de esas cartas fetiche que bueno los jugadores la valoraban un montón y era una carta que pegaba mucho realmente por 3 es un 0-1 que vuela pero por cada mana verde que pagabas daba más 1-1 entonces la jugaba el tercer turno y de cuarto turno pues ya tenías un 4-5 vuela pagando 4 manás esos mataban muy poquitos turnos y como os digo siempre el magic de hace 30 años no es como el magic de ahora esta criatura era peligrosa esta criatura podía ganar partidas y de hecho ganaba partidas y era buscada ¿no? sobre todo quizás no era la carta más competitiva del mundo pero ganaba partidas sobre todo al principio de la historia del juego Living Plane por 4 otro encantar mundo que lo que hace es que todas las tierras son criaturas 1-1 vale Living Plane sí que es una carta que es buena y con efectos peligrosos ¿vale? por ejemplo este Living Plane lo puedes usar para con tus tierras y ganar la partida con esos 1-1 pero también lo puedes utilizar por ejemplo con alguna carta tipo terremoto que hace un punto hace X puntos de daño a todas las criaturas y matar romper todas las tierras o de alguna manera poder romper las tierras del rival porque las has convertido en criaturas cosas de ese estilo ¿no? entonces es una carta que puede generar bastantes inercias o bastantes truquillos o incluso combos y por eso esta carta de vez en cuando no sé si recientemente recientemente seguro que no ha visto este juego hace muchos años pero seguramente en los tiempos originales de Magic en esta primera década en los años 90 el Living Plane sí que era una carta que tenía alguna utilidad en algún mazo y dependiendo del mazo podía funcionar de una manera o de otra que os decía es interesante como mínimo Master of the Hand por cierto el efecto simétrico es un encantar mundo con un efecto simétrico las tierras del rival también son criaturas también te pueden atacar Master of the Hand por 4 es un 2-2 tipo de criatura humano lo de Master no no es el tipo de criatura dibujante de dibujo ¿vale? bien normal del montón y lo que hace es que pagando 4 de mana crea un token 1-1 de lobo que se llama lobo de la caza y que tiene banding tiene agrupar no voy a explicar el banding ya lo hemos explicado en otras ocasiones muy a mi pesar fijaos si hoy en día sacasen de hecho no había una carta que sacan hace poco que se llamaba el Master of the Wild Hand o sea casi el mismo nombre que era parecido ¿vale? ponía lobos pero era muchísimo mejor ¿vale? lo que digo es que y esta es una rara es una carta que es rara el power level de las cartas de las criaturas hoy en día es monstruosamente más alto que lo que era antes esto cuesta 4 de jugar y solo es un 2-2 y hay que pagar otros 4 más para poner un token 1-1 en mesa otros criaturas similares a esta que ponen lobos y tal eran desproporcionadamente mucho mejores que esta de aquí ¿no? a ver qué hace aquí uy qué casualidad me acabo de dar cuenta aquí ahora mismo he ido a mirar la anécdota que cuentan aquí ¿sabías que el nombre el coste el coste de la carta de lanzarla y el arte de Master of the Wild Hunt hace referencia a esta carta mira vamos a clicar sobre ella estaba justo esta carta vio mucho juego en sus estándares esta carta ha estado en estándar en 2010 ah no solamente ha estado una vez en estándar en 2010 ¿cuántos años han pasado? o sea ¿cómo pasa tan rápido los años? es que yo os juro os juro que recuerdo haber jugado esta carta hace muy poco o al salir en Jumpstart 2022 estaba en estándar estuvo el legal en estándar en 2022 ¿puede ser eso? es que yo recuerdo haberla jugado hace muy poquito tiempo en estándar o estoy equivocado y en 2022 no se podía jugar o sí se podía jugar y han pasado 15 años y yo no me he dado cuenta de que han pasado 15 años desde que la jugaba bueno así es mi vida ¿cómo se cierra esto? ahí está en estándar no la he visto o sea yo sí la he visto pero lo que os estoy diciendo entonces es que han pasado 14 años y no me he dado cuenta pensé que fue ayer pues yo os juro que recordaba haber jugado el Master of the White Hunt hace poco en estándar han pasado 14 años de aquello 15 años porque sí M10 salió al final a mediados del 2009 realmente ¿no? sí, sí hey THJ Buenas noches bienvenido bueno pues eso fijaos el power level la diferencia de poder ¿vale? con la otra carta que os he mostrado hace un momentito el Master of the White Hunt que es la versión mejorada de este Master of the Hunt que por sí mismo pues es bastante flojo muy lento y pesado y poco efecto en la partida Mos Monster por 5 un 3-6 sin habilidades criatura de relleno con un dibujo que parece el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo Pixie Queen ¿la Pixie Queen? ¿qué tiene la Pixie Queen? es por el dibujo Pixie Queen he oído mucho hablar de ella es un dibujo de Quinton Hoover para empezar ¿vale? dibujo bastante potente y que hacía por 4 era un por 4 de mana un 1-1 vuela y había que pagar 3 manas para darle volar a otra criatura la carta no era buena ah ya sé por qué me acuerdo del nombre de Pixie Queen y no tiene nada que ver con Magic nada olvidarlo mala donde las haya en el Sandalar también te la jugaban pero bueno no te preocupaba mucho porque habían pagado 4 de mana para un 1-1 que vuela y que pagando otro montón más de mana y girándola le daba volar a otra criatura así que tampoco era súper peligrosa Pradesh Gypsies los gitanos de la pradera no se llama así en español los gitanos de la pradera puede ser en español no recuerdo el nombre de los Pradesh Gypsies pero esta carta también está baneada de la existencia de Magic borrada de la existencia de Magic por esas razones que ya hemos comentado antes que hemos visto ah no pues no los llamaron gitanos de la pradera puede ser que gitanos es una palabra un insulto cuando realmente es una etnia no tiene nada de malo pero bueno lo dos llamaron zíngaros bueno zíngaros de Pradesh porque el otro es malo claro no es malo o sea es decir para empezar el no llamarlos gitanos eso es racista porque es el nombre original de la carta pero bueno vamos a ello bueno esta carta la prohibieron por eso porque ¿sabéis qué es lo que pasa? que una persona que no es racista no ve problema en esta carta en un principio porque no hay nada de malo ¿vale? en la carta no hay nada de malo pero una persona que sí es racista dice no no esto es malo esto hay que prohibirlo para que no se vea nunca más y es ofensivamente es culturalmente ofensivo ¿no? culturalmente ofensivo para ti que eres un racista supongo yo es que no entiendo tampoco por ahí la prohibición de alguna de estas cartas porque yo no veo el racismo ni el problema por ningún lado pero bueno estaba mirando el precio de los 5 grados de Pradesh de Legends a ver si eran muy caros y desde luego son caros son caros para ser una común ¿es común? no, es infrecuente pero igualmente para ser una infrecuente es relativamente cara que valga porque no se puede jugar no se puede jugar esta carta ¿no? entonces ¿qué sentido tiene que una carta que no se puede jugar valga 6 euros? 6 euros la primera la primera carta Near Mind o sea en buen estado que podemos encontrar de los Pradesh Gypsys estos vale 6 euros sería esta de aquí hay dos copias ¿no? aunque aquí dice que está en alemán entonces no es de Legends es de Legendumen o como se llama en alemán bueno es cara para lo que es para una carta que es prohibida y que no se puede jugar ¿vale? no hace falta que la leamos sin nada porque como no se puede jugar ni se va a poder jugar jamás en la historia de este juego ni la van a reeditar ni nada por el estilo y nada y se reeditó en cuarta en quinta y en sexta edición y lo que hemos visto antes en Renaissance que yo creo que Renaissance salió también en alemán ¿no? salió en italiano perdón italiano, francés y alemán sabéis que no sé por qué tardaron mucho tiempo en sacar Magic en español si lo sacaron rápidamente en italiano, francés y alemán lo tardaron mucho en sacarlo en español a pesar de que hay 400 millones de hispanohablantes en el mundo y también tardaron mucho en sacarlo en portugués a pesar de que también hay 100 o 150 millones de lusoparlantes en el mundo bueno no hace falta que la leamos ni la expliquemos ni nada si queréis jugar esta carta la podéis jugar en el Shandalar porque en el Shandalar aparece y ahí no te la pueden prohibir porque el juego es offline Rabbit Wombat por 4 es un 0-1 una criatura bastante flojita tipo de criatura Wombat vigilancia no se gira al atacar y dice que gana más 2 más 2 por cada aura anexada a ella siempre ha habido mazos de auras en Magic pero generalmente las criaturas buenas las de verdad que son buenas con auras son aquellas que al jugar un aura un encantamiento mejor dicho un encantamiento en general no un aura específicamente sino cualquier encantamiento te dan de robar una carta porque si te dan de robar una carta y juegas un aura baratita pues sigues robando y jugando y jugando y jugando entonces bueno gana mucho más 2 más 2 es mucho te lo has pagado 4 por un 0-1 y es la razón por la que este Wombat pues no se ha jugado nunca se jugó y es que había tienes mejores incluso ya en las primeras colecciones de Magic Radjan Spirit por 4 es un 3-2 o sea criatura mediocre y que quita volar hace que una criatura objetivo pierda la habilidad de volar girándolo carta de relleno que en el Sandalart también te juegan bastante pero que no no sirve de mucho quitarle volar a una criatura Reverse esta es otra de las cartas creo que de las más caras también del Sandalart a ver como era que no me acuerdo obviamente no me acuerdo por 6 Conjuro Exilia bueno remueve Exilia Reverse Ah no que es de Ante es de Apuestas en el Sandalart te la juegan porque es una carta de Apuestas y en el Sandalart hay Apuestas hay Cartas de Apuestas pero está baneada de la existencia de Magic porque es una carta con Antes con Apuestas entonces como en Magic está prohibido apostar pues ya no tiene sentido que la explique que la leamos que la analicemos o lo que sea porque no tiene sentido la carta dado que no jugamos con Apuestas de hecho dice si juegas sin Apuesta exilia bueno remueve esta carta de tu mazo antes de comenzar la partida vale así que no se puede jugar sin Apuesta no tiene sentido jugarla sin Apuesta Reincarnation otro dibujo perturbador como mínimo por 3 instantáneo no eliges una criatura objetivo cuando esa criatura muere este turno devuelve esa carta del cementerio del propietario al juego bajo el control de su propietario bueno es un reanimator o sea es una carta de tipo reanimación a velocidad instantánea y que lo único que reanima son criaturas que han muerto este turno y eso es lo que hace que la criatura pues no valga para nada porque tienes que haberla puesto en mesa esa criatura y tiene que morir para que puedas volver a ponerla en juego otra vez y para eso no merece la pena meterse un instantáneo de coste 3 que probablemente no vayas a poder aprovechar en esa partida para eso que metes otra criatura y ya está y ya tienes mano para otras cosas más útiles o algo de protección para la criatura para que no se muera sería más inteligente Revelation por un mana verde otro encantar mundo ya hemos dicho antes que no me acordaba que solamente puede haber un encantar mundo en juego así que si se juega un encantar mundo destruye el encantar mundo anterior y dice que los jugadores juegan con sus manos reveladas es una carta que no da ventaja de cartas y que da una información simétrica igual que tú ves la mano del rival el rival también ve tu mano así que no no creo que haya ningún mazo que pueda aprovechar realmente esto puedo decir no, sí contra los mazos de control ves su mano y ves si tiene counters o no y yo te digo lo más probable es que si estás jugando contra un mazo de control tenga counters en mano y la revelación no va a servir de nada en muy pocas ocasiones realmente vas a decir ah, pues gracias a tener esta información yo y el rival también tiene tu información es que el problema es eso el efecto simétrico la carta no es buena por muchas vueltas que le dé vale, siguiente carta muy buenas el Rust por un mana verde instantáneo de acuerdo contra esta la habría activada de un artefacto esto es un poquito el precursor del reprimir del Stifle el Stifle contra esta cualquier habilidad activada o disparada obviamente el Stifle por un mana azul es una de las mejores cartas también de la historia de Magic muy muy buen este dibujo me gusta mucho y esta solamente contra esta habilidades activadas de un artefacto o sea que es muy limitada no creo que esta carta se haya jugado nunca ni siquiera de banquillo yo no la recordaba Shelking Brownie por dos es un 1-1 un tipo de criatura oufe vale, le quitaron lo de Haga le quitaron tipo de criatura Haga no es un Haga ahora es un oufe y dice la criatura objetivo lo giras y la criatura objetivo pierde o quita le quita banding a las criaturas les quita la habilidad de agrupar la habilidad de agrupar no es muy buena pues esta se lo quita y por dos es un 1-1 o sea es una criatura que prácticamente este señor no hace prácticamente nada en una partida de Magic Stormseeker por cuatro instantáneo esta imagen esta sí que me flipa esta imagen además de Mark Poole de mi dibujante favorito de Magic una espada clavada ahí en el suelo Legends ah mira lo usaron como no me acordaba yo de esto no me acordaba de que había usado este dibujo como un poco para dibujo promocional de la colección como podemos ver ahí arriba a la derecha bueno Stormseeker dice hace al jugador objetivo una cantidad de daño igual al número de cartas en su mano entonces bueno en ciertos mazos esta carta es buena ¿estaba reeditada en algún sitio? no no estaba reeditada porque Chronicles es simplemente una recopilación de esas primeras colecciones antiguas de Legends Antiquities o sea que no es una colección que fuese legal en estándar específicamente o una colección real era como un producto suplementario con reediciones de cartas de esos años previos Stormseeker es una carta que funciona con cartas de estilo mina huyente o cartas que llenan las manos de ambos jugadores tiras Stormseeker y si el rival tiene 7, 8 o 9 cartas en mano pues tomas 7, 8 o 9 puntos en el cual puede ser bastante los oufes yo diría que no son como yo diría que no son como duendes un oufie 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 bueno como se diga porque de hecho no sé ni qué clase de criatura es esa podríamos buscarlo en Google pero yo diría que son más como una especie de rata asquerosa una especie de rata o tejón asqueroso a ver por ejemplo podemos entrar en la wiki de Magic a ver lo que es un oufie de estos ¿no? kindred cards subtipo de criatura ¿cuántas hay? hay 17 oufis en toda la historia de Magic o sea que hay muy poquitos oufis dice que son pequeños seres humanoides ¿de acuerdo? anoid desagradables o algo así o perturbadores o lo que sea que tienen relación con tesoros con artefactos con cosas de ese estilo pues lo que sea dicen del tamaño de un enano o de un kithkin ¿vale? o sea será como un mediano un hobbit del tamaño de un hobbit aproximadamente dice aquí que están relacionados con hadas y posiblemente con grandmys a ver pensemos que el oufie es una criatura inventada para Magic entonces es lo que ellos quieren que sea y ni siquiera ellos lo saben así que no le damos muchas más vueltas ¿verdad? molestos ariscos sí también me vale ¿a quién acabo de ver? no me he equivocado pensaba que había visto alguien en el chat no he dicho nada seguimos subdue por un mana verde instantáneo instantáneo que dice previene todo el daño de combate que fuera a ser hecho por la criatura objetivo este turno y esa criatura obtiene más 0 más x hasta el final del turno donde x es su valor de mana su mana value así que básicamente es un protege una criatura ¿vale? porque le da más resistencia la protege en un sentido un poco cutre donde x es su coste o sea si la carta tiene coste 4 le da más 0 más 4 y el problema es que esa criatura ya no hace daño de combate este turno así que sirve para proteger bueno sirve para sirve para dos cosas sirve para evitar que una criatura del rival te haga daño a ti o para que una criatura tuya reciba bueno muera por daño dándole esa resistencia adicional carta muy mala porque lo que os digo siempre si quieres quitarte de en medio criaturas utiliza anti criaturas directos y déjate de cosas cutres y si quieres proteger porque es al fin y al cabo el caso de esto si quieres proteger criaturas métete algo que proteja criaturas bien hecho pero esto no hace bien ninguna de las dos cosas y ya hemos llegado a una carta que bueno posiblemente sea la mejor carta de la colección o de las dos o tres mejores cartas de la colección y que ha visto juego hasta la saciedad en todos los formatos en los que ha sido legal y ha sido siempre pues una de las mayores ventajas de cartas posible de este juego una carta que siempre ha tenido un texto muy complejo muy confuso que ha dado muchos problemas de reglas sobre todo y que bueno vamos a ver si el texto actual no recuerdo bien el texto como habrá quedado como funcionaba exactamente pero era como que podías robar cartas extras pagando cuatro vidas ¿no? por cada una de ellas dice lo siguiente al comienzo de tu paso de robar puedes robar dos cartas adicionales ¿vale? entonces robas la carta de turno bueno robas dos cartas y luego robas la de turno ¿no? entiendo al principio sí puedes robar dos cartas adicionales si lo haces elige dos cartas de tu mano robadas este turno y por cada una de ellas pagas cuatro vidas o la devolves al top del mazo o sea básicamente puedes pagar cuatro vidas para de las dos cartas del top quedarte una en la mano o puedes pagar ocho vidas y quedarte las dos o puedes pagar cero vidas y no quedarte ninguna y devolver las dos pero tienes la información de las cartas que vas a ir robando la biblioteca Silvana o Salivan Librarine yo creo que era biblioteca Silvana en español si no recuerdo mal una carta muy buena porque te permite robar cartas adicionales por turno y simplemente aunque sea pagando un montón de vidas se nota en los mazos adecuados de combo o de control siempre y cuando no sea yo que sé una situación en la que estés con muy poquitas vidas pues la carta es muy buena y fijaos estuvo en estándar en cuarta y quinta edición y luego ya no he vuelto a estar nunca más en estándar pero es una carta muy buena y que se ha jugado muchísimo en todos los formatos no es que ha sido legal siempre por la ventaja de cartas además en un color como es el verde que no tenía ventaja de cartas con el paso de los años al color verde le han dado un montón de ventaja de cartas de todo tipo pero antes no tenía ventaja de cartas así que la biblioteca Silvana era todavía mejor en esos tiempos Silvan Paradise por un mana verde instantáneo una o más criaturas que se convierten en verdes ¿vale? hay una en cada color la roja las convierte en rojas la azul las convierte en azul bueno, cartas que no tienen demasiada utilidad salvo casos muy específicos y en general no son buenas no van a tener nada de sí, como dice Pau Rocha ahí en el chat es un poco lío hay que ir con cuidado de no mezclarlas con las de la mano para que no puedas ser sospechoso de trampas hay que tener cuidado con que no te lo haga el rival es que es cierto que no sé por qué te las pone en la mano y luego dice que tienes que devolver esas mismas que has robado ¿la qué? yo creo que el texto sigue siendo un poquito malo incluso a día de hoy en Modern no se ha jugado la Sylvan Library sencillamente porque no ha sido legal nunca y alguna parecida que yo sepa o que yo recuerde no hay ninguna esa carta parecida en Modern sería en Legacy en Legacy es legal de hecho en Legacy no, tampoco es legal así sí en Legacy sí es legal es que Legacy sí que llevo no 20 no porque no existía Legacy hace 20 años pero Legacy hace muchísimo que no juego Tifún por 3 conjuro hace daño a cada oponente igual al número de islas que ese jugador controla bueno pues mira de banquillo contra un mazo que lleve muchas islas pues puedes hacer 3, 4, 5, 6, 7 daños bueno una cantidad de daño relativamente interesante y supongo que esta carta algún mazo la ha jugado alguna vez de banquillo contra mazos azules porque puede representar mucho daño Untamed Wilds por 3 conjuro busca en tu mazo una tierra básica y la pone en juego enderezada y entonces barajas en estos años los aceleradores de mana de este estilo que buscaban tierras y las ponían en juego no había prácticamente ninguno y los que había no se jugaban ¿por qué? porque había otros aceleradores más sencillos había para empezar tenías Black Lotus Moxes tenías toda la paraferenla de todos los artefactos que dan mucho mana tenías además el Fodellano War Ave del Paraíso había tantas formas de generar mana con permanentes que no se jugaban mucho este tipo de cartas y además esta cuesta 3 y solo te da una tierra pues tampoco es que sea muy buena esta carta se jugaría a día de hoy en estándar probablemente ni se jugaría ¿de acuerdo? una ventaja es que la tierra la pone directamente en juego enderezada bueno enderezada si entra o sea es decir la pone en juego si entra girada entra girada pero si entra enderezada entra enderezada no es mala del todo para un formato como estándar pero yo no creo que esta carta se jugase en su momento porque había otras opciones mejores Wirling Derbys los hostigadores derviches me acuerdo perfectamente de esta carta porque en el entorno en el que yo jugaba en aquellos tiempos se jugaba bastante bueno tipo de criatura humano monje el tipo de criatura Derbys pues no por dos verdes es un 1-1 que tiene protección contra negro supongo que se jugaba porque había muchos mazos negros y entonces al tener protección contra negro era un excelente bloqueador un excelente atacante etc al tener protección contra negro y encima el color negro no te la podía matar por eso se jugaban esos hostigadores derviches seguramente a ver el dibujo bueno dibujo ya está ya tal al comienzo del final del turno si ha hecho daño a un oponente además le ponías un contador más 1-1 o sea además al hacer daño de combate iba ganando contadores más 1-1 o sea que era el terror de los mazos negros si esta carta es buena contra un mazo negro hace 30 años o hace 25 años era una carta que era bastante buena contra un mazo negro yo creo que se jugaban incluso de base en el metajuego en cuestión en el que estaban ha sido editado en cuarta y en quinta edición es que es esto yo jugué estándar en el estándar de cuarta y quinta edición y yo sí que recuerdo que esto se jugaba en cambio ya cuando salió años después en espiral del tiempo ya no era lo mismo en espiral del tiempo ya había subido mucho el nivel de poder de las cartas y ya no era tan bueno pero al principio en estos años años 95 97 en esos años era una carta que todavía era buena pero también es para el que es de 2006 o así ¿verdad? ya esto había pasado a mejores a mejor vida ¿no? aparte de jugadores de gol o de críquet sí, algo así de críquet no ¿cómo se llama? el críquet es a pie pero ¿cómo se llama? o el críquet es no, el críquet es a caballo hay uno que es a caballo y otro que no es a caballo ¿no? el críquet es a pie ¿cuál es el que es a caballo? es igual pero a caballo el polo gracias Henry gracias por ese pequeño apunte es que como no soy inglés pues ni de la India creo que el deporte nacional de la India es el críquet pues no me lo sabía ¡hey! me acabo de dar cuenta Rap Solo madre mía muchísimas gracias por esa pedazo de raid no me había dado cuenta estaba ahí con el chat con las notificaciones no activadas y no me he fijado no aparecen en pantalla muchísimas gracias Rap Solo por esa pedazo de raid bienvenidos todos los que les de parte de Rap Solo que sepáis que estamos analizando la colección Legends junio de 1994 muchos ni siquiera habíais nacido cuando esta colección salió yo todavía no jugaba a Magic cuando salió a Legends lógicamente casi nadie y menos aún en España jugaba a Magic en España yo creo que no había sido ni siquiera importada todavía a España Magic o sea no se podía jugar prácticamente siempre existe la anécdota de alguien que te decía me vino un tío de América y me trajo un sobre de Magic de Legends o de Antiquities o de Arabian Nights o de Alpha incluso pero eso son leyendas o son casos muy muy extraños bueno pues vamos a continuar con el análisis ya llevamos dos terceras partes del análisis un poquito más incluso así que vamos bien bien entre comillas llevamos casi 5 horas de directo analizando Legends está siendo espectacular me lo estoy pasando muy bien lógicamente lo que ocurre con estas colecciones antiguas es que los textos de las cartas son infames o sea son terribles muchísimas cartas que son morralla absoluta que no valen para nada pero también hay muchísimas cartas que están rotísimas que son buenísimas lo mismo te salta ahí un Nether Void un Abyss una Sylvan Library cartas buenísimas ¿no? de esta época bueno Willow Satir por 4 es un 1-1 que bueno que el texto actual es mucho más corto que el antiguo este sátiro decía puedes elegir no enderezar el Willow Satir durante tu paso de enderezar si no quieres y lo que hace es que lo giras y ganas el control de una criatura legendaria objetivo mientras el Willow Satir mientras controles el Willow Satir y permanezca girado esta carta no es mala del todo pero lo que os digo siempre si quieres deshacerte de criaturas pues matalas directamente y digas es que el problema de esta carta es que es un coste muy alto para un 1-1 y que no había tantas criaturas legendarias si el metajuego estuviese plagado de criaturas legendarias y dices bueno me lo meto y alguna criatura legendaria a lo mejor me quedo pero en el momento en el que te maten la criatura esta pierdes la legendaria y solamente 1-1 Winterplast por X y verde conjuro tiras X criaturas objetivo y hace 2 puntos de daño a cada una de ellas que tenga la habilidad de volar bueno una buena carta de banquillo contra mazos de criaturas voladoras lo que pasa es que hay tantas 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 cartas que interactúan con criaturas voladoras que yo no sé si esta de banquillo sería una carta buena en aquellos tiempos porque seguro que había otras también como esta o incluso mejores contra criaturas voladoras pero bueno pues mira no es mala del todo ¿vale? o sea lo malo que es conjuro que la tienes que hacer en tu turno no puedes hacer en el turno del rival por ejemplo para aprovecharla mucho mejor o ese tipo de cosas ¿no? Wolverine Pack la manada de Lobeznos podríamos decir ¿no? manada de Lobeznos sería la traducción en español esta carta hoy está en quinta edición o sea que la podríamos buscar pero bueno da igual por 4 es un 2-4 que tiene Rampage 2 ya hemos explicado antes cómo funciona la Rampage es una habilidad poco habitual estuvo editada en muy poquitas colecciones en muy poquitas cartas y que no han vuelto a editar jamás y que posiblemente nunca más vuelva carta bastante mala por 4-1-2-4 el rival simplemente pues no te la bloquea o te la bloquea con una criatura y ya está no gana ese más 2-2 esos más 2-2 que puede ganar por cierto tipo de criatura de Wolverine Pack manada de Lobeznos lo han cambiado a Wolverine ¿Lobezno? no sé si en español actualmente Wolverine se traduce como Lobezno pero bueno da un poquito igual Bud Elemental esta carta es una de las 10 peores cartas de la historia de Magic yo lo aviso porque hace poco estuve revisando mi vídeo de top 10 peores cartas de la historia de Magic y estaba entre ellas el Bud Elemental ¿vale? por eso lo he dicho lo de que es una de las peores cartas de la historia de Magic bueno por 4 de maná es un asterisco asterisco ¿de acuerdo? bueno pues cuando entra en juego tienes que sacrificar cualquier número de bosques enderezados ya me dirás tú si pagas 4 de maná por esta criatura ¿cuántos bosques adicionales enderezados tienes? ¿vale? bueno sacrificas cualquier cantidad de bosques enderezados y la fuerza y resistencia son iguales a la cantidad de bosques que sacrificaste o sea tienes que pagar 4 de maná por ella pongamos que sacrificas 4 bosques sacrificar otros 4 bosques adicionales que tienes para tener un 4-4 te ha costado 4 de maná y 4 bosques una criatura 4-4 ¿en qué momento esta carta puede ser buena? si sacrificas 0 bosques porque no tienes bosques enderezados o sea si tienes 4 tierras en mesa no puedes jugar esta criatura porque se muere automáticamente si sacrificas un bosque es un 1-1 por 4 de maná y habiendo sacrificado un bosque es la peor criatura o una de las 2-3 peores criaturas de la historia del juego y una de las 10 peores cartas de la historia de este juego es que es absolutamente injugable yo creo que hay un error yo creo que esta carta tenía algún tipo de error en el texto y cuando la lanzaron no pensaban que no querían que fuese así porque es que es demasiado mala es que no tiene sentido a lo mejor era yo que sé por buscar una explicación lo de un tappet bosques lo un tappet enderezados se equivocaron no querían que fuesen enderezados querían que fuesen girados tappet o algo así no sé y aún así sería malísima pero sería un poquito menos mala bueno hemos acabado el color verde llegamos a las cartas multicolor que en aquellos tiempos se llamaban cartas doradas o las llamábamos cartas doradas porque el borde era como de color dorado las cartas multicolor ahora lo que ocurre con las cartas multicolor es que si la carta por ejemplo es roja, verde, negra como es el caso de esta o roja, verde pues tiene una combinación de colores rojo y verde dependiendo de muchos dependiendo de muchos factores el marco de la carta pero no es dorado en cualquier caso recuerda de alguna manera los colores a los que pertenece bueno muchas de las criaturas que vamos a ver a continuación de las criaturas multicolor son legendarias por no decir todas seguramente todas o casi todas van a ser legendarias y son primero bastante malas la mayoría y segundo la mayoría de ellas creo recordar que la mayoría no tienen habilidades así que supongo que iremos bastante rápido a partir de aquí bueno tipo de criatura por cierto otra cuestión las criaturas legendarias en estas colecciones antiguas no tenían subtipos de criatura los subtipos de criatura que podemos ver ahora fueron añadidos años después ¿de acuerdo? así que esto es un humano caballero y lo vamos a ver constantemente con todas las otras criaturas legendarias que vamos a ver en esta en esta colección bien tenemos por 3 de maná rojo, verde, negro no era fácil tener estos 3 manás coloros en aquellos años porque aunque es cierto que había tierras dobles y había sitio brass la ciudad de bronce que da maná de cualquier color había algunas cartas que te permitían maná de dos colores o incluso casi de cualquier color pero la gran diferencia con la actualidad es que no había ningún tipo de fetchland que te permitiese buscar la tierra que necesitases así que juntar en mesa así por arte de magia rojo, verde, negro no era nada fácil ¿de acuerdo? bien eso lo primero lo segundo por 3 de maná es solo un 1-2 y puedes pagar otros 3 manás como podemos ver aquí girarlo para devolver una criatura de tu cementerio a tu mano bueno, tenía un cierto tipo de ventaja de cartas pero has pagado 6 de maná que es una burrada para un triste 1-2 que te devuelve una criaturita de tu cementerio a la mano si es que tienes alguna carta malísima de hecho la mayoría de las criaturas legendarias que vamos a ver son bastante malas angus mackenzie wow como mola eh por 3 de maná verde, blanco, azul un 2-2 bueno, por cierto una cosa desde que salió fragmentos de Alara las combinaciones de 3 colores han recibido los nombres habitualmente de los fragmentos de Alara la combinación verde, blanco, azul sería Band pero obviamente en esos años no existía el nombre Band vale o sea, no voy a decir Band ni voy a decir nada porque no existían esas combinaciones de 3 colores al menos no tenían un nombre de acuerdo y de hecho no tiene un nombre oficial la combinación de 3 colores que se llama Band es solo en el plano de Alara en otros planos pueden tener otros nombres distintos o no existir o lo que sea que es una cosa que hemos podido ver son todas legendarias me dice por ahí saqueops vale, gracias confirmado entonces bueno, vamos a seguir que me enrollo con muchas cosas le digo humano criatura legendaria puedes pagar 3 y girarlo para prevenir todo el daño de combate que fuera a ser hecho este turno activa esta habilidad solo antes de lógicamente del paso de daño porque si has hecho el daño entonces no prevenir nada lógicamente bueno, pues por 6 de mana hace fog todos los turnos hace un efecto tipo niebla me parece un poquito mejor que la carta anterior al menos mientras tengas esto en mesa puedes prevenir todo el daño de combate ese turno todos los turnos pagando solamente 3 de mana dentro de lo que cabe es mejor que la anterior vale, dentro de lo malucha que es arcades saboth y aquí entramos ya en las aberraciones uy, pues no son vainilla muchas de estas criaturas tienen habilidades y varias bueno, por 7 de mana en combinación blanca verde azul como estamos viendo ahí 7-7 vuela vale, por 7 de mana un 7-7 vuela con este pedazo de dibujo este pedazo de dibujo de dragones y mazmorras de los años 80 o sea, una pasada de dibujo me encanta bueno, ¿qué dice por aquí? dice, vamos a leer el texto actualizado al comienzo de tu mantenimiento sacrifica a arcades saboth a menos que pagues los 3 3 manas un verde un maná blanco y un maná azul cada criatura enderezada que controlas tiene más 0 más 2 mientras no esté atacando o sea mientras no estén atacando más 0 más 2 en cuanto ataquen pierden ese más 0 más 2 pero solo durante la fase de ataque solamente durante la fase de combate las criaturas solo están atacando durante la fase de combate una vez que acaba la fase de combate la criatura ya no se considera atacante ¿de acuerdo? aunque esté girada no se considera atacante bueno, o sea va a tener más 0 más 2 prácticamente todo el rato más resistencia que no sube para nada si fuese ataque estaría mejor y luego dice que por un maná blanco ¿vale? correcto estaba certiorando y que ponía maná blanco sí gana más 0 más 1 hasta el final del turno bueno, estas cartas el problema que tienen es que son injugables tienen un coste imposible y más aún en esos años juntar 7 de maná doble verde doble blanco doble azul es muy bruta la criatura lógicamente 7-7 vuela pero fijaos que todo el texto este de aquí es bastante irrelevante o sea no se pone ningún tipo de ventaja de cartas ni cambio crucial en la situación de la mesa ni nada por el estilo muy chulo el dibujo muy chulo la carta pero bastante bastante injugable me imagino que alguna de estas criaturas legendarias se jugó en algún mazo animator o alguna cosa extraña o algún mazo que sí podía juntar estos colores pero en líneas generales no son buenas criaturas la mayoría de ellas Axelrod Gunnarsson guau es que había fijaos que nos quedan casi 100 cartas aquí hay como 50 o 60 o 70 criaturas legendarias de las que nadie se acuerda yo no me acuerdo de la mayoría de ellas algunas sí el dragón de antes sí pero en general no me acuerdo de la mayoría de ellas por 8 de maná doble negro doble rojo es un 5-5 que arrolla comparadlo con las criaturas del 2024 un 5-5 arrolla en 2024 ¿qué coste tendría? ¿4? ¿5? aquí costaba 8 el doble de lo que costaría hoy probablemente ¿no? bien dice que cuando una criatura recibe daño de Axelrod Gunnarsson si muere este turno ganas una vida y Axelrod Gunnarsson hace un punto de daño a un jugador o planeswalker objetivo bueno no está mal una habilidad que es decente la criatura además tiene arrolla el problema es que has pagado 8 de maná por un 5-5 por tanto es otra carta de estas maluchas allí es Satanaka bueno no me acuerdo de esta no la he visto en mi vida esta sí que no me acuerdo absolutamente de nada de ella vamos a ver por 4 de maná doble azul doble blanco un 2-2 que tiene banding tiene agrupar y una habilidad adicional la giras y contrarresta una habilidad activada de un artefacto a menos que su controlador pague un maná blanco o sea lo que hace es una cosa muy muy puntual que es contrarrestar habilidades activadas de artefactos cosa que ocurre muy poquitas veces y además te aclaran que no puede contrarrestar habilidades activadas y lo iba a decir a continuación bueno al menos contrarresta la habilidad de un Black Lotus pues no no la contrarresta porque la habilidad del Black Lotus es de maná así que no la contrarresta así que su efecto es irrisorio casi nunca va a tener ningún tipo de relevancia y has gastado 4 de maná en un 2-2 que tiene agrupar pero a quién le importa no había visto nunca esta carta no me acordaba para nada de ella Bartuth y aquí ya llegamos sí a las que son vainilla que no tienen habilidades Bartuth Warbird ¿vale? dibujo que parece un dibujo de la antigua Grecia y por 7 de maná un 6-5 sin habilidades injugable porque no tiene nada que lo respalde ¿no? como criatura Bartel Runax por 6 de maná rojo, verde, negro es un 6-5 que no puede ser objetivo de auras de encantamientos que encanten criaturas podríamos decir algo así ¿vale? y además tiene vigilancia ¿vale? bueno mira no es muy buena ¿de acuerdo? no creo que sea jugable esta carta pero no es de las peores que hemos visto por 6-6-5 con dos habilidades buenas vigilancia que es relevante y bueno que no puede ser objetivo de auras es casi casi irrelevante estoy haciendo todo el rato casi todo el rato ampliando la imagen para que la podamos ver un poquito mejor ¿no? porque lo veo bastante relevante cosa que no hacía antiguamente con los análisis de colecciones pero que lo estoy haciendo cada vez más Boris Devil Boon por 5 es un 2-2 mal empezamos si tienes que gastar 5 de maná en este señor para que sea solamente un 2-2 zombie wizard o sea es decir zombie hechicero ¿no? y luego pagando 4 de maná crea un token 1-1 rojo y negro de demonio llamado minor demon o sea demonio menor ¿vale? o sea cuesta muchísimo maná de jugar y cuesta muchísimo maná crear un token 1-1 carta muy lenta muy pesada y que bueno no es jugable de momento de hecho por lo que yo recuerdo prácticamente ninguna de las criaturas de esta colección legendarias era jugable ¿no? y el Chromium el Chromium es una carta que reeditaron bueno una versión del Chromium realmente en un estándar reciente ahora me diréis no eso fue hace 10 años bueno pues puede ser para mí reciente menos de 20 años es reciente ¿vale? soy muy viejo todo lo que haya ocurrido del 2000 hacia acá para mí es reciente bueno pues el Chromium es un dragón legendario ¿vale? Elder Dragon concretamente los tipos de criatura que ahí estaban puestos Elder Dragon realmente bueno por 7 de maná blanco azul negro es un 7-7 vuela con Rampage 2 y que durante tu mantenimiento tenías que pagar 3 bueno dentro de lo que cabe bastante potente la carta un dibujo también bastante chulo y bastante potente porque por 7 un 7-7 vuela no era tan habitual verlo lo que pasa es que gastar tantísima cantidad de maná en una sola criatura nunca ha merecido la pena si no tiene una habilidad realmente impactante al jugarla al entrar en juego o que cambie la situación de la partida esto no cambia nada tiene Rampage 2 pero ¿cuántas criaturas voladoras van a andar bloqueando esto? ¿y para qué van a andar bloqueando tantas criaturas? el Rampage 2 es casi irrelevante en una criatura que es voladora que tiene evasión bueno chulo el Chromium y como digo loco fue editado pero no fue editado como criatura legendaria con otras habilidades no era esto o sea no tenía estas habilidades el Chromium fue editado uno parecido efectivamente sí que fue editado años después y fue bueno el Chromium se jugaba pero yo no yo ya os digo para mí fue hace poco hace un año dos años tres años cuatro años en estándar y ahora me diréis no no fue editado en M12 hace 12 años puede ser pero yo lo recuerdo como si para mí fue como si fuese esto os va a pasar según os vayáis haciendo viejos como yo los años van pasando y pasan volando y lo que tú crees que fue hace nada hace dos años resulta que fue hace 10 eso me está pasando mucho últimamente muy buenas gato sí analizaré caos planar algún día algún día llegaremos a él en principio si sigo a este ritmo lo mismo antes de que llegue agosto si sigo a este ritmo antes de terminar julio es posible que haya analizado caos planar es posible si sigo a este ritmo que no sé si va a poder pero bueno lo voy a intentar Dacon Blackblade tenía un amigo al menos un conocido al que llamábamos Dacon por esta calle precisamente bueno tenemos por 6 de maná negro azul blanco un asterisco asterisco cuya fuerza y resistencia son iguales al número de tierras que controles y bueno dentro de las criaturas malas de esta colección legendarias tiene un dibujo este dibujo sí que es de los potentes espectacular buenísimo tremendo pero es una de esas criaturas que bueno como mínimo es un 6-6 si has pagado 6 por él con 6 tierras pues es un 6-6 y si tienes luego más tierras 6, 7, 8, 10 tierras pues va subiendo 7, 7, 8, 8, 10 lo que pasa es que bueno al no tener evasión no tener arrollar no tener protección no tener una brilla de entrar en juego pues todo eso queda en balde y no es una criatura que sea útil para un formato construido o competitivo Gabriel Angelfire por 7 de maná es un 4-4 es un ángel que por cierto no vuela no vuela no vuela de base de base no tiene flying no tiene volar de base pero al comienzo de tu mantenimiento eliges volar dañar primero arrollar o rampage 3 y lo gana durante ese turno hasta el final del siguiente turno o sea en el turno del rival es un 4-4 plano y en tu turno puede que tenga una de estas 4 habilidades posibles así que pagar 7 de maná por esta carta es un poquito un poquito caro no es nada buena otra criatura legendaria de tipo ángel como os comentaba antes Gosta Dirk recordaba que tenían menos habilidades estas criaturas pero bueno lógicamente hablaba de memoria y la bandera de España esto que pasa aquí Richard Thomas nos ha dibujado el rojo el Walda en el centro y el rojo en la parte de abajo nos han dibujado la bandera de España por algún motivo en esta carta yo lo dejo ahí como easter egg vale bueno por 7 de maná 2 blancos 2 azules un 4-4 que daña primero y que las criaturas con cruzar islas pueden ser bloqueadas como si no tuviesen cruzar islas os lo he dicho antes que de todos los cruzar algo el cruzar islas es el más peligroso porque lo tenían los tritones y si tú jugabas islas los tritones te comían básicamente pues no ibas a poder bloquearlos este Gosta Dirk le quita ese cruzar islas pero claro a qué precio 7 de maná para un 4-4 de daña primero además los tritones te hacían pues toma and summon te lo subo a la mano y te da con los tritones y ya está o sea me da igual tú 4-4 por el que has pagado 7 vuelve a jugar otra vez yo te he pagado por un maná te lo he subido a la mano vuelve a pagar 7 la desventaja de tempo de este tipo de criaturas es absurda este es uno de los dibujos chungos de Magic tengo un vídeo también hecho no sé si lo he visto alguna vez pero tengo un dibujo o sea tengo un dibujo tengo un vídeo de Magic de dibujos perturbadores extraños pero no me acuerdo como se llamaba ese vídeo y uno de los dibujos que aparecía de los dibujos más extraños raros o problemáticos o censurados incluso era este era el de esta carta yo de hecho no sé si esta carta estaba censurada o algo a ver el vídeo ya lo he encontrado os voy a poner el vídeo el enlace a este vídeo en el chat por si no lo habéis visto nunca que lo veáis porque yo creo que es un vídeo bastante chulo de esos vídeos a ver yo he hecho muchos vídeos en el canal de hecho creo que el canal tiene 2300 vídeos que se dice pronto y es cierto que he hecho muchos vídeos de gameplay simplemente de mostrar un mazo y jugarle y punto pero tengo cientos y literalmente cientos de vídeos dedicados a anécdotas de Magic los dibujos de Magic reglas de Magic análisis de colecciones de cartas o de lo que sea os he puesto el enlace en el chat de dibujos que han estado censurados prohibidos etcétera y uno de ellos era precisamente la Wendelin de Corchi esta Wendelin de Corchi bueno y os he dejado en el enlace a ese vídeo en el chat para que lo podáis ver si os interesa yo creo que es interesante como mínimo y yo creo que esta es una de las cartas por cierto a ver que dice aquí de Mr. Wendy del cantante o sea es Julie Beiro que es esta dibujante se inspiró en el cantante Mr. Wendy de la ilustración de Wendelin de Corchi habría que buscar esta información por ahí por Google a ver si somos capaces de averiguar a qué narices se están refiriendo con esto source a ver ahí tenemos el dibujo es un dibujo de estos no sé si problemáticos pero al menos que siempre ha dado algún quebrado de cabeza no sé no sé dónde lo podríamos dónde podríamos localizar el dibujo original la referencia o exactamente a qué se refieren tendría que mirarlo con más calma también es lo que quiero decir vale o sea estoy aquí en medio de un directo en el que estamos analizando las cartas y ahora mismo no tengo buscado no tengo no tengo buscado el origen de este de este dibujo que podemos ver aquí y si lo encontrásemos por internet sería tras un rato de investigación y de búsqueda así bueno ya lo ya lo haremos en alguna otra ocasión a ver supongo que con un poquito de tiempo lo acabaría encontrando y lo acabaría lo acabaría localizando y os lo mostraría pero bueno no me enrollo más con esta carta por 4 de mana rojo doble negro azul es un 3-5 bueno pues por 4 un 3-5 está en la media de las criaturas jugables de esta época y puedes girar esta criatura para que el jugador objetivo se descarte una carta al azar habilidad que solamente puedes activar durante tu turno la criatura no tiene las peores estadísticas y no tiene una habilidad demasiado mala pero seguramente no merezca la pena invertir tanto mana en cada turno e ir quitándole cartas al rival simplemente por girarla sencillamente un espectro hipnótico por ejemplo es mejor puesta solamente doble negro es un 2-2 vuela y simplemente con hacer daño al rival ya le hace descartar cartas al azar creo que es mejor que esto incluso que andar pagando rojo, doble negro azul muy complicada pero la carta mola mucho por el dibujo sobre todo Half Dane ¿qué tenemos por aquí? dibujo de Merissa Benson se marca para empezar Merissa Benson siempre pone el simbolito en todos sus dibujos su firma digamos y son muy característicos los dibujos de Merissa Benson bueno por 4 de maná es un asterisco asterisco cambia formas del tipo de criaturas cambia formas shapeshifter por cierto que no está puesto en la carta original lógicamente al comienzo al comienzo de tu mantenimiento cambias la fuerza y la resistencia a bases del Half Dane de esta carta no sí por los de otra criatura los intercambias no, no los intercambias eliges una criatura que esté en juego y Half Dane obtiene esa fuerza y esa resistencia ¿habéis visto que tiene un problema esta carta? si fuese asterisco asterisco se moriría automáticamente porque sería un 0-0 hasta que llegue el principio de tu mantenimiento así que aquí está escrito ¿vale? es un 3-3 la criatura es un 3-3 ¿vale? por 4 es un 3-3 y al comienzo de cada mantenimiento obligatoriamente además dice change cambia es un imperativo tienes que cambiar obligatoriamente la fuerza y existencia de Half Dane por una criatura que no sea el mismo ¿no? por otra criatura obligatoriamente hasta el final de bueno, hasta tu siguiente mantenimiento until the end of your next active vale, hasta el final de tu siguiente mantenimiento ¿no? durante un turno completo hasta el final de tu siguiente mantenimiento va a ser va a intercambiar bueno, va a intercambiar no, va a copiar esa fuerza y existencia la carta es malísima no sé por qué le doy tantas vueltas porque por 4 es un 3-3 y puede ocurrir que sea un 2-2 o un 1-1 o algo por el estilo si las criaturas del rival son muy malas o tus criaturas ¿vale? también sirve con tus criaturas ¿vale? o sea, copia una criatura la que tú quieras pero obligatoriamente tiene que copiar una fuerza y existencia de una criatura que esté en juego que no sea el mismo bueno, vamos a ver ¿cómo leo esto? hacezón tamar lo voy a leer en español hacezón tamar por 7 es un 2-4 pagar 7 de mana por un 2-4 es un poco triste tenemos aquí un dibujo ampliado con todo lujo de detalles dibujo también impresionante me gusta mucho este dibujo es muy potente la versión impresa en la carta no se ve muy bien pero porque está muy pálida ¿verdad? muy pálida esta versión pero la versión original se ve espectacular ¿vale? ¿qué hace hacezón? cuando entra en juego creas X tokens 1-1 de gatos bueno, no de guerreros de arena son rojos, verdes y blancos porque el coste es verde, blanco, rojo donde X es el número de tierras que tú controlas en este momento cuando entra en juego vale, o sea a ver, a ver, a ver y cuando deja el juego el problema es que cuando hacezón tamar deja el juego exilias todos esos tokens de guerrero esta carta me parece bastante buena o sea imaginemos que tienes 7 tierras ¿de acuerdo? que has jugado hacezón tamar con 7 tierras en mesa has girado tus 7 tierras y lo juegas pones en mesa 7 tokens 1-1 que no está nada mal no está nada mal es un 8x1 esta carta potencialmente hablando si la pones en juego con un reanimator o algo del estilo con un hechizo de reanimación o algo por el estilo pues si tienes 3 o 4 tierras pone 3 o 4 tokens 1-1 que tampoco me parece mal el problema es ¿vale? ¿y qué haces con esos tokens? tiene que ser algo automático que los puedas sacrificar para algo o algo del estilo entonces el problema de de estas colecciones es que aún no había formas de aprovechar múltiples criaturas o múltiples tokens o bueno o lo que sea ¿no? pero no me parece mala del todo esta carta me gusta un coste muy alto pero bueno la habilidad que tiene es bastante poderosa y luego los tokens se exilian si esto deja el juego pero bueno la carta es poderosa de por sí así que no está nada mal me gusta bastante no la he conocido no la recordaba y me ha gustado bastante el hecho de verla ¿no? ¿qué es esto? Handing Jornersen madre mía por 6 de mana es un 4-4 o sea un perdón 5-4 azul blanco por decirte la criatura con Rampage 1 pues pagar 6 de mana para un 5-4 con una habilidad tan mediocre como es Rampage no merece la pena obviamente no me acordaba para nada tampoco de esta criatura legendaria es que hay montones de criaturas legendarias como estáis viendo y prácticamente ninguna es jugable o prácticamente ninguna tiene un mínimo interés ¿verdad? entonces nunca se han jugado no te acuerdas de ellas ¿no? Jacques Lever por 4 es un 3-2 todas tus criaturas verdes ganan más 0-2 como él es una criatura verde es automáticamente un 3-5 y le da más 0-2 a todas tus criaturas verdes en general que tuvieses en mesa previamente por 4 un 3-5 y más 0-2 a tus criaturas verdes poco útil porque las criaturas verdes ya suelen ser grandes de por sí y lo importante no es la resistencia lo importante es el ataque de todas maneras no es de las peores legendarias que hemos pasado porque al menos solo cuesta 4 de mana entra pronto y hace que tus criaturas aguanten bastante bueno algo es algo no está mal tampoco no me parece de las malas tampoco de las que hemos pasado Jasmine Boreal por 5-4-5 sin habilidades por tanto no hay interés en jugar esta criatura cuesta blanco-verde al menos no es tricolor es solamente bicolor y el dibujo de Richard K. Ferguson el dibujo es es de esos dibujos heavy metal ¿no? que solemos decir parece una portada de un disco de heavy metal el dibujo es heavy metal es muy chulo se ve súper apagada en la carta ¿habéis visto qué pena las imprentas de aquella época? qué feas se ven las cartas al imprimirlas en el cartón y qué potente se ve el dibujo original del artista Jedid Ojanen por 7 es un 5-5 sin habilidades por tanto malísimo muchísimo maná para solamente un 5-5 tipo de criatura guerrero gato guerrero si costes altísimos de dos colores de tres colores algunos dibujos son horribles otros dibujos son espectaculares era como una locura ¿vale? por cierto este dibujo es de Mark Poole hay que respetar a Mark Poole pero este dibujo no es de sus mejores dibujos bueno carta injugable jamás no hay ninguna razón para jugar por 7 de maná un 5-5 ninguna ni siquiera en un mazo tribal de gatos o de guerreros Gerard of the Closed Fist por 6 de maná 6-5 sin habilidades otro dibujo de estos tipo medieval un poco soso para mi gusto no me gusta este dibujo porque creo que le falta un poco de gancho de chispa de garra o algo poseeis un 6-5 que dentro de lo que cabe pues bueno al menos casi sus estadísticas 6-5 son iguales a su coste ya sabéis que a partir del año 2005 aproximadamente hay montones de criaturas comunes verdes que por 6 son un 6-6 con una habilidad extra positiva como arrollar o cosas así que son infinitamente mejores que estas cartas esta carta es mala y lo podemos comprobar así de sencillo como os acabo de poner con ese ejemplo de los elefantes o las bestias 6-6 que hay en el color verde en todas las colecciones desde hace ya muchísimos años bueno esto es un Lord Sith este es el el malo de la amenaza fantasma Magic the Gathering Mark Tedding se adelantó unos poquitos años a George Lucas cuando ya había ya había como se llamaban ese Lord Sith ese Lord Sith este de la cara pintada no me acuerdo el nombre tenía un nombre pero ya no me acuerdo bueno el caso es que o ya existían dibujados en algún lugar ese mismo ese mismo personaje de Star Wars alguien sabe Darth Maul gracias Darth Maul gracias Nomo de la Hora gracias a la Mord Darth Maul es un tipo de es una raza Darth Maul es el nombre pero era pertenecía a una raza y yo lo que estaba pensando era el nombre de la raza pero bueno sí muchas gracias como digo la raza de Darth Maul existía en el universo de Star Wars antes del año 1994 que es el año en el que está dibujada esta carta o George Lucas vio esta carta y diseñó a Darth Maul a continuación o me decís lo contrario que hay una tribu en África que se pinta la cara de rojo y se hace dibujitos con líneas negras de hace siglos a lo mejor también está copiado de ahí bueno yendo al tema por 6 5 4 que tiene un texto bastante más largo del que aparece aquí en su caja de texto lo voy a leer desde aquí al comienzo de tu combate en tu turno puedes hacer que Johan que se llama Johan tal cual vale ni Johan Cruyff ni Johan no Johan a secas Johan no puede atacar hasta el final del combate vale si lo haces las criaturas que controlas no se giran al atacar es decir ganan vigilancia durante este turno podríamos decir o algo por el estilo o sea que he gastado 6 de mana en un 5-4 y puedo decidir no atacar con él para darle vigilancia a las otras criaturas que yo controlo no tiene sentido la carta es muy mala no tiene utilidad real y por 6 solamente es un 5-4 es muy pequeñita para el coste tan grande que tiene ¿no? Casimir de Long Wolf por 6 de mana es un 5-3 sin habilidades lo mismo de siempre estadísticas muy pequeñas para tanto coste vuelvo a recalcar la diferencia del es qué dibujo qué dibujo que se te cae uff es decir es un dibujo espectacular potentísimo y luego ves la carta y parece una caca de carta y diréis no pero este es el scan el scan que han hecho aquí en MTG Peaks de esta carta se ve apagada no no estas criaturas legendarias de Legends se veían así de apagadas todas era una pena era una pena en comparación con el dibujo original que había hecho el artista muchísimos dibujos hemos visto con un color bestial y apagadísimo en la carta final ¿no? una pena Kei Takahashi hay varias criaturas de sí varias criaturas legendarias que estamos viendo de mitología japonesa o inspiradas en cultura japonesa ¿no? por cuatro verde blanco es un 2-2 que previene dos puntos de daño a una criatura objetivo este turno ¡guau! ya sabéis que prevenir daños o ganar vidas es una de las peores habilidades de Magic aquí pasa lo mismo el color es súper intenso luego ves la carta y se ve súper apagada por cuatro solamente es un 2-2 no vale para nada Lady Caleria por siete solo es un 3-6 volvemos al mismo de antes aquí en este caso se ve más apagada más apagado el dibujo original que este dibujo que aparece aquí no sé por qué pero bueno por siete es un 3-6 lo giras y hace tres puntos de daño a una criatura atacante o bloqueadora objetivo si inviertes siete de mana en una criatura para hacer tres puntos de daño a atacantes o bloqueadoras estás invirtiendo muy mal tu mana Lady Caleria ponte las pilas no seas un 3-6 sea un 6-6 o un 7-7 o algo por el estilo y esto como un pequeño extra y ya empezaríamos a hablar Lady Evangela por tres blanco azul-negro vale haciendo un pequeño ejercicio mental actualmente en este momento con una carta actual como es Rafine Rafine cuesta blanco azul-negro y compararla con esta carta en cuanto a calidad el dibujo muy colorido muy intenso de Mark Poole mi dibujante favorito de Magic o uno de ellos quizás porque esos dibujos no son ortodoxamente bonitos ¿vale? quizás por eso me gusta especialmente pero bueno ¿qué es lo que hace esta criatura? por tres es un 1-2 y puedes pagar blanco-negro tirarla y prevenir todo el daño que fuera a hacer una que otra objetivo este turno eso es lo que hace esta carta por tres de mana blanco-azul-negro es un 1-2 que bueno hagas otros dos la giras y previene el daño de una criatura compararla con Rafine el power level el power grip de las cartas de cómo ha ido subiendo con el paso del tiempo también es cierto que estas cartas eran en general bastante malas incluso en aquellos tiempos bueno tenemos aquí a Lady Orca otro dibujo con una intensidad de colores espectacular que por 7 es un 7-4 sin habilidades a ver por 7 al menos pega 7 no vale para nada porque no tiene ninguna habilidad ni entrar en juego ni arrollar ni ninguna habilidad útil ningún tipo y solo aguanta 4 así que es fácil que muera en un bloqueo o que muera con algún hechizo de daño o con algún hechizo de directo o lo que sea no es una carta bueno no inviertas tanto mana tantos recursos en una carta tan flojita Livonia Silón por 6 de mana es un 4-4 que tiene dañar primero y legendary land walk a ver cómo es esto cómo es esto legendary es imbloqueable si el jugador defensor controla alguna tierra legendaria es lo primero que he pensado he pensado en tierras legendarias pero el problema de las tierras legendarias es que hay tan poquitas tierras legendarias en estas colecciones iniciales de Magic de hecho ¿qué tierras legendarias había antes de Legends? antes de Legends prácticamente no se me ocurrió ninguna tierra legendaria ¿la Caracas era legendaria? ¿puede ser? creo que Caracas era legendaria muy poquitas muy poquitas tierras eran legendarias creo que Caracas era una de ellas pero muy poquitas tierras legendarias había bueno pues esto tiene cruzar tierras legendarias es decir si el jugador defensor controla una tira legendaria esto es imbloqueable pero claro si el jugador defensor controla una Caracas te va a subir la criatura legendaria la mano con la Caracas y te va a dar igual bueno pagar 6 de mana para un 4-4 que daña primero es tirar el mana ¿no? volvemos a resaltar el tema del dibujo otro dibujo potentísimo del mismo dibujante de antes que me ha gustado muchísimo Lord Magnus por 6 un 4-3 que daña primero ¿vale? bueno las criaturas con cruzar llanuras pueden ser bloqueadas como si no tuviesen cruzar llanuras y las criaturas con cruzar bosques pueden bloquear como si no tuviesen cruzar bosques hay tan pocas criaturas con cruzar bosques o cruzar llanuras que es irrelevante ¿no? y has pagado 6 de mana por un 4-3 nada más por una criatura súper pequeña volvemos a la misma a la misma cuestión de antes todas estas criaturas legendarias se ven fatal súper apagadas en la carta final de Legends la versión legendaria ¿no? habría que todo el área sí pero no había tantas tierras legendarias muy poquitas ¿no? antes de Legends y posteriormente tampoco salieron muchas más en esos primeros años o sea no se jugaban demasiado vamos la cara que supongo que sí pero aparte de esa Mark Holt el Dragon por 6 es un 4-6 con Rampage 1 otra vez lo mismo muy pequeñita Rampage 1 que tampoco aporta demasiado y ahí tenemos a Mark Poole haciendo este dibujo Nebuchadnezzar por 5 de maná es un 3-3 Nebuchadnezzar no sé a qué referencia de qué mitología aparece pero la palabra o el nombre Nebuchadnezzar pues aparece en muchas cosas ¿no? no sé de dónde viene pero por ejemplo la... es que me ha venido a la cabeza por la... la nave de Morfeo en Matrix se llama la Nebuchadnezzar por ejemplo bueno por 5 es un 3-3 humano hechicero y ya está 5 un 3-3 con esta habilidad hagas X lo giras nombras una carta el oponente muestra cartas al azar X cartas al azar de su mano y... si ese... y ese jugador descarta todas las cartas mostradas con ese nombre habilidad que solamente puedes activar durante tu turno entonces has pagado 5 por un triste 3-3 tienes que pagar otro montón más de maná para mostrar muchas cartas de la mano del rival y que aciertes con este Nebuchadnezzar probablemente la primera vez que la activas falles o sea tienes que invertir una cantidad de maná ingente en descartarle quizás alguna carta de la mano si es que alguna vez aciertas con los nombres ah, viene de lo de Nabucodonosor ah, vale de la Biblia viene de ahí ah, claro es que en español es Nabucodonosor y no lo sabía que Nebuchadnezzar hacía referencia a Nabucodonosor yo también es lo de Nabucodonosor lo conocía de pequeño por alguien que sea viejo como yo se acuerda de los Nabucodonosorcitos era de era de una serie infantil bueno, alguien se acuerda yo conocía a los Nabucodonosorcitos Nabucodonosorcitos de una serie infantil bueno, como digo el Nabucodonosor este es muy malo porque cuesta muchísimo maná el mero hecho de poder quitarle incluso una carta de la mano llegamos posiblemente a la criatura legendaria The Legends más famosa de todas quizás también por el nombre se llama Nicole Bolas cuesta 7 de maná y es un 7-7 buena o sea, al menos las estadísticas de esta criatura son acordes a su coste aquí podemos ver un dibujo ampliado del Nicole Bolas que es es un es un erudito podéis ver lo que tiene aquí a la derecha son libros está leyendo un libro está tumbado ahí en su sillón disfrutando de la lectura ¿vale? o sea, es es un dragón culto donde los haya un erudito como está dormido ¿eh? tiene los ojos no me fijó nunca me acabo de dar cuenta de que va de erudito va de persona culta de lector y luego está disimulando está dormido nunca os juro que nunca me había fijado en que tiene los ojos cerrados es que parece si lo veis aquí parece que están abiertos se hizo Plainswalker de tanto leer es verdad luego Nicole Bolas ha aparecido muchas veces como Plainswalker en la historia de Magic bueno, ¿qué es lo que hace? esta criatura era buena ¿eh? al comienzo de tu mantenimiento sacrifica a Nicole Bolas a menos que pagues maná negro-azul-rojo tiene un coste de mantenimiento un poquito feo ¿no? y luego la cuestión es que si hacía daño a un oponente descartaba toda su mano creo haber visto jugar el Nicole Bolas recientemente con Sneak Attack con Ataque a Hurtadillas con Ataque a Hurtadillas metes el Nicole Bolas y le pules la mano al rival ya está te pega con un 7-7 vuela te echó 7 puntos de daño te he quitado la mano completa y luego ya te intentaré ganar de otra manera ¿no? el Nicole Bolas es bueno hey Rafael Becerra muy buenas bienvenidos ¿y cuánto tiempo? a ver si nos vemos mucho por aquí pues como digo el Nicole Bolas no es malo del todo y con algunas cartas combina bastante bien bueno es que a ver el Ataque a Hurtadillas combina bien con cualquier cosa con cualquier criatura bestia pero mira el Nicole Bolas ataca hace daño te funde la mano te la quita entera descarta la mano entera o sea sin pegas sin historias dentro lo que cabe es de hecho de las mejores legendarias de todo este si fijaos la cantidad de criaturas legendarias que hemos pasado que por 7 son un 5-5 que es sin habilidades y cosas así este por 7 es un 7-7 que te vuela con una habilidad muy buena descartar la mano entera del oponente lo cual está bastante bien ¿no? ah eres la Fatoy no si ah pues no no sabía la Fatoy vale uff vaya lo siento no sabía nada bueno espero que estés mejor espero que te hayas recuperado y que todo ya haya mejorado y cambiado bueno sigo para no eternizarme con la conexión que llevamos ya casi 6 horas de análisis si verdad la gente no se dio cuenta de lo bueno que era el Nicol Bolas en combinación con el Atacruta Díaz hasta varios años después de la salida de la carta esta ilustración es la que salía en el Shandalar creo no sé si era cuando perdías la partida o si yo creo que era cuando perdías la partida salía este dibujo no sé si era cuando perdías la partida o cuando en una mazmorra o en un castillo te mataban y te echaban de la mazmorra o del castillo salía esta imagen cuando perdías o cuando algo malo pasaba bueno Gladia Mors otra vez 8 de maná para un 7-7 hombre al menos tiene bonar y arrollar vale has pagado 8 pero es un 7-7 vuela arroya en estándar ahora mismo tenemos por 4 de maná un 7-7 vuela arroya y no se juega vale ya sé que no es estrictamente hablando de un 7-7 que puede ser menos pero puede ser un 7-7 vuela arroya por 4 de maná en rojo dos manás dos manás genéricos dos manás rojos hay un dragón que es por 4 un 7-7 vuela arroya y no se juega vale este dice no tiene más lo que tiene a continuación es una pega tiene coste de mantenimiento rojo, verde, blanco y si no lo tienes que sacrificar si no pagas el coste del mantenimiento bueno estoy un poco leyendo el chat pero tampoco me quiero poner a responder todas las cosas que me decís por el chat porque entonces el vídeo no terminaría nunca y digamos eso casi 6 horas analizando legends y todavía nos quedan unas pocas cartas Babel Maliki por 6 es un 5-3 que se hincha más 1-0 pagando 2 lo mismo de siempre si esta carta costando 6 ya podría ser directamente un 6-6 por lo menos con alguna habilidad extra interesante es muy pequeña a pesar de tener esto comparadlo simplemente con un Shivan Dragon el dragón Shivano era mejor que esto por 6 un 5-5 vuela que ganaba más 1-0 por un mana rojo un dragón Shivano es mil veces mejor que esta carta de hecho no sé por qué no se me ocurrió empezar a comparar todo con el dragón Shivano que iba a quedar bastante claro que esto es bastante malo Princess Lucrecia por 6 de mana es un 5-4 que da mana azul es un poco estúpido pagar 6 de mana por una criatura y luego utilizarla para sacar mana azul solamente es un 5-4 así que no tiene demasiada utilidad este dibujo yo creo que es directamente este mismo dibujo recortado porque se ve igual y este sí puede ser un poco parece una foto parece una foto del lienzo original de la carta parece para que se vea un poquito mejor Ragnar no sabía que había un Ragnar en Magic vaya dibujo otro dibujo Heavy Metal portada del último disco de Manowar bastante chulo este dibujo si me gusta por 3 es un 2-2 que regenera otras criaturas pagando 3 y girándolo pues nada mucho mana para un efecto muy triste muy pobre y solamente es un 2-2 otra carta más de relleno de legendarias sacaron muchísimas legendarias que no hacen nada hombre Ramírez de Pietro por 6 de mana tipo de criatura humano pirata obviamente es un 4-3 por 6 de mana que daña primero pues nada pagar 6 de mana para un 4-3 que es lo único que tiene extra lo único que tiene bueno es Daniel I pues es súper triste así que una carta bastante floja bastante mala como muchas de las que estamos viendo ojo este dibujo aquí se ve fatal apagadísimo y feo pero fijaos aquí que chulo oye este dibujante 5 estrellas en esta colección el mejor dibujante de esta colección el que más gancho lo ha dado a nivel artístico a esta colección luego el problema es que todas sus cartas se ven tan mal como esto que estamos viendo aquí bueno por 6 de mana 4-3 que lo puedes girar para destruir criaturas que estén encantadas o sea que prácticamente no hace nada porque prácticamente ninguna criatura va a estar encantada normalmente así que eran malas en su época incluso muchas de estas la mayoría de ellas incluso bueno humano y asesino normalmente el tipo de criatura asesino se guarda para criaturas que matan directamente a otras criaturas por eso por eso el tipo de criatura asesino Rasputín Dreamweaver no sabía que Rasputín también estaba en Magic vale es un 4-1 por 6 de mana por 6 de mana aguanta 1 como que se muere fácilmente y luego tiene mucho texto mucho texto más del que me gusta habitualmente en las cartas dice que entra en juego con 7 contadores de sueño sobre él vale 7 contadores sobre él quita un contador de sueño de Rasputín para añadir un mana incolor vale eso es bastante bueno no puede ser alguna pega tiene que tener porque si entra con 7 contadores automáticamente le puedes quitar los 7 y es un 7 de mana extra que tienes ahí gratis eso no puede ser entonces puedes quitar un contador para prevenir el siguiente punto de daño hecho a Rasputín o sea le puedes prevenir daños quitando esos contadores que tiene tiene 7 puedes sacar mana incolor con esos contadores al comienzo de tu mantenimiento y siempre y cuando Rasputín estuviese enderezado al principio del turno le añades un contador pero no puede tener más de 7 contadores bueno no es tan malo o sea es cierto que has pagado 6 de mana por un 4-1 pero te puede dar hasta 7 manás extras adicionales para este turno o para el siguiente no es no es no es de las peores legendarias que hemos visto es un poco claro 6 de mana para un 4-1 vale sí pero una vez que está en mesa me parece una carta bastante bastante decente con esos 7 contadores ¿no? no la force of will es de Terence Nielsen no es de Richard Kane Ferguson lo que pasa es que el estilo es parecido tiene un estilo parecido a Terence Nielsen pero la force of will es de Terence Nielsen el arcane de Niall la negación arcana sí es de Richard Kane Ferguson creo pero la force of will no pero casi porque se parece hey paquete buenas noches bueno esta carta dentro de las legendarias malas que hemos ido viendo no me parece la peor de todas Riven Turnbull por 7 de mana es un 5-7 que da mana negro vuelvo a repetirlo de antes si yo gasto 7 de mana en una criatura es para que esa criatura gane la partida no para que de mana para que de un mana negro nada más bastante floja y por 7 solo es un 5-7 solo pega 5 es mucha inversión roga of Kierkip por cierto esto aquí es un tipo de criatura kobold aunque no lo pone y cuesta 6 de mana es un 5-5 y dice al comienzo de tu mantenimiento paga 3 manas rojos si no lo haces el roga y todas las criaturas que sean kobolds del Kierkip que hay unos kobolds que me he visto antes que son del Kierkip las gana el control del oponente vale o sea si no pagas el mantenimiento de 3 manas rojos el rival gana el control de todas tus criaturas que sean roga o kobolds of Kierkip vale malas noticias si no pagas el mantenimiento eso sí las criaturas que controlas que sean kobolds of Kierkip ganan más 2 más 2 vale este no me acordaba este es el verdadero comandante de kobolds y le da más 2 más 2 a todos los kobolds of Kierkip el problema es que kago kobolds of Kierkip en tu mazo llevas 4 llevas otros muchos kobolds pero no son of Kierkip entonces no te sirve bueno pues no es la peor de las cartas que me ha visto tampoco por 6 es un 5-5 con una habilidad muy potente para esos kobolds no es buena pero es el comandante de los kobolds y como mínimo eso le da un poquito de interés Iris ¿qué diferencia hay entre un kobold y un trasgo? uff prácticamente ninguna ya lo dije antes que era como una especie de versión tribal también de los trasgos pero llamándose kobolds pero eran prácticamente trasgos realmente no sé si hay alguna diferencia real o si incluso era como una especie de raza de trasgos o algo por el estilo bueno carta de relleno bueno de relleno no simplemente para darle una consistencia al hipotético mazo de kobolds que era realmente bastante malo vale dibujo de Rob Alexander que aquí seguro que esta persona era su hermana su madre su mujer su hija su tía o alguien porque se ve que está dibujada en estilo realista digamos el caso es que lo que tenemos aquí es a Rubini Soul Singer que por 5 de maná es solamente un 2-3 puedes elegir no enderezarla al comienzo de tu mantenimiento y la giras y ganas el control de la criatura objetivo mientras Rubinia permanezca girada pues mira de todas las criaturas que hemos visto legendarias esta es otra de esas que dices bueno no es tan mala al menos roba a criaturas mientras controles a Rubinia lo que pasa es que hay formas más baratas y más seguras y eficientes de robar criaturas al rival o de matárselas directamente que pagar 5 de maná por una criatura que solamente aguanta 3 que se muere con relámpagos y tienes que esperar un turno entero para que pierda el malo de invocación y poder activar su habilidad otro problema de los que encuentra pero no es de las peores que hemos visto al menos tiene una habilidad bastante buena ¿no? Ser Sandlar of Everine por 6 de maná es un 4-7 sin habilidades otra carta más de estas de relleno Sivitri Scarsam por 7 otra criatura legendaria de relleno 6-4 fijaos el dibujo que bonito y que feo se ve en la propia carta deberían deberían reeditar Legends otra vez aunque solo sea por sacar los dibujos bonitos o sea por sacar bien los dibujos porque es que de verdad da una pena que la colección sea tan bonita en tantos aspectos y que los dibujos se vean tan mal en todas las cartas Solcanar de Swamp King por 5 de maná es un 5-5 que ojo 5-5 cruza pantanos pero bueno ojo este es bueno el Solcanar este yo creo que es en cuanto a estadísticas y habilidades pues es de las mejores que todas las legendarias que hemos visto en esta colección por 5 es un 5-5 eso sí cuesta azul rojo y negro pero bueno dentro de lo que cabe tampoco es imposible jugarlo tiene cruzar pantanos y siempre que el rival juega un hechizo negro tú ganas una vida encima ganas vidas bueno pues dentro de lo que cabe esta es de las de las cartas jugables otra vez lo mismo de antes ¿no? del tema del dibujo Stank por 6 de maná ni más ni menos otro dibujito de mi queridísimo Mark Pull tenemos una criatura que por 6 es solamente 3-4 guerrero humano por cierto tipos de criatura que cuando entra en juego a ver ¿qué dice aquí? sí cuando entra en juego creas al hermano bueno al gemelo de Stank creas un gemelo de Stank que es otro 3-4 ¿vale? o sea por 6 de maná pones Stank que es un 3-4 y al gemelo de Stank un token una ficha que también es un 3-4 si Stank deja el juego también exilias la ficha ¿no? y viceversa si la ficha deja el juego también sacrificas a Stank mira otra de estas criaturas legendarias que no me parece de las peores porque aunque es mucho maná para 3-4 pone 2 criaturas en mesa es un 2 por 1 bueno 2 por 1 ventaja de cartas algo es algo no es tan mala otra de las que sí que era decente dice Renan Enriquez por cierto buenas noches dice Renan Enriquez que esta sí se jugaba al Stank se jugaba yo es que no jugué esta época todavía yo tardé todavía un par de años más en entrar en Magic y yo nunca llegué a ver esta carta que se jugase pero no me ha parecido mala del todo o sea hay cartas peores que esta lógicamente entre todas las legendarias que hemos visto y como he dicho un 2 por 1 dos criaturas 3-4 no está mal del todo está chula me parece buena pues no me sorprende que se jugase tampoco además el mazo típico rojo-verde llevaba mucha aceleración de maná y era fácil que pudiese jugarlo pronto ¿no? me pregunto por ahí Jin Jin Suk saiza en el chat que si hay alguna carta Golgari de elfos para estándar ahí cambiando un poquito de tema yo diría que sí y como es muy fácil buscar eso en Magic Arena entras en Magic Arena seleccionas estándar y pones verde-negro en dos colores seleccionas criatura y pones elfos en el buscador y te van a salir hay algunos seguro que sí es un Astian Falconer yo ahora mismo no lo recuerdo pero seguro que lo sé ¿qué tenemos por aquí? un 5 por 5 un 4-4 dibujo de Christopher Rush pues mira es un 4-4 por 5 caca pero al menos da dos manás incoloros que pueden servir para algo pero es lo que os digo siempre no gastes 5 de maná en jugar una criatura cuya habilidad es dar más maná gastarlo en una criatura que va a ganar la partida y esto no va a ganar ninguna partida Tetsuo Umezawa anda Tetsuo Umezawa no me acordaba de que estaba Tetsuo Umezawa como criatura legendaria en Legends a ver por 3 rojo azul negro es un 3-3 y no puede ser objetivo de auras vale está bien el por 3 es un 3-3 y no puede ser objetivo de auras no empieza mal criatura humano arquero ah por cierto una cosa que os he dicho muchas veces y es que si una criatura tiene un arco tiene alcance puede bloquear criaturas voladoras pues esta no esta rompe todos los arqueros tienen alcance y pueden bloquear voladoras no todos los arqueros y no todas las cartas con un arco dibujado pueden bloquear voladoras pero prácticamente todas esta debe de ser una de las pocas excepciones y luego además puedes pagar 4 de maná para destruir una criatura tirada o bloqueadora de acuerdo no dice atacante dice que esté girada o sea las criaturas con vigilancia no las puedes matar girada o bloqueadora objetivo bueno la habilidad es muy cara y el rival siempre va a jugar en torno a ella así que va a ser difícil que la puedas aprovechar pero mira tampoco me parece la peor criatura del mundo porque al menos puede matar criaturas de algún tipo giradas bloqueadoras aunque el rival pueda jugar en torno a ello por 3 has metido en mesa un 3-3 que viendo el percal no está tan mal the lady of the mountain por 6-5-5 sin habilidades carta de relleno es que yo creo que dijeron oye que queremos que esta colección tenga más de 300 cartas queremos que tenga 310 dame dibujos y dame dibujos que yo ya les voy poniendo aquí nombres random y costes random y estadísticas malas sin habilidades a todas parece que es lo que están haciendo ¿verdad? ah el sol canar es el que sí que se jugaba vale sí que me sonaba aunque ese sol canar era una carta que se podía jugar que era jugable quiero decir me sonaba de banquillo contra esos mazos negros ¿no? Tobias Andrion por 5-4-4 sin habilidades carta otra vez otra más de relleno Thor Wauki por 5-3-3 otro arquero que no tiene alcance que no puede bloquear voladoras me estáis rompiendo los esquemas humano arquero bueno el caso es que hace 2 puntos de daño a una criatura atacante o bloqueador objetivo bueno has pagado 5 por un 3-3 y hacer solamente 2 puntos de daño a solamente que otras que estén atacando o bloqueando pues es bastante bastante poco otro dibujo que que ha perdido los colores al pasar a la carta completamente y es una pena Thorsten von Ursus por 6 es un 5-5 sin habilidades otro dibujo de Mark Pull otra carta más de relleno wow esto es lo que yo recordaba de Legends yo recordaba un montón y es justo lo que estaba esperando que iba a salir en esta parte del análisis montones y montones de criaturas legendarias que no valen para nada o bien porque no tienen habilidades o bien porque su coste es altísimo o bien porque encima tienen pegas terribles estamos encontrando un poco de todo vale Tugnir Deathlock por 4 es un 2-2 vuela y puedes pagar 2 y girarla para que una criatura gane más 2-2 hasta el final del turno lo mismo de siempre has pagado mucho maná para un 2-2 que vuela sin más poca cosa y luego el hecho de poder dar más 2-2 a otra criatura requiere girarla requiere pagar otros dos requiere muchas cosas que no merecen la pena en absoluto y paquete muchas gracias por esa suba a través de Twitch Prime sabes un montonazo hace mucho tiempo que me ves ya a ver si consigo mantener los directos permanentemente en el canal para que siempre esté por aquí por las noches con vosotros vale Ur Drago Ur Drago es por 7 de maná un 4-4 que da primero y que hace que las criaturas con cruzar pantanos pierdan cruzar pantanos casi casi irrelevante te has pagado 7 de maná por una caquita de bicho Baevectis Asmandi este Asmadi Baevectis Asmadi este sí que sí que lo recuerdo y lo he leído de hecho hace poco esta carta es un coste 8 por 8 es un 7-7 que vuela pero que además bueno tiene el coste de mantenimiento 3 verde rojo negro pero este dragón este dragón prácticamente gana la partida al siguiente turno si tú has podido pagar 8 de maná si has pagado 8 de maná por esta carta significa que el siguiente turno vas a pegar de 7 más 8 o más 5 o más 6 de 13 o algo así en dos ataques ganas la partida básicamente con este dragón el problema es el de siempre como lo pones en juego y hay que pagar el mantenimiento tiene un coste de mantenimiento de 3 verde rojo negro pero bueno una vez toca mesa al menos este dragón dices este dragón sí que gana si lo consigues poner en el juego aunque supongo que claro es tan costoso que nunca se llegó a jugar dragones de leyenda de verdad efectivamente shira arien por 3 es un 1-2 vuela y el jugador objetivo roba una carta pagando 3 oye no es tan mal ventaja de cartas por 3 de maná problema rojo verde negro es un poquito difícil el tema de pagar rojo verde negro pero tampoco es una de las cartas malas que hemos visto es una de las legendarias más baratas que hemos visto en todo este rato solamente cuesta 3 es solamente un 1-2 vuela pero no es lo importante lo importante es que te permite robar cartas adicionales estaba pensando en el volumen de hayendae el yajendae tom el yajendae tom el volumen de hayendae era un artefacto de coste 4 y pagando 4 y girándolo robabas cartas y en esos tiempos se jugaba y esto cuesta uno menos de jugar y uno menos de activar con la salvedad de que es rojo verde negro que lo hace un poquito más difícil pero como digo no me parece otra de las cartas malas que hemos visto en este rato uy casualidad hemos acabado las cartas multicolor y hemos llegado a los artefactos entonces nos quedan unas 39 cartas que van a ser artefactos y alguna tierra no sé cuántas tierras hay pero alguna tierra hay otra carta que ha perdido completamente el color al pasar aquí a la carta lamentablemente al alabarás carpet por 5 artefactos o sea cuesta una burrada cuesta 5 jugarlo y otras 5 otros 5 manas activarlo previene todo el daño que fueras hecho este turno a ti porque tú eres atacante es que no tengan volar o sea has invertido 10 de maná en hacer un fog en hacer una niebla no merece la pena lógicamente esta carta es carísima y carísima y marísima alcorstomp ya no voy a seguir mostrando todos los dibujos random que aparecen porque no todos son buenos artefacto de coste 4 puedes pagar 2 y girarlo y el permanente objetivo que controlas se convierte en un color permanentemente este efecto perdura indefinidamente colorea permanentes que tú controlas si a eso le puedes sacar algún tipo de utilidad es complicado y de todas maneras esa carta es malísima porque has tenido que pagar 6 de maná para colorear un primer permanente no merece la pena en absoluto hay formas de colorear mucho más baratas y la arena of the ancients este dibujo este dibujo también salía siempre en el chandalar cuando te encontrabas un un una arena de estas por ahí por el mapa te las encontrabas y había cartas gratis que te encontrabas en estas arenas no recuerdo que hacía la carta en sí artefacto de coste 3 que dice las criaturas legendarias no se enderezan durante los pasos de enderezar de sus controladores ni las tuyas ni las del rival no se enderezan o sea es una carta contra legendarias bastante buena en principio y cuando entra en juego ir a todas las criaturas legendarias hola no me acordaba de esta carta esta carta de banquillo es buena si el rival juega a criaturas legendarias toma pum arena of the ancients al entrar en juego ir a las criaturas legendarias y ya no se enderezan las criaturas legendarias nunca más mientras la arena of the ancients esté en juego solamente funciona con criaturas legendarias pero bueno no está mal es un removal decente yo diría ¿no? sí el fallo del color de estas cartas es un fallo de impresión eso es sabido que las imprentas de aquella época no eran las mejores era un error de impresión y por eso digo yo he visto cartas de legends y he visto estas cartas las he tenido en las manos estas cartas y las he visto con ese color apagado todas ellas es una pena es una pena que con la impresión se perdiese el color de las cartas totalmente algunas también las modificaban a posta algunas cartas que hemos visto las modificaban su tonalidad o sus colores para adecuarlos al lore o al estilo de la carta o al color de la carta bueno esta carta me parece buena jugable en ese contexto claro lógicamente black mana battery había una batería por cada uno de los colores de magic esta es la batería de color negro dibujada por anson maddox otro dibujo bien bien chulo artefacto de coste 4 eran malos estas baterías eran malas la idea la idea era buena acumular mana para luego más adelante gastarlo la idea era buena pero eran tan costosas que eran infugables para empezar estás jugando esto ya por 4 de mana se juega por 4 este artefacto hay que pagar otros 2 para ponerle un contador de batería a esa batería es de mana negro en concreto hasta aquí y entonces luego podías más adelante girarla remover cualquier número de contadores de batería de este artefacto y agregar un mana negro por cada uno de ellos aunque daba mana negro automáticamente daba un mana negro de base y luego uno adicional por cada contador quitado pero bueno daba un mana negro más de lo que tú quitabas en cuanto a la cantidad de contadores pero como podéis ver has invertido es que has invertido 6 de mana para poder sacar 2 era una inversión de mana gigante lentísima y estas baterías de mana no eran buenas nunca se jugaron por eso había una para cada color aquí tenemos la batería de mana azul exactamente igual pero para mana azul con su dibujo de Amy Weber tenemos aquí el caballo de bronce por 7 es un 4-4 arrolla una cantidad de mana brutalmente alta para un 4-4 que arrolla y que dice que mientras controles otra criatura prevén todo el daño que fuera a ser hecho al caballo de bronce por hechizos que le hagan objetivo encima solamente hechizos o sea has pagado 7 de mana para un 4-4 o sea la carta es mala y encima solo tiene pegas por 7 solo es un 4-4 vale arrolla pero y que si tienes que tener otra criatura para que le prevengas el daño de hechizos nada más que le hagan objetivo específicamente si es un hechizo que no le hace objetivo si le hace daño o sea es como vamos a buscar todas las condiciones posibles para que la carta sea peor y peor cada vez pues es lo que han conseguido con el caballo de bronce el bronze horse siguiente carta por 5 artefacto ves un amuleto y ya piensas que la carta va a ser buena porque ha habido los amuletos son buenísimos los amuletos de tempest quiero decir había uno por cada color y eran buenísimos de las mejores cartas también de magic los moxes podríamos considerarlos como una especie de amuletos los amuletos en general en magic ha habido instantáneos que son amuletos muy buenos con diferentes habilidades combinaciones de colores siempre ha habido amuletos muy buenos después se dice ah pues era bueno pues seguramente no porque no me acuerdo no he visto esta carta en mi vida así que seguro que sea bastante malo vamos a ver qué es lo que dice aquí artefacto de coste 5 al comienzo de tu mantenimiento sacrificas este amuleto a menos que pagues 3 o sea tiene coste de mantenimiento 3 vale has pagado 5 para jugarlo y 3 de mantenimiento si un instantáneo o conjuro puede hacer 3 o más puntos de daño a ti hace 2 pero cómo puede ser tan mala pero cómo puede ser tan mala o sea te cuesta 8 de mana quitarle un punto de daño a los instantáneos o conjuros que te hagan objetivo a ti bueno que te hagan daño a ti es terrible bueno realmente si te hace 20 daños te hacen solamente 2 vale quizás no es tan terriblemente mala pensad que el rival te gana con una bola de fuego a la cara de 20 pues esa bola de fuego de 20 en lugar de 20 te haría 2 no es que lo reduce en 1 o lo reduce en 2 no no lo reduce a 2 siempre independientemente de lo grande que sea el daño vale no es 100% mala pero es 97% mala gauntlets no gauntlets of chaos por 5 otro artefacto de estos de coste altísimo coste 5 y que cuesta 5 activarlo vale pagas 5 lo sacrificas o sea que has pagado 10 de maná en total para intercambiar el control de artefacto criatura o tierra que tú controlas por un permanente que controle el oponente del mismo tipo destruye las auras anexadas a ello vale has pagado 10 de maná para intercambiar 2 tierras o 2 artefactos o 2 criaturas no merece la pena pagar 10 de maná para algo así dibujo de Dan Fraser por cierto que siempre me gusta recalcarlo aquí tenemos la batería de maná verde igual que las otras que hemos visto bastante malas Horn of Defending bueno como se diga esto por 4 es un artefacto pagas 2 lo giras previene todo el daño de combate que pueda ser hecho este turno por una criatura objetivo o sea ni siquiera hace un fog has pagado has invertido 4 y 2 6 de maná en impedir el daño de una criatura nada más cada turno es mucha inversión de maná para un efecto tan pequeño todavía así si fuese a todas las criaturas bueno tienes un fog permanente todos los turnos ahí ya si sería buena pero con una sola criatura es insuficiente ¿no? Knowledge Vault la bóveda del conocimiento o algo por el estilo carta que nunca ha sido editada en español si no me equivoco aquí tenemos el dibujo un poquito mejor y es un artefacto de coste 4 vamos a ver el texto a las 2 la giras exilas la carta del top de tu mazo boca abajo si exilas la carta del top boca abajo si no me equivoco no la ves ni tú ni el rival ¿vale? nadie la ve se pone boca abajo y no sabemos qué carta es y luego cuando quieras puedes pagar 0 todas las veces que quieras puedes activar esta habilidad pagando 0 por tanto y puedes sacrificar el Knowledge Vault si lo haces descartas tu mano y pones las cartas exiliadas en tu mano cuando el Knowledge Vault deja el juego pone todas las cartas exiliadas por el Knowledge Vault en el cementerio vale no es el peor robacartas de la historia había mejores robacartas incluso en estas colecciones has pagado 6 de maná para exiliar una primera carta te vacías la mano lo sacrificas descartas tu mano vacía y las cartas que exiliaste pues te la pones en la mano pero es muy lento el proceso ¿vale? es una vez por turno pagando 2 de maná dejas una una carta ahí exiliada y ya en algún futuro pues podrás cobrar esas cartas como digo no está mal del todo como robacartas los hay mucho peores pero también los había mejores pre-shield ¿vale? por 2 artefacto artefacto que no hace nada tienes que pagar 2 y girarlo para activar su habilidad dibujo por cierto ahí está dice previene todo el daño que fuera a ser hecho este turno por una criatura objetivo que tú controles o sea protege tu criatura de daño y le da no previene todo el daño que tu criatura vaya a hacer le quitas el daño pero a cambio le das más X más 0 de resistencia donde X es el coste de maná de esa carta hemos visto varias cartas con un efecto muy similar a este y obviamente son muy malas ¿no? si quieres proteger tu criatura de alguna manera hay formas mejores de hacerlo que invertir tu maná y tus recursos y una carta en este artefacto tan flojito Life Chisel no Life Chisel por 4 artefacto que dice como coste sacrifica dos criaturas o sea perdón sacrifica una criatura no sé por qué he dicho dos criaturas como coste sacrificas una criatura y como efecto ganas vida igual a la criatura a la resistencia de la criatura sacrificada activa esto solo durante tu mantenimiento la carta es mala pero es que ni siquiera te deja activarla cuando tú quieras tiene que ser en tu mantenimiento que es el momento más raro de un turno para sacrificar tus criaturas así que nada bastante mala para ganar unas pocas vidas hay formas también mejores de ganar vidas más eficientes que esta de aquí Life Matrix uy no recuerdo para nada este dibujo ni esta carta artefacto de coste 4 que se activa pagando 4 y girándolo otro artefacto muy caro le pone un contador de matriz a una criatura objetivo y esa criatura gana remueve un contador de matrix de esta criatura para poder regenerarla básicamente le da a una criatura objetivo la posibilidad de regenerarse quitándose un contador de esos pues pagar 8 de mana para que una criatura se pueda regenerar es como también un poquito caro si luego ya cada turno lo puedes hacer todo el rato pero es que no es tan importante que una criatura se pueda regenerar de hecho hay muchas cartas que impiden regenerar así de sencillo por cierto regenerar sin tener que explicarlo porque lo hemos explicado mil veces está ahí explicado lo podéis leer tranquilamente es una habilidad que seguramente nunca más vuelvan allí lleva ya muchísimos años sin ser reeditada en estándar mana matrix ojo al dibujo mirad el color del dibujo de mark tedding otro de los otro de los potentes dibujantes potentes de de la historia de magic mirad el dibujo original el color que tiene en comparación con el color que podemos ver en la carta artefacto carísimo de coste 6 que dice que los instantáneos y los encantamientos super random que tú lanzas cuestan 2 menos vale es cierto no está mal abaratas los costes de tus instantáneos y tus encantamientos pero has tenido que pagar 6 de antemano entonces como que no merece demasiada la pena pero bueno no es la peor carta del mundo tampoco supongo que hay algún mazo que puede más o menos relativamente llegar a aprovechar este mana matrix eso sí has tenido que generar 6 de mana para poder jugar en mana matrix para luego abrir a abaratar en 2 todos los instantáneos o conjuros que tengas no me parece la peor del mundo porque se me ocurren ciertos instantáneos o encantamientos de coste 2 3 que jugados por 1 country o lo que sea te pueden permitir hacer una jugada muy fuerte en un mismo turno ¿no? ¿recuerda el mana bault original? sí claro es un poquito también aunque bueno no hace lo mismo pero sí que recuerda un poquito a ello supongo ¿no? esta carta no me parece tan mala no recuerdo que se jugase nunca pero se me ocurren mazos de combo que en ciertas épocas antiguas pudieran haber jugado una carta de este estilo y que a día de hoy pues no merece la pena porque hay otras muchas formas de abaratar costes o de jugar múltiples hechizos o de lo que sea que no requieren esta carta pero bueno no es mala del todo en el contexto de aquella época Marvel Priest por 5 tenemos una criatura 3-3 otra vez dibujada por Melissa Benson con un fondo completamente verde unos colores completamente distintos a los que podemos ver en la carta de impresa bueno artefacto por 5 criatura clérigo le añadieron tipo de criatura las criaturas de artefacto antes no tenían tipos de criatura se los añadieron después por 5 solamente es un 3-3 nada más y vale todos los muros bloquean obligatoriamente al Marvel Priest o sea si yo ataco los muros del rival obligatoriamente tienen que bloquear al Marvel Priest todos los muros que tenga tienen que bloquear obligatoriamente al Marvel Priest vale bien y luego dice prevén todo el daño que fuera a ser hecho a Marvel Priest por muros eso es estúpida la carta o sea bueno no es estúpida si yo tengo 6 criaturas y el rival tiene 6 muros si yo ataco con el Marvel Priest le obligas a todos sus muros a bloquear al Marvel Priest y además no recibiría daño de esos muros bueno es mala es mala porque es una carta que hace algo muy bueno contra muros el problema es que los muros son malos y tampoco son cartas competitivas que vaya a querer jugar nadie que quiera ganar una partida entonces bueno es muy bueno contra muros es una carta con un efecto muy poderoso contra muros pero el problema es que nunca te vas a encontrar muros ni siquiera en estos años de antiguos de Magic uy hemos llegado al Mirror Universe el Mirror Universe en su momento era una de las mejores cartas de Magic por cómo funcionaban las reglas del juego antiguamente el Mirror Universe es un artefacto muy caro diréis pues coste 6 sí pero no tiene coste de activación lo activas girándolo y ya hace su habilidad lo sacrificas lo giras y qué es lo que hace intercambia el total de vidas de ambos jugadores qué es lo que pasa que hasta finales de los 90 había un par de reglas en Magic que hacían que el Mirror Universe ganase las partidas de forma automática y era muy sencillo si un jugador tenía cero vidas no perdía la partida de forma automática tenías que llegar al final del paso en el que te encontrases por ejemplo si estabas en tu fase principal al final de la fase perdón si estabas en tu fase principal hasta que no acabas en la fase no perdías la partida era una regla que decía que no se pierde la partida por tener cero vidas hasta que no acabas en la fase si estabas en la fase de combate hasta que no acabas en la fase de combate no perdías la partida aunque tuvieses cero vidas y ese tipo de cosas así que tu objetivo en tu mazo era simplemente quedarte con cero vidas jugar el Mirror Universe y pasárselo al rival y intercambiar las vidas perdón pasárselo al rival pasarle al rival tus cero vidas quedarte las vidas del rival y al acabar la fase ganabas la partida así que el Mirror Universe es una de esas primeras win conditions de ganas la partida automáticamente en cuanto a merites en mesa ¿cómo te quedabas con cero vidas? muy fácilmente en aquellos tiempos bueno para empezar siempre ha habido cartas que te han hecho perder vidas pero además había una cosa que se llamaba la quemadura de mana el mana sobrante que sacases de tus tierras o de cualquier cosa y no gastases te hacía daño si había 6 de mana en tu reserva de mana que no gastabas te hacía 6 puntos de daño entonces era bastante fácil controlar tu total de vidas y además también había ciudad de bronce una tierra que al girar te hacía un punto de daño bueno había muchas formas la verdad de conseguir esas cero vidas y ganar la vida la partida automáticamente con Mirror Universe ya no es tan buena es que ya prácticamente pues no hace nada porque no ahora hoy en día la regla de Magic dice si un jugador tiene cero vidas pierde la partida automáticamente ¿vale? al recibir la prioridad no voy a poder explicar mucho más de reglas ahí porque hay efectos basados en el estado que te permiten quedarte con cero vidas mientras se está resolviendo otra cosa pero no no es hasta final de fase como era antes ¿vale? o sea a día de hoy con cero vidas te mueres si durante el proceso que está produciéndose bajas a cero vidas y luego subes a dos no pierdes pero tiene que ser durante un proceso concreto de una habilidad que está resolviéndose no sé si me he explicado pero en Magic Arena lo habréis visto muchas veces te ataca una criatura con un vínculo vital o un bloqueo o lo que sea y el vínculo vital o sea en Magic Arena lo puedes ver que bajas a cero vidas se produce el vínculo vital ganas vidas y no pierdes la partida lo habréis visto mil veces en Magic Arena eso es lo que se llama un efecto basado en estado y hasta que no recibes la prioridad hasta que no se resuelve por completo los efectos que se están resolviendo en ese momento no se comprueba si tienes cero vidas o no más o menos espero haberme explicado North Star la estrella del norte vamos a ver un dibujo bastante chulo ¿no? gracias ahí Antonio que seguramente sepa mejor que yo las reglas dice la frase que él ha puesto que espero que sea la correcta sí pierde la partida la siguiente vez que se fueran a comprobar los efectos basados en el estado yo no lo he dicho bien por supuesto pero más o menos lo he dicho aproximada ¿no? más o menos por el nivel medio de un jugador típico artefacto de coste 4 que se activa pagando otros 4 más de mana y girándolo y dice para un hechizo para un hechizo este turno puedes gastar mana de cualquier color así de sencillo ¿vale? muy bien he gastado 4 de mana en este artefacto y he pagado otros 4 de mana para activarlo simplemente para poder jugar con una isla un hechizo rojo por ejemplo de coste 1 o sea una inversión de mana ridícula absurdamente alta para intentar simplemente para poder jugar un hechizo con los colores que tú quieras nova pentacle o el pentáculo nuevo o pentáculo nova o bueno como lo tradujes eso ya a gusto de cada uno la carta nunca ha sido editada en español así que no sabemos qué nombre recibir en español bueno artefacto de coste 4 que también se activa por 3 en este caso un poquito menos pero igualmente caro la siguiente ocasión que una fuente de tu elección pueda hacerte daño este turno ese daño es hecho a una criatura que elija el oponente o sea tú dices bueno ¿me tiras un relámpago a la cara? pues mira lo voy a evitar con el nova pentacle con el pentáculo este y eliges a qué criatura se va a ir el relámpago seguramente elija una criatura tuya si la tienes pero si él tiene criatura lo tiene que dirigir a esa criatura bueno en cualquier caso bueno cualquier fuente puede ser un relámpago o puede ser daño de un ataque o cualquier tipo de daño ¿de acuerdo? eliges un daño y lo vas a dirigir a una criatura que elija el rival tuya o del rival eso ya es otra cuestión lo mismo de siempre cosas que previnen daños cosas de este estilo son malas pero encima si tienes que invertir 7 de maná y una carta en ello son todavía peores Planar Gate puerta planar otro dibujo más de Melissa Benson yo lo que os digo esta colección tiene un problema de arte y es que muchos dibujos se ve que están hechos rápido y corriendo simplemente para que salga la carta sin más porque Melissa Benson nos ha ofrecido algunos dibujos espectaculares y otros como este fijaos que es que muchos casi todo el dibujo es un dibujo es un color plano color plano color plano color plano color plano casi todo es un color plano y tiene muy poquito muy poquito trabajo estético realmente yo no sé ocurre con muchas cartas esta colección bueno el Planar Gate artefacto de Costa 6 que hace que tus criaturas cuesten 2 menos otra carta que no me disgusta del todo de hecho el hecho de que tus criaturas cuesten 2 menos puede dar lugar a algún tipo de combo de maná infinito o de poder jugar criaturas infinitas o cosas de ese estilo ya sabéis hay criaturas que entran en juego hacen cosas como te van a costar 2 menos son mucho más latas de jugar no recuerdo que esta carta se jugase nunca pero al menos me gusta porque te da la posibilidad de intentar montar algo en torno a ella aunque sea muy cara de jugar es muy cara de jugar un mazo normal no querría jugar esta carta para ahorrarse manaje bueno aquí tenemos la batería roja igual que todas las demás bastante malas bastante lentas el cuerno rojo mucho más bonito aquí ah por cierto una cosa markteddin.com vale markteddin parece que tiene una página web en la que ha colgado sus dibujos y ha estado nos ha dado la posibilidad de bueno pues tenerlos aquí y esta página web los ha recogido pues de de eso de la página web de markteddin de la oficial hey la relic barrier esta carta si que ha visto juego fue editada en fifth down en quinto amanecer y yo recuerdo que en quinto amanecer se jugaba la relic barrier y en su momento en legends también se jugaba un artefacto de coste 2 pero bueno que lo giras y gira artefactos entonces si el rival tiene un artefacto muy bueno lo puedes girar si tiene otro se lo puedes girar puedes ir girando el que más te interese si tiene un black lotus en su mantenimiento se lo puedes girar si tiene un coloso de isardia se lo puedes girar si tiene yo que sé una criatura artefacto muy grande se va a poder ir girando artefactos que den maná en su mantenimiento se los giras y le impides generar ese maná ese tipo de cosas o sea que bueno relic barrier es una buena carta contra artefactos y ha visto bastante juego de banquillo e incluso el relic barrier se jugaba de base incluso de base en la época del bloque de mirro fifth down quinto amanecer es una colección del bloque de mirro y como había tantísimos artefactos se jugaba de base incluso era muy buena en ese contexto ring of immortals el anillo de los inmortales aquí tenemos el dibujo mega super ampliado de la carta otra carta ¿veis esta carta por ejemplo? es la misma dibujante antes de Merissa Benson pero aquí se ve que sí que se ha entretenido un poquito más en dibujar los detalles de la mano a lo mejor le cuesta al mismo tiempo este dibujo que el otro pero bueno artefacto de coste 5 que cuesta 3 más activarlo y girarlo además contrarresta instantáneo o aura que haga objetivo a un permanente que tú controles bueno lo mismo de siempre enorme inversión de maná para sólo contrarrestar instantáneos o auras que hagan objetivo solamente a permanentes que tú controles además o sea es decir tantas pegas y tantos condicionantes para una carta tan cara no sirve para nada Sentinel por 4 es una criatura artefacto de tipo shapeshifter cambia formas con un color completamente distinto en su dibujo original con respecto al que podemos ver aquí y vamos a leer el texto mucho más reducido aquí que aquí puedes activar su habilidad cuando quieras pagando 0 a velocidad instantánea todas las veces que quieras porque cuesta 0 y dice que su resistencia es 1 más el poder de una criatura bloqueadora o bloqueada por el centinela o sea el bicho es un 1-1 de acuerdo aquí pone 1 asterisco pero realmente es un 1-1 y lo que haces es que puede ganar de resistencia la fuerza de la criatura que la bloquea o a la cual está bloqueando o sea estás pagando 4 de mana para tener una criatura que aguanta lo que sea pero que solamente pega 1 y para que aguante lo que sea para que aguante más que 1 tiene que estar siendo bloqueada o tiene que estar bloqueando a otra criatura y lo que va a ganar de resistencia es la fuerza de la criatura de la otra criatura malísima por donde lo mires Serpent Generator la generadora o como sea máquina de serpientes máquina generadora de serpientes pues está en 5ª edición fue editada en estándar unos años después esta también te la juega el Shandalar vamos a ver artefacto carísimo de coste 6 que cuesta 4 activarlo estamos con lo de siempre cartas carísimas que nunca nunca vas a llegar a jugar en una partida o jugar y activar prácticamente y si lo haces has perdido tanto tiempo tanto maná tantos recursos en ello que vas a perder la partida igualmente pero bueno creas un token de serpiente artefacto 1-1 que dice que siempre que hace siempre que hace daño a un jugador ese jugador gana un contador de veneno o sea pone serpientes 1-1 con veneno eso sí cada serpiente te va a costar 4 de maná y has pagado 6 manás previos o sea una serpiente 1-1 la primera la primera te va a costar 10 de maná luego ya a partir de ahí las siguientes son más baratas pero aún así siguen siendo caras carta lentísima carísima malísima ¿sabéis lo que pasa? que en el shandalar normalmente ocurre muy a menudo en muchas partidas que el rival empieza ya con cartas directamente en juego y yo creo que hay algún rival que empieza directamente con un serpente generito de estos en mesa y entonces dices ¡ay Dios mío! en cuanto tenga 4 de maná estoy en problemas no tiene que pagar 10 por la primera serpiente porque muchas serpientes te va a poner al final y te va a poner los contadores de veneno con 10 contadores de veneno pierdes la partida automáticamente Sword of the Ages la espada de las edades o lo que sea a ver vale tampoco se ve mucho mejor en este dibujo por 6 artefacto entra en juego girada ¿vale? esta espada entra en juego girada y cuesta 6 de jugar es muy cara o sea el primer turno que la juegas no la puedes usar porque para usarla hay que girarla y sacrificarla y además sacrificar cualquier número de criaturas que controles vamos a ver está diciendo que tengo que pagar 6 esperar un turno sacrificar la espada y además criaturas vale pinta muy mal ¿vale? parece una carta muy mala hace X puntos de daño a un objetivo cualquiera donde X es la fuerza total de las criaturas sacrificadas de esta manera bueno al menos si tengo 20 criaturas de fuerza 20 en total pues ganas la partida de forma automática pero digo yo si has llegado a poner criaturas suficientes en mesa como para que merezca la pena utilizar esta espada no necesitas esta espada basta con que ganes con las criaturas que tienes en mesa ¿no? así que bueno lo de siempre otra de esas cartas carísimas y que normalmente van a ser inservibles prácticamente en la mayoría de las ocasiones Triassic el huevo triásico coste 4 artefacto con estas habilidades que podemos ver por aquí puede leer el texto de la izquierda como hemos venido haciendo todo el rato no sin antes mirar el dibujo original que se ve mucho más verdecito por todas partes y que aquí el color verde pues es prácticamente imperceptible vale entonces dice Antonio Jesús que la espada estuvo prohibida en algún momento ¿sí? yo no recuerdo que esta carta estuviese prohibida pero bueno me lo voy a apuntar y luego lo voy a mirar a ver a ver qué encuentro sobre eso de que estuvo prohibida y a ver qué es lo que pasa con esa carta a ver por qué pudo estar prohibida o qué es lo que le pasaba bueno a ver el huevo este puedes pagar 3 girarlo y poner un contador sobre él y luego dice que puedes sacrificar el huevo y elegir una de estas dos opciones ¿no? pero solamente puedes hacerlo lo de sacrificarlo para elegir una de estas dos opciones solo si tiene al menos dos contadores sobre él ¿vale? o sea lo juegas pagando 4 lo activas pagando 3 lo activas otra vez pagando 3 al turno siguiente y yo tendría dos contadores momento en el cual podrás sacrificar el huevo y elegir una de las dos opciones poner una criatura de tu mano en juego mira el menos aunque has invertido 10 de mana ¿vale? has invertido 10 de mana en poner una criatura de tu mano en juego además de ser un proceso lento 10 de mana o una criatura del cementerio al juego ¿vale? la carta tiene unos buenos efectos ¿cuál es el problema? que es muy cara cara de jugar cara de activar y encima lenta porque tienes que esperar dos turnos como mínimo para poder llegar a usar su habilidad así que bueno dos turnos no tres turnos o sea dos turnos no perdón sí dos turnos como mínimo el turno en el que la juegas si tienes otros tres ya puedes activarla y el siguiente turno que puedes volver a activarla y ya activas sus habilidades bueno su habilidad muñeca voodoo voodoodool 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 por seis artefacto dibujo ahí aquí se ve súper bien muy ampliado el dibujo muy ampliado el dibujo que podemos encontrar aquí de esta carta y la podemos ver bastante mejor pero bueno artefacto de coste seis vamos a ver la mayoría de artefactos que estamos viendo son bastante malos excepto el mirror universe y poco más ¿no? bueno dice al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador a la muñeca voodoo al voodoodool ¿vale? le pones un contadorcito o un pin counter como lo tradujes en esto si es que lo han traducido alguna vez al español que yo creo que nunca ha sido traducido en español al comienzo bueno mejor dicho al final del turno si está enderezada esta carta destruye la muñeca voodoo y hace x puntos bueno hace tanto daño como contadores pin tenga sobre ella ¿no? ah vale lo que pasa es que puedes pagar xx y girarla y hacer daño igual al número de pin counters de contadores sobre ella a cualquier objetivo donde x es el número de contadores vale entonces tú juegas la muñeca por seis y el mismo turno aunque no tengas maná puedes hacer que x sea igual a cero la giras y entonces haces espérate a ver x is the number ah vale vale no como no tiene contadores el primer turno xx es cero cero pero hace cero puntos de daño porque todavía no tiene contadores de esos ¿no? tienes que esperar el siguiente turno para poner el primer contador bueno voy a resumirlo más o menos lo que lo que hemos leído es lo que hace esta carta es tan lenta que aunque el efecto no es nada malo eso puede hacer x puntos de daño o cualquier objetivo igual el número de contadores que tenga que al final no la puedes usar y al final del turno si la dejas enderezada la tienes que sacrificar ¿vale? y hacer el punto los puntos de daño que puedes con ella la lentísima le hemos dado un poco de vueltas pero no hay forma de salvarla ¿vale? la batería de maná blanco lo mismo que todas las demás exactamente igual funcionamiento el mismo son muy malas y hemos acabado con los artefactos llegamos ya sí que sí a la recta final de la colección llegamos a las tierras 10 tierras nos quedan por analizar y bueno comenzamos con el Adventurer's Guild House el dibujo original sería este de aquí o este otro de aquí que se puede ver todavía más claro todavía más nítido es una tierra que no da maná había muchas tierras en estos años que no daban maná las tierras no las criaturas legendarias verdes que tú controlas tienen banding tienen agrupar con otras criaturas o sea que es una tierra que no da maná y da una de las peores habilidades de la historia del juego que es la de banding y la de agrupar así que es una tierra que malísima no hace prácticamente nada Cathedral of Serra la Catedral de Serra otra tierra que no da maná por cierto no son legendarias estas tierras como estamos viendo el dibujo de Mark Poole original es este y el que podemos ver en la carta es este otro ¿vale? no digo nada y lo digo todo dice que las criaturas blancas legendarias que tú controlas tienen agrupar o esta también de agrupar no me digas que hay una de cada color o sea una para las criaturas azules otra para las blancas que lo que da es agrupar solamente para las criaturas legendarias de ese color que tú controlas es un ciclo de 5 no me lo puedo creer son terribles esta es la blanca vale esta es distinta Hammerheim es una tierra que da mana rojo ¿vale? esta sí es legendaria esta sí que es una de las tierras legendarias que estábamos comentando antes el Hammerheim da mana rojo bueno o sea que al menos es casi como una montaña y luego además dice que quita todas las habilidades de cruzar tierras que una criatura pudiese tener ni tan mal o sea el Hammerheim esta es buena o sea es decir es una tierra en un mazo rojo en un mazo rojo te metes un Hammerheim y te va a dar mana rojo no te va a suponer ninguna pega y si te encuentras una tierra que cruce tierras o sea una criatura que cruce tierras se lo quitas sea la que sea sea cual sea la tierra que cruza mira pues dentro de lo que cabe esta es bastante jugable no pide nada es legendaria no metas cuatro en tu mazo ¿vale? pero te puedes meter una perfectamente y es como las tierras legendarias actualmente de estándar las tierras legendarias de Kamigoba ¿no? por meter una no vas a perder nada es un extra que te da es decente esta carta ¿no? aquí está Caracas Caracas es una de las 10 de las top 10 mejores tierras de la historia de Magic y es una tierra legendaria por cierto tal tierra legendaria es decir no puedes tener dos en juego ¿vale? si tienes dos en juego tienes que sacrificar una de las dos da mana blanco ¿de acuerdo? o sea es como una llenura y devuelve que todas las legendarias a la mano de su controlador y esto es brutal creo que Caracas durante muchos años fue bastante menospreciada o sea la carta es buenísima buenísima y durante muchos muchos años pues prácticamente no se jugaba y nadie la consideraba buena también es cierto que durante los años 90 y los 2000 había muy poquitas criaturas legendarias lo de la explosión de criaturas legendarias es más o menos a partir del 2010 que a día de hoy es que en todas las colecciones hay 50 criaturas legendarias entonces Caracas es una tierra que ha ido siendo mejor lógicamente cuantas más criaturas legendarias ha habido pero vamos es buenísima es buenísima no pide nada es como una llanura que te da mana blanco pero devuelve la mano criaturas legendarias con lo cual te vas a quitar todos los problemas gordos de criaturas legendarias que pueda jugar el rival que pueda reanimar el rival o cosas de ese estilo para enemitos o cosas del estilo vale aquí tenemos Mountain Stronghold que es la que le da le da banding le da agrupar a las criaturas legendarias rojas que tú controlas infame terrible el dibujo original al menos está chulo en la carta se queda muy apagado y el Pendelhaven otra tierra legendaria esta sí que es buena el Pendelhaven tierra legendaria que da mana verde por tanto llevar una copia de esta tierra pues tampoco te pide nada y lo que hace está bastante bien a una criatura que sea 1-1 le da más 1-2 así que muchos mazos verdes de criaturitas han aprovechado el Pendelhaven y de hecho el Pendelhaven estuvo en estándard en el bloque bueno en la colección bueno en el estándard de espiral del tiempo de Time Sparell y se jugó muchísimo en ese bloque en estándard podrían volver a reeditarla se jugaría bastante y no es una carta rota yo lo agradecería la verdad que me gustaría volver a ver en estándard el Pendelhaven es una carta muy chula muy carismática yo creo que mucha gente le tiene mucho cariño porque hacía que criaturitas pequeñitas pues fuesen un poquito mejores y al fin y al cabo pues era un bosque tampoco tampoco te pedía nada nada especial vale aquí tenemos el Seafarers Quaid que le da el banding le da el agrupar a las criaturas azules legendarias que tú controlas terrible el tabernáculo de Pendelveil otra tierra buenísima también legendaria oye sí que había unas cuantas tierras legendarias en esta colección no muchísimas creo que son 5 tierras que son legendarias en esta colección no habría muchos más que estas 5 si es que había alguna más en otras colecciones de esta época y una carta buenísima que ha crujido a cientos de mazos de criaturas por el mundo allá donde va es una tierra que no da maná al igual que otras que hemos visto antes que no da maná y que hace que todas las criaturas tengan en el mantenimiento un coste de mantenimiento de 1 vale si tú no pagas 1 por tu criatura tu criatura se muere automáticamente bueno la tienes que sacrificar mejor dicho entonces los mazos de criaturas o de jugar muchas criaturas se veían completamente asfixiados por esta tierra hacia esta vernáculo y ahora venga si tú juegas a criaturas cuantas criaturas vas a jugar porque cuantas más juegues más maná tienes que pagar cada turno así que al final agobiabas completamente asfixiabas al rival con simplemente jugar en tierra no tenías ni que jugar hechizos ni nada la pega es que no da maná lógicamente pero la carta es muy muy buena de las mejores tierras también de la historia vale tolaria que es la tierra legendaria que da maná azul y que lo que hace es que la criatura a objetivo pierde banding madre mía que triste le quita agrupar y bueno cualquier referencia a que hacen banding o que agrupan con ella o lo que sea hasta el final del turno vale pues la tolaria aunque tolaria sea un lugar muy mítico de magic y eso la que es la tierra tolaria pues no es demasiado buena le quita agrupar a criaturas eso sí es una isla si quieres simplemente es una tierra que da maná azul legendaria y luego tenemos Anjoli Citadel que es la tierra de estas que le da agrupar a tus criaturas legendarias en este caso de color negro dibujo de Mark Poole este sí que está chulo este dibujo quizás Mark Poole cuando dibujaba cuando dibujaba cosas que no fuesen criaturas o que no fuesen fondos los dibujos que hacía estaban bastante mejor realmente yo creo que Mark Poole era especialmente bueno con estas cosas con edificios y cosas así y para terminar la colección de Legends una de las mejores y más poderosas colecciones de todos los tiempos tiene muchísima morralla porque son 310 cartas de las cuales 200 son pura morralla pero luego tiene otras 100 cartas muy pero que muy buenas ¿no? bueno pues tenemos a Urborg ni más ni menos que la tierra Urborg tierra legendaria que da mana negro y que podías girar para que una criatura perdiese dañar primero o cruzar pantanos por tanto tampoco era buena y con esto terminamos el análisis de Legends colección de junio de 1994 muy larga nos ha llevado 6 horas y media prácticamente a analizar esta colección he intentado ir rápido sobre todo en esta parte final de las criaturas legendarias los artefactos y las tierras y espero que lo hayáis pasado súper bien que lo hayáis disfrutado tanto como yo sobre todo en esta colección creo que más que nunca me he parado a ver todos los dibujos cosa que no he hecho prácticamente nunca en ninguna otra colección nos hemos parado a ver todos los dibujos pero eso muchas gracias Kaiser y bueno muchas gracias a todos a Roger a todos los que estéis por ahí por el chat que habéis estado todo este rato así que no tiene 20 cartas que son buenas dice Saqueops bueno puede ser que a día de hoy de todas las que tenía ya solo 20 de ellas se puedan considerar realmente buenas ¿no? pero sí como dice el paquete en el chat auténticas joyas de mágica o sea cartas que a lo mejor ya no son buenas pero que las ves y las recuerdas porque o fueron buenas en su momento o porque a nivel dibujo o historia o lore o lo que sea tenía algo mágico algo especial sobre todo magia es lo que tiene esta colección mucha magia en cuanto a muchas muchas cosas pedazo de colección yo la he disfrutado muchísimo la recordaba más poderosa pero es que es que Legends Legends no es tan poderosa como fueron Arabian Nights o Antiquities estamos ahí un poco confundidos yo también pensaba que Legends era mejor y Legends es de las del bloque ese de las tres primeras expansiones de Magic que fueron Arabian Nights Antiquities y Legends es la más floja de las tres floja entre comillas es que Arabian Nights tenía 78 cartas y había joyas ahí en solo 78 cartas o sea a nivel proporción era tremenda y luego Antiquities yo creo que Antiquities ya sí que tenía 300 cartas y tenía montones de este caso súper importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!